Las mascotas de los últimos días son los Reyes 631-660 Zorro Novelas Ligera Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad Agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón Muchas gracias Capítulo 631 Chen Fen evoluciona Mundo espiritual La proyección de Chen Fen es como la de un dios, en todas partes, y puede ver la impactante batalla entre no Y el viejo simio supremo desde cualquier ángulo La batalla entre los dos comenzó desde el día en que salió el sol y duró un día completo Cuando se puso el sol, finalmente alcanzó su clímax Vi a los dos estallar con todas sus fuerzas y atacar con todas sus fuerzas Con un estallido, una energía majestuosa e incomparable explotó, y todo el monte Tai explotó, y una enorme onda expansiva arrasó, alisando todo en el suelo Ya fueran montañas, colinas, árboles, ríos... Toda la vida, todos desaparecieron bajo este golpe, dejando solo un páramo estéril lleno de agujeros Los dos bandos de la batalla finalmente se separaron, no Fue golpeado en el corazón por el viejo simio supremo y huyó hacia el oeste Y el pecho del viejo simio supremo también dejó una herida aterradora La furiosa energía maligna seguía tratando de corromper por completo todo su cuerpo Pero una bola de luz verde floreció de la palma del viejo simio supremo, presionándola, la energía maligna la reprimía Esta es la fuerza vital Chen Feng abrió los ojos de repente y una fina capa de sudor apareció de repente en su frente Desde que fue ascendido a un evolutivo de 7 estrellas, no ha estado tan nervioso durante mucho tiempo Usando el poder mental para restaurar la batalla entre no Y el viejo simio supremo, la carga es realmente muy pesada, pero las recompensas también son bastante ricas Si Chen Feng comienza de deducir el poder de la vida ahora, seguramente lo deducirá hasta aproximadamente el 80% Pero Chen Feng no está satisfecho con esto, tiene ambiciones aún mayores, el poder de la vida debe llegar al 100% Ven otra vez Los ojos de Chen Feng brillaron, esta vez, iba a dar un paso más, Wan Kwan, ven y ayúdame Wow Wan Kwan se confesó a las otras mascotas, se apresuró a regresar con el dueño, liberó todo su poder espiritual y se lo dio al dueño para que lo usara Por un momento, el enorme poder espiritual de Chen Feng, Bon y y Wan Kwan se fusionó en uno Este tipo de poder debería ser invencible en la tierra Chen Feng cerró los ojos y comenzó la segunda repetición Auge No Y el viejo simio supremo lucharon juntos nuevamente Pero esta vez, Chen Feng no eligió mirar desde la perspectiva de Dios, sino que proyectó su propio cuerpo en él y se unió al grupo de batalla Guerra Chen Feng golpeó a un dragón gigante con energía púrpura, rugió y atacó a las dos potencias supremas al mismo tiempo ¿Quién? El rugido del dragón Ziki hacia los nueve cielos era tan poderoso que incluso las potencias como no Y Lao Yuan no se atrevieron a enfrentarlo de frente Lo evitaron de izquierda de derecha y luego lanzaron instantáneamente un ataque combinado contra Chen Feng Deja de decir tonterías Lucha Chen Feng rugió y subió a su encuentro En esta batalla, el cielo se derrumbó, no sólo toda la provincia de Aida y fue arrasada hasta los cimientos, sino que incluso el mar adyacente se secó, empujado hacia atrás varios cientos de metros, tal poder es simplemente aterrador Deducir la batalla de las tres potencias de nivel supremo le pondría demasiada carga mental Incluso con la ayuda de existencias de nivel monstruo como Bonnie y Wang Kuan, sería difícil para Chen Feng deducir el resultado final Cuando se dedujo hasta el límite, sólo vio que la vida de No Fue cortada, la vida del viejo simio pendía de un hilo y él mismo estaba cubierto de sangre Llamada, Chen Feng abrió los ojos de repente Esta vez, todo su cuerpo estaba empapado en sudor, como si realmente hubiera experimentado una gran batalla Incluso Wang Kuan a sus pies, y Bonnie lejos en el monte Targón, estaban un poco débiles Sin embargo, en este momento, también era el mejor momento para que Chen Feng dedujera el poder de la vida Una vez perdido, nunca más volverá ¡Levántate! Chen Feng golpeó su palma hacia abajo, y una plataforma de, metros de altura se levantó repentinamente del suelo, sosteniéndolo Sentado erguido en la plataforma, Chen Feng también liberó toda la sangre que había absorbido de los ocho reyes celestiales La analizó exhaustivamente y trató constantemente de imitar el poder del viejo simio supremo para hacer correcciones Enfoque de dos frentes, comenzó a devorar y deducir el poder de la vida Retumbando, la tierra comenzó a rugir y el mar comenzó a rugir El poder de la vida, como la tierra, el agua, el fuego y el viento, es el poder original del mundo En el proceso de nacimiento, todos los seres supremos sentirán sus corazones En un gran árbol en el oeste, el viejo simio supremo se estaba recuperando con los ojos cerrados Nueve décimas partes de la energía maligna en su pecho habían sido expulsadas, dejando sólo el último rastro de maldad Pero en el momento crítico, de repente abrió los ojos, lleno de incredulidad ¿Quién es? También ha dominado el poder de la vida Después de pensarlo un poco, ya tenía una respuesta Debe ser ese humano llamado Chen Feng Debería estar en el sitio original del monte Tai ahora Es verdaderamente un genio e incomparable que puede deducir el poder de la vida Sin embargo, pronto, el rostro del viejo simio mostró un destello de alegría El poder de la vida en el mundo es el más fuerte en este momento ¿Por qué no lo uso para disolver por completo el veneno de la energía maligna en mi cuerpo? Y... El sitio original del monte Tai En la plataforma alta, una explosión de energía púrpura se elevó del cuerpo de Chen Feng Deduciendo el poder de la vida, y estaba en la última coyuntura Noventa Sólo queda el último uno por ciento, que también es el paso más crítico Con toda su energía, Chen Feng giró el astrolabio con todas sus fuerzas y se escuchó un clic Cien por ciento Inmediatamente, la fatiga de todo el cuerpo de Chen Feng se eliminó y Bajo el alimento del poder de la vida, todo su cuerpo se renovó por completo Este es el poder de la vida, realmente es un poder poderoso que puede ascender al Supremo Los ojos de Chen Feng se abrieron y la luz brilló intensamente El astrolabio que giraba locamente en el mar de la conciencia también se detuvo Además de las tres habilidades principales originales de tragar, energía frontal y tierra Agua fuego viento, se agregó una nueva habilidad principal control de vida Llamada, entre el cielo y la tierra, un poderoso ki se reunió de repente, formando un enorme vórtice, y finalmente se reunió en el cuerpo de Chen Feng En este momento, avanzó oficialmente a un evolutivo de ocho estrellas Las mascotas sintieron el estado del maestro, y todas se apresuraron a regresar desde la distancia Llegaron a la plataforma y corrieron alrededor del maestro Feng, felicitaciones Incluso Bonnie vino a felicitar con su fuerza mental Ding Se detecta que la nueva habilidad del anfitrión se puede integrar con este sistema, ¿está integrado? Instó el sistema Fusión Chen Feng estaba esperando este momento Convergiendo, el progreso actual es del 30%, una barra de progreso apareció nuevamente en la interfaz del sistema, y la fusión continuó desde el 30% anterior 45%, 50%, 75%, 100% Ding La fusión está completa La barra de progreso desaparece, aparece el libro ilustrado de animales mágicos, las páginas del libro se pasan automáticamente y aparece una nueva habilidad Catálisis de línea de sangre Habilidad activa, consume una cierta cantidad de puntos de línea de sangre, permite que las mascotas contratadas sin líneas de sangre mágicas generen líneas de sangre de artefactos y pueden especificar las líneas de sangre correspondientes cuando las líneas de sangre evolucionan Esto es Los ojos de Chen Feng se iluminaron Esta nueva habilidad es equivalente a especificar la dirección de evolución de una nueva mascota Por ejemplo, un caballo puede elegir evolucionar hacia un unicornio, o puede elegir evolucionar hacia un pegaso sagrado, eliminando la aleatoriedad anterior En cierto sentido, Chen Feng está un paso más cerca del creador Muy bueno, muy poderoso ¿Eh? De repente, Chen Feng sintió algo en su corazón y arqueó las cejas levemente Justo después de que Chen Feng condensó el poder de la vida, hubo una fuerza en las profundidades del sitio original del monte Tai, como si la hubiera sentido ¿Qué fuerza vital tan fuerte? Esta fuerza es tan fuerte que incluso la expresión de Chen Feng cambió de repente ¿Cómo debería decirlo? La fuerza actual de Chen Feng, mirando al mundo entero, definitivamente está abrumando al mundo Es concebible cuán aterradora es la energía que puede sorprenderlo No solo Chen Feng, sino incluso Van Kuan, Dal Bai, etc. Lo sintieron y miraron el suelo bajo sus pies con sorpresa Un poder de vida tan fuerte debería ser la esencia de las ruinas antiguas Me temo que el viejo simio supremo también usó este poder para convertirse en una existencia suprema paso a paso Chen Feng pensó detenidamente y se dio cuenta de algo La cosa en el suelo parece estar llamándome En ese caso, seguiré la tendencia y la sacaré para ver qué es El gusano de arena emperador es el mejor cavando el suelo Pero es una lástima que Dilon no esté cerca en este momento Pero no importa, Chen Feng activa tierra agua fuego viento El poder de la tierra, puede separar directamente la tierra y sacar esa cosa Levántate Vi a Chen Feng enganchando sus cinco dedos Y hubo un estallido de vibraciones espesas desde las profundidades del suelo El suelo se avarietó y gradualmente apareció un agujero con un diámetro de aproximadamente dos metros Extendiéndose hasta una profundidad de mil metros bajo tierra Sua un pilar de luz verde esmeralda salió primero, directamente hacia el cielo Exudando una fuerte vitalidad, y después de un tiempo, un grupo de cuerpos de energía también se elevó y flotó Cuando apareció en el suelo, ramas y brotes brotaron en la tierra rota y seca, la tierra rejuveneció Esto es Chen Feng activó el ojo de la realidad y pudo ver directamente la verdad en el interior a través de la capa exterior de este cuerpo de energía, que resultó ser una fruta con forma de balón de fútbol Con un poder tan grande, esta fruta está calificada para ser llamada la fruta de la vida Chen Feng reflexionó, pensando en cómo lidiar con esta fruta de la vida No hay duda de que esta fruta está enviando activamente fluctuaciones de energía, lo que llevó a Chen Feng a sacarla del suelo De lo contrario, se puede mantener en el suelo de manera discreta En otras palabras, existe una relación entre ellos ¿Quieres ser mi fuerza, dejar que te lleve a ver el mundo y esparcir tu fuerza vital? Chen Feng intentó con su conciencia Una ola de conciencia que representaba la afirmación regresó Está bien, si ese es el caso, entonces ayúdame Chen Feng extendió su mano y señaló, y la luz misteriosa detrás de él pareció abrir un mundo Las flores florecieron y cayeron, las nupes rodaron y las nupes se relajaron Y una luz violeta salió disparada de las yemas de sus dedos, vertiéndose en el cuerpo de energía verde esmeralda del fruto de la vida Llamada, el fuego furioso de la vida arde Chen Feng quería usar su energía frontal para refinar este fruto de la vida y transformarlo en su propio poder Tan fuerte Este fruto de la vida nació hace decenas de miles de años y se ha fortalecido y condensado continuamente durante mucho tiempo No es fácil refinarlo de una sola vez Incluso con el nivel de cultivo actual de Chen Feng, es extremadamente difícil refinarlo En la luz profunda detrás de él, el vasto mundo se está encogiendo rápidamente Y sólo queda uno de los innumerables continentes, convirtiéndose en una montaña, un río, una piedra y una mota de polvo Sin embargo, cuando se encoge hasta el más mínimo detalle, de repente se ilumina, se vuelve ilimitado y evoluciona hacia un universo Un mar de estrellas y miles de estrellas parpadeantes El extremo de lo micro es lo macro Un polvo, un mundo, una flor, el cielo El fuego de la vida ardía y esa fruta se estaba refinando poco a poco, transformándose en el poder de Chen Feng En el mar de estrellas que emergió detrás de él, las estrellas se encendieron una a una Y cada vez que una estrella se encendía, representaba que la fuerza de Chen Feng se había vuelto más fuerte Después de dos horas completas, esta fruta de la vida finalmente se refinó en aproximadamente un tercio Y la fuerza vital que se desbordó durante el proceso de refinación ha nutrido la tierra con un radio de cientos de kilómetros Como si la tierra volviera a la primavera, el verde tierno llamativo está tratando de salir del suelo Retumbando, incluso los fenómenos celestiales se vieron afectados Después del trueno, cayó la lluvia primaveral tan preciosa como el aceite, nutriendo todas las cosas Incluso Wang Quan, Dabai, Xiaozi y Yuyin rodearon a Chen Feng, absorbiendo el poder desbordante de la vida Y fortaleciendo de manera estable su propia fuente de vida y poder de sangre La energía contenida en esta fruta de la vida es realmente demasiado vasta A mitad de camino de refinación, Chen Feng sintió que la energía que había absorbido había llegado al límite Su poder vital es más de diez veces mayor que antes, e incluso superó al viejo simio supremo Pero aún le falta la comprensión de las reglas de este poder Cuando abrí los ojos, de repente me di cuenta de que el mundo que me rodeaba era completamente diferente Era verde por todas partes, la vegetación era exuberante y llena de vitalidad E incluso habían aparecido algunos árboles pequeños Jungla Y a su lado, el estado de las cuatro mascotas parecía haber llegado a un punto crítico El corazón de Chen Feng se conmovió y rápidamente abrió el libro de ilustraciones Efectivamente, las páginas de las cuatro mascotas estaban todas iluminadas Lo que significaba que estaban a punto de evolucionar ¿Cuatro mascotas evolucionan al mismo tiempo? Esta es realmente la primera vez Si es así, ¿por qué no contribuyó a las llamas y a golas una por una? Chen Feng retiró los dedos y estiró los brazos, y el mundo estelar detrás de él inmediatamente comenzó a girar El refinamiento de la fruta de la vida también fue absorbido por el mismo y transformado en el suministro de cuatro mascotas Este movimiento es simplemente un golpe de genialidad Cada una de estas cuatro mascotas tiene sangre antigua, y Wang Kuan incluso supera la existencia de sangre antigua Davai es el cuerpo de una bestia sagrada, y su capacidad de carga para el poder de la vida es incluso mejor que la de Chen Feng Bajo el refinamiento total de Chen Feng, tomó cuatro horas, y la mitad de las frutas de vida restantes se integraron completamente en los cuerpos de estas cuatro mascotas Por un tiempo, el mundo tembló Cuatro mascotas evolucionan al mismo tiempo Las cuatro páginas del libro ilustrado de animales fantásticos estallaron en una luz deslumbrante al mismo tiempo, y el contenido de las páginas también comenzó a cambiar El tigre blanco se encuentra en el lado oeste y es el primero en comenzar a cambiar Como rey de las bestias, si no me muevo primero, ¿quién se atreve a moverse? El llamado viento sigue al tigre y la nupe sigue al dragón Al mismo tiempo que Davai comenzó a evolucionar, estalló una ráfaga de viento que se dirigió hacia Jutian En el suelo, innumerables genjinki con forma de espada se levantaron, bailando salvajemente alrededor de Davai, formando un dominio inviolable El nivel de linaje actual de Davai es 5, y la especie de linaje es un tigre blanco joven Después de la evolución, será promovido a un tigre blanco adulto Crujido Los huesos de Davai sonaron fuerte y su cuerpo creció aún más, hasta que alcanzó una longitud total de 20 metros antes de detenerse Todo su cuerpo exudaba el aire de un rey sagrado, orgulloso y majestuoso Al recordar la aparición del pequeño gato de leche cuando Davai acaba de despertar la sangre del tigre blanco Realmente parecía que había pasado una vida, no podía creer que fuera el mismo tigre Y directamente frente a Davai, la visión del cielo y la tierra provocada por la evolución de Xiaozi no es inferior en absoluto Las nupes de tormenta se elevaron en el cielo, cayeron miles de truenos purpúreos y se construyó una prisión de truenos alrededor de Xiaozi para que ella la condujera El nivel de linaje de Xiaozi ya ha alcanzado el nivel 6, y esta evolución, el nivel de linaje incluso ha alcanzado el aterrador nivel 7 Y en el libro ilustrado de animales fantásticos, un cuervo con un nivel de linaje 7 evolucionará en cuervo de alas de trueno Esto también hizo que Chen Feng sintiera mucha curiosidad.Queriendo saber qué tan poderoso será el Fénix Púrpura de nivel 7 Sin embargo, Chen Feng ni siquiera tuvo tiempo de mirar las páginas del libro Aunque la evolución de Xiaozi no es tan vigorosa como la del escorpión, es bastante extraordinaria Vi un rayo de luz disparándose directamente al cielo en el cuerno solitario, y las 5 colas de leopardo bailaron sin parar detrás de él Cada vez que se movían, la pradera detrás de ellos los seguía Bailando, el impulso es asombroso El nivel de linaje actual de Xiaozi es 5, y el tipo de linaje es... Feroz Cuando evolucione al nivel 6, se convertirá en una cola fantasmal, y las 6 colas de leopardo se transformarán en una forma sombría Poderoso La evolución de las tres grandes bestias, Dabai, Xiaozi y Yowin, ha llegado a su fin La vitalidad del cielo y la tierra fue atraída locamente, reunida aquí y fusionada con los cuerpos de los tres Por un momento, este lugar pareció ser el centro del mundo Sin embargo, este incidente está lejos de terminar Cuando se completó la evolución de los tres hermanos menores, la evolución de Wang Quan acaba de progresar hasta la etapa intermedia Y en comparación con la magnificencia de los tres hermanos menores cuando evolucionaron, Wang Quan, el jefe, era mucho más discreto Una presencia que era más oscura que la oscuridad envolvía a Wang Quan, como si aislara todo el espacio del mundo Lo que Chen Feng no sabía era que sólo la mitad de la energía de la fruta de la vida que acababa de refinar había sido absorbida por las tres grandes bestias A saber, el tigre blanco, mío y feroz, mientras que el propio Wang Quan había absorbido la otra mitad Una cantidad tan grande de energía se reunió en ese espacio oscuro Chen Feng y Wang Quan tenían una conexión espiritual, y él era el único que podía sentir los cambios en Wang Quan a través de la misteriosa oscuridad Esto está realizando una conversión de energía Lo que sorprendió a Chen Feng fue que, a diferencia de las otras tres mascotas, Wang Quan no absorbió directamente el poder de la vida Sino que primero lo transformó en el poder de la oscuridad antes de absorberlo Además, en este proceso, la eficiencia de la conversión de energía es extremadamente alta y la tasa de consumo es sólo del 1% Esto es simplemente increíble Chen Feng se puso nervioso Esta vez, no sabía qué tipo de linaje evolucionó Wang Quan Ui Darvai, Xiaoxi y Yowin también sintieron la solemnidad de la atmósfera Se calmaron, se concentraron y esperaron a que su jefe Wang Quan evolucionara nuevamente Los tres chicos se comunicaban constantemente entre sí mientras miraban Dime, ¿cómo se verá el jefe Wang Quan después de que evolucione? ¿Se volverá muy aterrador? Preguntó Yowin TCH, ¿puede ser más aterrador que tu apariencia? Cuando vi tus cinco colas, sentí un escalofrío en todo el cuerpo Darvai salió frenéticamente Con la fuerza del jefe de Wang Quan, no se preocupa por su apariencia durante mucho tiempo Tal vez se deje llevar y desarrolle algunas apariencias extrañas Los pensamientos de Xiaoxi son aún más libres En este momento, el grupo de energía que era más oscuro que la oscuridad finalmente cambió Extendiéndose gradualmente como una cáscara de huevo rota Inmediatamente después, un par de enormes alas voladoras negras se extendieron desde él Cubriendo casi todo el cielo, y cada vibración extendió la oscuridad a lugares más lejanos Pero después de sólo vibrar tres veces, se retrajo rápidamente Pero el asombro de ese momento ha quedado profundamente impreso en la conciencia de todos los presentes La oscuridad se disipó y Wang Quan salió de ella Desde afuera, Wang Quan no parecía ser diferente Todavía estaba a la altura de la cintura de Chen Feng Y la forma de su cuerpo parecía ser más vigorosa Con músculos aerodinámicos que eran discretos pero poderosos El color del pelaje de todo el cuerpo se ha vuelto del negro más puro Pero lo extraño es que no se ve oscuro, sino que tiene una sensación deslumbrante Es demasiado poderoso, es demasiado poderoso Si lucho contra el jefe Wang Quan, sospecho que ni siquiera podré hacer tres movimientos Dijo Yu-In ¿Tres trucos? No seas ridículo, ese soy yo, sólo puedes hacer un truco como máximo Davai continuó atacando con una lengua viciosa Ustedes dos, tengan cuidado El jefe Wang Quan está aquí, no me arrastren si quieren morir Dijo Xiao Xi nerviosamente Chen Feng miró a Wang Quan y, por alguna razón, había una pizca de angustia en sus ojos Se puso en cuclillas frente a Wang Quan, acariciando la cabeza de Wang Quan con ambas manos ¿Quieres luchar contra todos los seres vivos junto conmigo? Está bien, lucharemos juntos Ve hasta el final ¿Y yo? De repente, sonó la voz de Bonnie ¡Ay! ¡Ay! ¡Chirrido! Davai, Joey Ignis y Aozzi también expresaron sus opiniones uno tras otro ¡Ja ja ja! Chen Feng soltó una larga carcajada Sus ojos instantáneamente se volvieron extremadamente firmes ¡Está bien! Reconstruyamos el mundo juntos Las cuatro mascotas han evolucionado Chen Feng convocó el libro ilustrado de animales mágicos y los miró uno por uno El nivel de linaje de Wang Quan es 7 y aún se desconoce el tipo de linaje Una nueva habilidad, conversión de energía Puede convertir cualquier tipo de energía en el poder de la oscuridad y el poder de la vida Linaje Davai nivel 6 Tigre blanco adulto Nueva habilidad, montañas y ríos Como una bestia sagrada, puede cambiar la forma de las montañas Cambiar la tendencia de los ríos e incluso cambiar el aura del mundo Un movimiento estratégico absoluto El linaje de Xiaozi es de nivel 7 Thunderwing Dawn, con una nueva habilidad Thunderwing está en el cielo Puede absorber todos los elementos del trueno con sus alas Y condensarse en el trueno del cielo más poderoso de un solo golpe El linaje del fantasma es de nivel 6 Cola fantasmal, una nueva habilidad Golpe de cola fantasmal Usando la cola que se convierte en una forma fantasmal para atacar en fila Atacando tanto los niveles físicos como espirituales al mismo tiempo Cada una de estas cuatro mascotas principales es una existencia que puede valerse por sí misma Aparte de Wang Quan, las otras tres Supremes de cabeza tienen el poder de luchar En cuanto a las palabras de Wang Quan, Chen Feng creía que las doce Supremes también tendrían que inclinarse El refinamiento finalmente se completa Chen Feng exhaló, mirando la exuberante tierra bajo sus pies No pudo evitar suspirar lo poderoso que es este fruto de la vida Incluso en la antigua civilización evolutiva, este fruto de la vida es absolutamente extraordinario Y debe haber una historia detrás de él, pero Chen Feng lo desconoce Dejando a Idai, Yanjin está a poca distancia Una vez estuvo el núcleo de Waxia El padre de Chen Feng fue al norte con el ejército y se retiró a Yanjin Sin embargo, después de ingresar a la frontera de Yanjin Chen Feng obtuvo una información asombrosa en varios pequeños lugares de reunión Hace aproximadamente medio año, los cambios drásticos en Yanjin Ya sea oficial o militar, eran cosa del pasado Sobre la base del equipo original, el liderazgo ha sido reemplazado por evolucionistas Después de que Chen Feng escuchó la noticia, sintió que debía estar el dios maligno Escarlata Ya detrás de él Pero no importa, con la fuerza actual de Chen Feng, es suficiente para dominar el mundo Y frente a cualquier conspiración, puede simplemente empujarlo hacia arriba Y, fuera del centro de la ciudad de Yanjin, se alza un enorme muro con una altura de metros En realidad, es un muro de hierro y un muro de cobre Debería haber sido construido por el poder de todo el país en los primeros días del fin del mundo En lo alto de la muralla, había soldados con uniformes grises Todos ellos concentrados y alertas ante cualquier situación De repente, todos los soldados se quedaron con los ojos muy abiertos Mirando hacia el sur con incredulidad En el horizonte, cuatro animales mágicos que sólo aparecían en mitos antiguos y mundos de fantasía Se acercaban paso a paso, y en el lomo de ese enorme tigre blanco, parece haber, un humano de pie ¿Quién diablos es ese? Esa persona era naturalmente Chen Feng Las tres antiguas bestias sagradas, Witte Tijer, Mio y Lide, exudan una fuerte coerción de cada una de ellas Y su aura es tan fuerte que se eleva directamente al cielo Al reunirse en este momento, el aura es aún más abrumadora Esto sin contar al discreto e introvertido Chen Feng y la mascota principal de Wang Quan Una vez que los dos dejen de respirar, los guardias a decenas de millas de distancia pueden no poder quedarse quietos ¿Quién, detente? O abriremos fuego Sin embargo, en las murallas de la ciudad interior de Yang Jing, después de todo, están los luchadores más elitistas de Tianxiari En este momento, reprimieron a la fuerza el miedo en sus corazones y levantaron sus armas una tras otra, apuntando a Chen Feng Sin embargo, Chen Feng hizo oídos sordos, como si no lo escuchara, y aún así impulsó a Davai hacia adelante Capitán, ¿qué debemos hacer? En el muro alto, el rostro del viceequipo estaba pálido, había perdido la cabeza y se volvió para mirar al capitán Cuando las personas se encuentran con problemas que no pueden resolver por sí mismas, siempre están acostumbradas a confiar en los demás Las manos del capitán también temblaban levemente, luchando y vacilando en su corazón Durante este tiempo, Chen Feng no dejó de avanzar y ya había entrado en su rango Fuego No importa quién sea, si traspasas el mundo, te matarán Finalmente, el capitán finalmente tomó una decisión y dio una orden ¡Bum! 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 En la muralla de la ciudad, se dispararon armas Estos soldados estaban probados en batalla Aunque estaban aterrorizados, una vez que recibieron la orden, abrieron fuego sin dudarlo Jeje, todavía estoy decidido y no he perdido la cara de Waxia En la espalda del tibre, Chen Feng sonrió levemente y levantó la mano, como si el tiempo se detuviera Todo el fuego de artillería se detuvo frente a él ¿Qué? En la muralla de la ciudad, todos los soldados estaban conmocionados, increíble Por el contrario, los evolucionistas como el capitán y el vicecapitán están relativamente tranquilos La otra parte debe ser un evolucionista de nivel super alto No es sorprendente tener tal poder Sin embargo, justo cuando el capitán estaba a punto de ordenar que siguieran disparando Su rostro cambió de repente, ¿qué? Con un movimiento de los dedos de Chen Feng, todas las armas en la muralla de la ciudad se deformaron al mismo tiempo Ya sea la lanza larga en su mano o el cañón que estaba en la pared Todos se retorcieron en formas retorcidas, completamente inútiles Una distancia tan larga, para poder hacer tal cosa, la habilidad de esta persona es demasiado poderosa Incluso el cañón de acero se dobló en un instante Si quiere nuestras vidas, es sólo una cuestión de pensamiento Por un momento, el rostro de todos estaba pálido, temblando por todas partes y sus manos y pies estaban rígidos Vieron a Chen Feng caminar bajo el muro alto con las cuatro mascotas divinas Y nadie se atrevió a moverse Ahora, podemos comunicarnos con calma Chen Feng extendió las manos y dijo con una sonrisa En la pared, todos temblaron y sus armas fueron destruidas por ti ¿A esto se le llama paz mental? No es tan malo tener un amigo de lejos De repente, una voz enérgica vino desde el interior del muro alto Y todos los soldados en la parte superior del muro sacudieron la cabeza y dijeron emocionados Es Lord Wukin Chen Feng también arqueó las cejas levemente La voz era muy fuerte, casi como el maestro del salón del águila divina Fue interesante Antes de que terminaran las palabras Un rayo de luz blanca voló desde el interior de Yanjin y aterrizó en el muro alto Era un joven de unos treinta años Vestido de blanco, elegante pero no frívolo Sensación madura y tranquila Pero incluso si fuera este hombre Cuando vio la parte inferior de la muralla de la ciudad No solo había un misterioso hombre de cabello negro Sino también un tigre blanco Un gran pájaro morado Un leopardo de un cuerno de cinco colas Y un desconocido pero más después del misterioso perro grande También se sorprendió un poco y no habló por un tiempo Después de un tiempo, dijo Me encontraré con Wukin en el próximo mundo No sé tu nombre de mayor ¿Cuál es el motivo de venir a mi reunión mundial? Chen Feng sonrió levemente Eres bueno, mi nombre es Chen Feng y soy el dueño de la ciudad del fin Estoy visitando Yanjin hoy y quiero charlar con el dueño de Tianxiaui y hablar sobre asuntos importantes Con la fuerza actual de Chen Feng, no necesitaba hacer ningún truco y pidió directamente ver al jefe de la otra parte ¿Ciudad del fin? Wukin se sorprendió de nuevo, obviamente nunca había oído hablar del nombre antes Nuestro Tianxiaui enfatiza que el mundo es público y está administrado por un comité de siete miembros No hay un solo maestro, o en otras palabras, todos son maestros Manejaré la ley y el orden de Yanjim en el mundo, si tienes algo que decir, dímelo ¿Tú? Chen Feng levantó los ojos, estiró un dedo y lo sacudió Me temo que no estás calificado ¿Qué? La cara de Wukin se puso roja en un instante Desde que se convirtió en el octavo miembro de Tianxiaui, nunca lo han subestimado de esta manera, y no puede evitar explotar De repente, una fuerza invisible descendió del cielo y reprimió directamente a Wukin, casi haciéndolo incapaz de moverse ¿Qué está pasando? Wukin se sorprendió y de repente pensó en una posibilidad, miró a Chen Feng con incredulidad ¿Podría ser él? Adivinaste bien, dijo Chen Feng directamente lo que Wukin estaba pensando Quiero que te calmes, para que no hagas nada estúpido, si eso sucede, el alto muro que has trabajado tan duro para construir puede dejar de existir Chen Feng lo restó importancia, pero Wukin escuchó cada palabra como un trueno Demasiado pequeño Comparado con el poder que poseía el hombre frente a él, era realmente insignificante Señor Chen Feng, espere un momento, informaré al comité de inmediato La actitud de Wukin se suavizó considerablemente La forma más fácil de ganarse el respeto de los demás es mostrar una gran fuerza No es necesario, ya estoy aquí Justo cuando Wukin estaba a punto de irse, una figura voló desde el centro de la ciudad Un paso por delante de su voz, y aterrizó en la muralla de la ciudad Tan pronto como apareció esta persona, todos en la muralla de la ciudad, incluido Wukin, se inclinaron solemnemente Comandante Lee A diferencia de los vítores cuando vi a Wukin antes, cuando apareció esta persona, todos no tenían nada más que respeto Es como si el primero fuera una estrella ídolo, mientras que el segundo es un líder en una posición alta Entonces, ¿eres uno de los siete miembros del comité? Chen Feng también estaba mirando a esta persona No hay duda de que el aura de esta persona es muy poderosa, muy superior a la de Wukin Incluso ha alcanzado un nivel evolutivo de seis estrellas Definitivamente es una superpotencia que puede dominar un lado Incluso si destaca al supremo, puede sobrevivir Exactamente, Lee Fang Wei, uno de los siete miembros del comité de Tianxiaui, ha oído hablar del nombre del señor Chen Feng durante mucho tiempo, y verlo hoy realmente merece su reputación ¿He escuchado un nombre durante mucho tiempo? Es cierto Chen Feng se rió Esto es naturalmente cierto Incluso en la ciudad de Yanjing, sé que la ciudad del fin del jefe Chen ya ha ocupado muchos lugares de reunión dentro del río Weie, y la construcción del pico Husen se ha vuelto mucho más poderosa que nuestro Tianxiaui Lee Fang Wei en las tranquilas palabras, se han revelado las capacidades de inteligencia de Tianxiaui Oh! Incluso Chen Feng se sorprendió un poco El jefe Chen ha venido de lejos y el mundo naturalmente lo recibirá con agrado, pero tengo una solicitud insensible Lee Fang Wei adoptó una postura muy baja La mascota de guerra del señor Chen Feng es realmente demasiado poderosa Si entra en Yanjing, me temo que causará conmoción entre la gente común ¿Podemos esperar fuera de la ciudad primero, mientras el jefe Chen entra solo a la ciudad? Sí Chen Feng sonrió y estuvo de acuerdo Wang Wang, llévalos a descansar y espera mi orden Chen Feng no ocultó lo que Lee Fang Wei y los demás querían decir Saltó del lomo de tigre de Davai, le dio una palmada en el hombro a Wang Wang y dijo directamente Wang 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 rugió y ordenó a las otras tres mascotas que se dispersaran En la muralla de la ciudad, todos se sorprendieron y todos fueron inesperados Pensaron que el tigre blanco gigante debajo de Chen Feng era su mascota más fuerte, o ese gran pájaro morado Pero no esperaban que el perro grande más improbable fuera la mascota más confiable de Chen Feng Por un momento, Chen Feng se quedó solo Sin embargo, el aura que emanaba de su cuerpo no había disminuido en absoluto, y sonrió a la muralla de la ciudad ¿Puedes invitarme a entrar ahora? ¿O necesitas que vuele solo? Por supuesto que no Lee Fang Wei dijo apresuradamente ¡Rápido, abre la puerta de la ciudad y da la bienvenida al jefe Chen a la ciudad! Sí Los soldados estuvieron de acuerdo de inmediato La gruesa puerta de la ciudad se levantó lentamente, haciendo un crujido, y parecía que no se había abierto durante mucho tiempo Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de la boca de Chen Feng, atravesó la puerta de la ciudad y entró En el momento en que entró en el centro de la ciudad de Yanjing, Chen Feng también sintió una sensación de historia pesada Este lugar ha sido el centro político de China durante cientos de años y parece haberse condensado en un aura que impregna el aire Sin embargo, el campo de visión de Chen Feng ha ido más allá del alcance de los seres humanos comunes Puede ver el progreso de la civilización evolutiva hace cientos de millones de años, y su mirada incluso se ha posado en lugares fuera del sistema solar Este poco de solemnidad histórica es sólo un momento fugaz para él y no tendrá ningún impacto Li Fang Wei también voló desde la muralla de la ciudad, en lugar de quedarse al lado de Chen Feng, sería más apropiado usar la palabra observar Después de todo, con la fuerza de Chen Feng, era como un arma nuclear autopropulsada humanoide que podría detonar toda la ciudad en cualquier momento Así que, ¿qué pasa si no lo analiza bien? No le he preguntado al jefe Chen por qué vino a Yanjing esta vez Si hay algo que la fuerza principal de la Tierra pueda hacer, definitivamente haré lo mejor que pueda Bueno, en realidad no es nada, es sólo un viaje, dijo Chen Feng a la ligera Oh, jaja, esto es realmente, tranquilo y relajado Li Fang Wei sonrió y sintió un gemido en su corazón, pero aún así no se atrevió a ofender a Chen Feng En este caso, primero arreglaré una casa para que el jefe Chen se establezca y tendremos una reunión en el mundo esta noche Se celebrará un banquete para usted y estarán presentes los siete miembros del comité Y el jefe Chen será invitado a honrarlo Oh, entonces definitivamente iré Es una oportunidad única conocer a siete miembros del comité a la vez Chen Feng sonrió El miembro del comité Li llevó a Chen Feng a caminar por las calles y callejones de la ciudad de Yanjing Se sorprendió al descubrir que la ciudad estaba extremadamente bien conservada y que casi no había daños en los edificios La razón de esto debe ser que al comienzo del estallido del fin del mundo, cuando el cadáver ambulante todavía era el peligro principal La ciudad fue controlada y el peligro de la transformación del cadáver se suprimió a una velocidad extremadamente rápida Después de todo, es el corazón de Waxia y no es difícil hacer esto Lo que Chen Feng tenía curiosidad era cómo la burocracia se convirtió en Tianxiao y sin saberlo y cuál es el origen del actual comité de siete miembros Después de caminar un rato, los dos llegaron a una casa con patio muy elegante Que era exactamente la residencia arreglada por el comité para Chen Feng Jefe Chen, estamos aquí Puede moverse libremente por la ciudad No olvide venir a Zongai para asistir a la cena a las 7 pm Está bien Chen Feng asintió y luego dijo nuevamente Comité Li, déjeme preguntar, ¿qué puesto ocupaba antes del fin del mundo? Todavía me pregunto cuándo hará esta pregunta Li Fang Wei sonrió y finalmente sintió que había recuperado algo de iniciativa Yo era un soldado antes del fin del mundo, un, una de las figuras centrales de cierta región militar Oh, no lo revelaré Chen Feng asintió, sabiéndolo en su corazón, giró la cabeza y caminó hacia el patio Dejando a Li Fang Wei con una expresión de asombro en su rostro ¿Qué tipo que no juega a las cartas según el sentido común? Mirando la puerta cerrada frente a él, Li Fang Wei se rió estupefacto y se fue de aquí también La llegada de Chen Feng interrumpió el ritmo del comité Un gran acontecimiento que afecta al destino de toda la humanidad se está gestando y está a punto de dar un paso decisivo Para Chen Feng, aparecer en este momento es un auténtico dolor de cabeza ¿De verdad quieres hacer lo que dijo el tercer hermano, a toda costa, para deshacerte a este tipo? Las cejas de Li Fang Wei se torcieron en un nudo Mientras los dos miembros del comité Wu y Wen actúen, y la fuerza de los siete de nosotros, Chen Feng volverá a luchar Ser fuerte también es un callejón sin salida Me temo que las fluctuaciones de energía provocadas por la batalla serán demasiado grandes, lo que romperá el gran acontecimiento Li Fang Wei calculó, alejándose cada vez más Pero cuando Chen Feng entró en este patio, se sintió extremadamente relajado Casualmente encontró una hamaca para tumbarse, disfrutando del sol de la tarde Aunque, desde el primer momento en que cerró la puerta, sintió que había al menos veinte personas espiándolo o vigilándolo de diversas formas Pero Chen Feng no se lo tomó en serio Sigue siendo la misma frase, con la fuerza actual de Chen Feng, no teme ninguna conspiración en absoluto, solo necesita aplastarlo Es como si a un león nunca le importara un grupo de hormigas fisgoneando Bonnie, ¿puedes oírme? Chen Feng estaba acostado en la hamaca con los ojos entrecerrados Pero su conciencia ya había comenzado a comunicarse con Bonnie, y todo esto, los que lo espiaban no sintieron ninguna anomalía en absoluto Mayordomo Bonnie, estoy a su servicio en cualquier momento La voz de Bonnie es o no casi de inmediato Vaya, es tan eficiente Chen Feng elogió ¿Puede asegurarse de que nadie conozca nuestra comunicación de poder espiritual? Está absolutamente bien Bonnie está muy segura Puedo sentir que hay muchos seres muy poderosos en esta ciudad, y dos de ellos incluso han alcanzado la fuerza de un evolutivo de siete estrellas, pero en términos de poder espiritual, nadie es mi oponente En este momento, todavía hay una existencia muy poderosa, que está aislada por mi poder mental Muy bien, así que puedo estar tranquilo Chen Feng asintió Ahora, quiero pedirte que me hagas un favor Usa el poder mental para bloquear la ubicación de mi padre, y luego no molestes a nadie, solo dímelo Déjamelo a mí Después de decir esto, Bonnie se calmó, probablemente yendo a trabajar Después de un rato, la voz de Bonnie reapareció, jefe, lo encontré Luego hubo otra coordenada de ubicación que apareció en la conciencia de Chen Feng En todo el planeta, Bonnie es la única que puede hacer esto en silencio ante las narices de muchas personas poderosas Está bien, ahora, ¿puedes ayudarme a hacer un disfraz para que otros piensen que todavía estoy en este patio? Preguntó Chen Feng Puedo hacer cualquier cosa Bonnie dijo orgullosamente Alabado sea Chen Feng chasqueó los dedos, abrió la puerta y salió Y a los ojos de quienes lo observaban, Chen Feng todavía estaba acostado en la hamaca A veces, incluso si lo vieras con tus propios ojos, no lo creerías Las coordenadas que le dio Bonnie estaban detrás de una colina en el centro de la ciudad de Yang Jing, que estaba muy escondida Chen Feng ocultó su aura todo el camino, y cuando llegó allí pronto, todavía estaba un poco emocionado y nervioso No había visto a su padre durante casi cuatro años Este es un edificio de tres pisos con un área grande y defensas muy estrictas Hay varios evolucionistas de alto nivel haciendo guardia en la puerta Estas personas son al menos figuras de nivel capitán en otros lugares Pero aquí son solo guardias ordinarios, lo que demuestra la importancia de los personajes en el edificio Con la fuerza de Chen Feng, sería más fácil matar a estos guardias que aplastar algunas hormigas Pero todavía no quiere asustar a la serpiente Bonnie Claro No hace falta decir qué hacer específicamente Bonnie ya lo entendió y usó directamente su poder mental para controlar a algunos guardias De modo que Chen Feng solo tuvo que entrar con gran arrogancia Mientras que los guardias no podían ver ni saber nada Esto es, al entrar al edificio, el rostro de Chen Feng cambió levemente Este lugar resultó ser un laboratorio de muy alta gama A juzgar por el contenido tecnológico del entorno Estaba incluso cerca del laboratorio de vanguardia que construyó para el Dr. Carlos Parece que yo, Dawaxia, he dominado la tecnología negra, y no está mal Chen Feng miró a su alrededor, analizando las funciones de cada pieza de equipo Cuanto más miraba, más gratamente sorprendido estaba Estos aún no son suyos, pero pronto lo serán Este laboratorio tiene un área grande, pero no se ve personal y está muy vacío Entonces, ¿este laboratorio fue preparado sólo para mi padre? Fue fácil llegar a esta conclusión, y Chen Feng también estaba muy sorprendido Entonces, la posición de mi padre en Tianxiaui es muy importante En el laboratorio, también hay una pequeña habitación separada, cuya puerta también está bien cerrada Chen Feng respiró hondo, abrió la puerta y entró Vi una figura familiar pero desconocida parada frente al banco de trabajo, haciendo con seriedad un experimento preciso Está familiarizado con esta figura porque la ha visto innumerables veces desde que era un niño No importa cuánto tiempo haya pasado, nunca lo olvidará, porque es su padre La extraña razón es que esta figura es mucho más delgada de lo que recordaba Su padre debe haber sufrido mucho a lo largo de los años Pero lo que hizo que Chen Feng se sintiera satisfecho fue que podía sentir el aura de un evolucionista de su padre Aunque no era un tipo luchador, no era levil No te dije que estoy realizando un experimento importante, así que no me molestes Son perros sordos Sal de aquí de inmediato En este momento, Chen Dong Feng también notó que había alguien detrás de él y, sin girar la cabeza, dejó escapar un rugido enojado Sin embargo, esta voz enojada, en los oídos de Chen Feng, era extremadamente amable El pasado vino a su mente, sus ojos estaban húmedos y finalmente no pudo evitar soltar Papá La espalda de repente tembló, el instrumento experimental en su mano cayó al suelo con un estruendo Y se dio la vuelta lentamente, mostrando una cara feliz y asustada Xiao Feng, ¿de verdad eres tú? ¿No estoy soñando? Papá, soy yo, estoy aquí para recogerte Chen Feng ya estaba llorando Hijo Papá Los dos se abrazaron violentamente, y el amor entre padre e hijo estalló por completo Como si quisieran fundir todo el anhelo mutuo a lo largo de los años en el cuerpo del otro Después de un tiempo, los dos se soltaron Solo entonces Chen Dong Feng recordó preguntar Xiao Feng, ¿por qué apareciste aquí? ¿No te arrestó la gente de Tianxiao y aquí? Papá, por supuesto que no No digas que el mundo lo hará, nadie en este mundo puede arrestarme e ir a un lugar al que no quiero ir Cuando dije esto, una especie de confianza en mí mismo del mundo es tan grande, ¿quién más que yo? Embarazo ¿En serio? No me mientas Mi padre todavía no lo creía ¿Cómo podría mentirte? Si no me crees, puedes verlo Chen Feng señaló con el dedo e implantó directamente algunas imágenes en la conciencia de su padre Chen Dong Feng Esas son algunas imágenes de él luchando contra el viejo árbol y creando a Targon Esto, esto, Chen Dong Feng se sorprendió y le tomó mucho tiempo dejar escapar un suspiro de alivio, como se esperaba de mi hijo Chen Feng Papá, puedo sentir que también has despertado la habilidad del departamento de sabiduría, y ahora también eres un evolucionista ¿Qué estás estudiando aquí? Ahora es el turno de Chen Feng de preguntar ¿Y, dónde está mi madre? ¿Por qué no? Este asunto, es una larga historia Chen Dong Feng suspiró Este lugar no es seguro, debes irte rápido y te encontraré de nuevo cuando tenga la oportunidad No, ahora es absolutamente seguro Para decirte la verdad, tu hijo y yo somos muy poderosos ahora Tan poderoso que no puedes entender Chen Dong Feng Está bien, entonces siéntete primero y te lo contaré lentamente Resultó que después de que Chen Dong Feng se retiró a Yanjim con el ejército, fue reutilizado de inmediato en virtud de su condición de evolutivo inteligente Fue designado como líder del equipo del departamento de investigación científica y organizó la investigación en muchos proyectos importantes de investigación científica Pero pronto, apareció un tipo llamado Guli y rápidamente tuvo una influencia muy poderosa en el liderazgo Al mismo tiempo, apareció una grieta temporal Tan pronto como apareció esta grieta, inmediatamente atrajo la atención de todos los funcionarios de alto nivel Pero hubo serias diferencias de opiniones sobre cómo lidiar con ella Al final, Guli aprovechó esta oportunidad para lanzar un cambio positivo y unió a los seis evolucionistas más poderosos restantes para establecer el Tianxiaui, reemplazando al funcionario Después de eso, Guli puso a Chen Dong Feng bajo arresto domiciliario disfrazado y encarceló a la madre de Chen Feng como rehén, pidiéndole que estudiara la grieta temporal con todas sus fuerzas, con la esperanza de extraer una poderosa arma de causalidad ¡Guli! Chen Feng repitió el nombre, rebosante de aura asesina, y ya había pronunciado la pena de muerte para esta persona en su corazón Y a juzgar por el estilo de comportamiento de esta persona, es muy probable que los subordinados de Sha causaran el caos especialmente y se apoderaran del liderazgo, tal como lo hizo Gulayan en los Estados Unidos en ese entonces Papá, no te preocupes, rescataré a mi madre ahora mismo y luego derrotaré a Tianxiaui En ese momento, en mi ciudad del fin, podrás vivir tu vida y seguir usando tus habilidades para participar en la investigación científica Prometió Chen Feng Xiao Feng, con tus palabras, me siento aliviado Pero no puedo oírme ahora Mi investigación está en un momento crítico Si tiene éxito, puede eliminar por completo el fin del mundo Cuando dijo estas palabras, los ojos de Chen Dong Feng brillaron con una luz deslumbrante en sus pupilas ¿Eh? ¿Qué dices? Chen Feng se sorprendió, no esperaba que su padre fuera tan poderoso Si mi investigación tiene éxito, puedo usar el poder de las grietas temporales para transmitir la línea de tiempo de todo el mundo antes de que estalle el fin del mundo Posiblemente evitando que suceda el fin del mundo Chen Feng se quedó en silencio después de escuchar esto Sabía mucha más información que su padre, por lo que sabía que esto era imposible Papá, si tu experimento tiene éxito, ¿hasta dónde puedes hacer avanzar la línea de tiempo? Se puede posponer diez años como máximo, dijo Chen Dong Feng Eso es inútil Chen Feng negó con la cabeza Hasta donde yo sé, todo esto fue predestinado hace cientos de miles de años No importa cuánto lo intentes, no puedes evitar que estalle el fin del mundo ¿Qué? Entonces mi investigación ha sido en vano todo este tiempo Chen Dong Feng se sorprendió de inmediato No. No será en vano Estoy muy interesado en esta grieta temporal y lo descubriré más tarde, lo consoló Chen Feng Y nuestros ojos deben estar puestos en el futuro, en cómo crear un mundo más grande para la humanidad Nueva era Chen Dong Feng se sorprendió cuando escuchó esto, y finalmente se dio cuenta de que su hijo había crecido para ser no sólo un hombre de verdad, sino también un verdadero líder Está bien, Xiao Feng, no te preocupes Aunque papá es viejo, nunca te detendrá Deberías usar mi habilidad Ja ja ja, sólo estoy esperando tus palabras Chen Feng también soltó una larga carcajada y estrechó la mano de su padre ¿Encerraron a mi madre allí? Le pediré a Wang Quan que la rescate ahora Wang Quan Chen Dong Feng se sorprendió Jeje, es una larga historia, te la explicaré más tarde Está bien, tu madre fue encerrada en la montaña Ziyun por ellos, la vieja montaña de 10 kilómetros de distancia está fuertemente custodiada, así que ten cuidado al dejar ir a tu amigo Chen Dong Feng advirtió Chen Feng sonrió Papá, no te preocupes, puede que haya personas en este mundo que puedan vencer a mi amigo, pero definitivamente no están aquí Después de todo, Chen Feng usó su poder espiritual para comunicarse con Wang Quan y le contó todo esto Para Wang Quan, era la primera vez que se escabullía para salvar a la gente, pero no era demasiado difícil y tenía la garantía de completarlo Con Wang Quan en camino, Chen Feng estaba absolutamente seguro de la seguridad de su madre Papá, ¿dónde está la grieta en el tiempo? En lo profundo del subsuelo, la entrada está custodiada por el propio Egu Lie, y es casi imposible colarse Chen Feng asintió Entendido, esta noche los siete miembros del comité de Tianxiao y prepararon un gran banquete para mí Iré primero a Wisenqian Si te sientes agraviado de nuevo, desarraigaré a Tianxiao y antes de irme de aquí Está bien, déjalo ir, pase lo que pase, mi padre apoyará tu elección Chen Feng salió del laboratorio y regresó a su patio Todavía estaba muy emocionado y no pudo calmarse durante mucho tiempo El reencuentro con su padre le recordó muchas cosas En este viaje a Yanjing, lo más importante es garantizar la seguridad de los padres Ante este asunto, todo debe quedar a un lado ¿Bonnie, puedo molestarte con una cosa más? Chen Feng pensó un rato y decidió agregar una póliza de seguro Estoy esperando tus órdenes en cualquier momento La respuesta de Bonnie fue tan rápida como siempre Estoy bien aquí, disfracemos mi poder mental, vayamos a ayudar a Wang Quan Garanticemos la seguridad de mi madre y no asustemos a la serpiente antes de que actúe Está bien, respondió Bonnie de manera concisa El disfraz de poder espiritual en el cielo sobre el patio se disipó de inmediato Y aquellos que habían estado observando este lugar finalmente pudieron ver al propio Chen Feng Se estaba haciendo tarde, Chen Feng decidió dar un paseo por la ciudad primero y luego ir directamente al banquete Poco después de salir de la casa, una hermosa niña se acercó Estimado señor Chen Feng, soy Zhou Lili del departamento de acción de Tianxiaui Y también soy su asistente especial durante Yanjing Estoy dedicada a servirle y satisfacer su necesidad Chen Feng arqueó las cejas, ¿existe tal beneficio? Obviamente, este es un observador enviado claramente, y es difícil para ti negarte ¿Cómo está tu fuerza? ¿Eres sobresaliente en fuerza física y resistencia? Preguntó Chen Feng Mi señor, soy un evolutivo de tres estrellas Tanto la fuerza física como la resistencia son sobresalientes Puedo soportar dos horas de ejercicio extenuante sin ningún problema La niña no esperaba que Chen Feng fuera tan directo, y su rostro se puso ligeramente rojo Eso es genial Chen Feng aplaudió, el sol es demasiado venenoso, tengo miedo de broncearme la piel Ve y sostén ese paraguas para mí y sigue mi ritmo Chica Chen Feng deliberadamente dio un gran círculo alrededor de la ciudad de Yanjing Observó cuidadosamente cada callejón, miró las condiciones de vida de los sobrevivientes en la ciudad de Yanjing Miró el sistema aquí y analizó en secreto los pros y los contras Aunque no aumentó intencionalmente su velocidad, caminó muy rápido, agotando a la hermosa mujer detrás de él, sudando por todo su cuerpo y su ropa estaba casi empapada Si no lo supiera, realmente pensó que Chen Feng le pidió que hiciera algún ejercicio extenuante ¿Por qué eres tan mala? Se quejó Bonnie en su mente No sabía que me estabas mirando todo el tiempo y no te atreverías a hacer nada más Chen Feng se rió entre dientes Hum Aunque Bonnie resopló, Chen Feng pudo adivinar que debía estar sonriendo Chen Feng vio que el tiempo casi se acababa, por lo que dejó de lado otros pensamientos Belleza, llévame al lugar de la cena No me llaman belleza Tengo un nombre Mi nombre es Zou Lili No importa cuán de buen carácter fuera la joven, se sintió un poco resentida en este momento Para ser honesto, cuando Lee Fang Wei le dio esta tarea, ella se negó Fue el comisionado Lee quien la sedujo Dijo que Chen Feng es muy poderoso y puede aprender algo de los maestros, por lo que aceptó esta tarea Como resultado, je, no tenía el estilo de un maestro en absoluto Oh, señorita Zou Lili, por favor guíe el camino Chen Feng se rió entre dientes Zou Lili lo llevó a Zongai En los viejos tiempos, las personas que podían entrar y salir de ese lugar eran el núcleo del poder en este país Bueno, en realidad lo es ahora ¿Sabes que mi abuelo es uno de los siete miembros del comité? Si tienes la oportunidad por la noche, puedes decir algunas buenas palabras más para mí Para que el viejo no piense siempre que no hago bien mi trabajo Chen Feng se sorprendió por lo que dijo la niña Parecía que esta Zou Lili era realmente como un canario encerrado en una jaula Siempre estaba bien protegida y no tenía idea de lo que estaba pasando afuera Lee Fang Wei la envió a seguirlo, parece que debería haber otros propósitos De lo contrario, debería enviar a un veterano ¿Cómo se llama tu abuelo? En los viejos tiempos, debería haber sido un personaje, ¿verdad? Preguntó Chen Feng ¿Zou Chaoxian, has oído hablar de él? Zou Lili dijo un nombre que aparecía a menudo en las noticias de la estación C en los viejos tiempos Así que es él Chen Feng la sintió de repente Está bien, te lo diré cuando tenga la oportunidad Zou Lili de repente saltó de alegría y sus pasos se volvieron mucho más ligeros En la puerta de Zongai, varios evolucionistas avanzados están vigilando aquí Cuando vean a Zou Lili, los dejarán ir automáticamente También fue la primera vez que Chen Feng vino aquí, y realmente sintió una sensación de solemnidad y poder Algunos de los sentimientos pesados que se han formado a partir de la historia son realmente difíciles de reemplazar y borrar Los dos caminaron por varios senderos pequeños en el interior y finalmente llegaron al salón de banquetes La entrada era discreta y grandiosa Li Fan Wei y Gu Kim estaban de pie en la puerta, esperando la llegada de Chen Feng Lily, gracias por tu arduo trabajo Puedes relajarte ahora Li Fan Wei le dijo algo a Zou Lili primero Y luego, con una sonrisa en su rostro, hizo un gesto de invitación a Chen Feng Jefe Chen, bienvenido, el comité ha llegado Cinco personas, por favor entren también Está bien, entonces soy bienvenido Chen Feng ha sentido durante mucho tiempo que hay cuatro auras poderosas en el interior Cada una de las cuales es un evolutivo de seis estrellas Junto con Li Fan Wei, hay exactamente cinco de ellos Al entrar por la puerta hay un salón extremadamente espacioso, con muchos camareros esperando Bajo la guía de Gu Kim, Chen Feng ingresa al salón principal Alrededor de una enorme mesa redonda, hay cuatro miembros del comité sentados Cada uno de los cuales es imponente Sentarse crea un aura En el momento en que Chen Feng entró, todos los ojos estaban puestos en él La diversión está por comenzar Chen Feng sonrió en su corazón ¿Oh? Gu Li levantó su copa de vino y miró a los otros miembros del comité En ese caso, ¿creen que deberíamos hacer que el jefe Chen se sienta bien o no? Ya que estás aquí, no te vayas Li Wang Ming sonrió No creo que haya un problema La filosofía de Tianxiao y es que los fuertes tienen mayores responsabilidades Debe ser bueno que el jefe Chen pueda quedarse El señor Zhou en realidad estuvo de acuerdo, pero obviamente, era completamente diferente de las intenciones de Li Wang Ming Quedarse o no depende de los propios deseos del jefe Chen Creo que hoy solo hablaremos de amoríos, no de cuestiones importantes Zhao Yunong, que nunca había hablado antes, también habló Wen Chengzi, por otro lado, bebió el vino en su copa sin decir una palabra Ja ja ja, Yunong tiene razón, bebe y come Gu Li también bebió el vino, en el momento en que dejó la copa Una ola de energía repentinamente estalló hacia Chen Feng a lo largo de la mesa La mano de Gu Li era extremadamente delicada y la energía era muy violenta Pero no hubo temblor en la mesa, mostrando un control muy alto sobre el poder Chen Feng golpeó la mesa dos veces con dos dedos Y la energía frontal también penetró debajo de la mesa Haciendo que el ataque de Gu Li fuera invisible en silencio ¿Qué hicieron los antiguos miembros del comité antes del fin del mundo? Amigo Al ver la subestimación de Chen Feng, rompió la primera táctica Todos en la mesa de vino cambiaron levemente sus expresiones Y Gu Li incluso se rió Gu es solo una grulla salvaje en las nubes No vale la pena mencionarlo Después de todo, hizo un guiño de izquierda de derecha Junto con Li Wangmin y Li Fanghui Los tres dispararon al mismo tiempo Y tres olas de energía atacaron a Chen Feng desde tres direcciones Li Wangmin y Li Fanghui son ambos evolucionistas de seis estrellas Y Gu Li es una persona evolucionista de siete estrellas Los tres atacan al mismo tiempo Incluso si es solo un golpe tentativo Es suficiente para matar a la mayoría de las potencias más importantes del mundo Vi a Chen Feng levantar de repente sus palillos y tomar un trozo de carne El vigor que trajo suprimió toda la energía de los tres de un solo golpe Haciéndolo invisible nuevamente El miembro del comité, inesperadamente surgió de la nada Comenzando desde cero ¿Podría ser que alguien esté detrás de escena? Luego se llevó el trozo de carne a la boca Bueno, esta carne no está mal Debería ser un ingrediente de nivel de señor supremo Es raro Come más si sabe bien Esta vez, fue el señor Zhou quien también tomó un trozo de carne Y se lo envió a Chen Feng con una energía oscura en sus palillos Está bien, entonces le agradeceré al señor Zhou Chen Feng tomó el trozo de carne con firmeza sin temblar los palillos Mostrando que su fuerza superaba por completo al señor Zhou Jefe Chen, no solo coma, venga, bebamos Fan Aitao y Li Fang Wei levantaron sus copas hacia Chen Feng al mismo tiempo Está bien, tomemos una copa Chen Feng no rechazó a nadie que viniera Tomó su copa de vino, los tocó a los dos El vino en las copas de las tres personas tembló por un momento Y finalmente Fan Aitao y Li Fang Wei derramaron unas gotas cada uno Mientras que el vino de Chen Feng se bebió sin derramar una gota De repente, bajo frecuentes sondeos secretos, Chen Feng realmente abrumó a la audiencia Todos estaban horrorizados en sus corazones y tenían una nueva estimación de la fuerza de Chen Feng De repente, todos los ojos se posaron en Wen Chen Xi Entre todos los miembros del comité, él era el único que aún no había hecho un movimiento El jefe Chen realmente tiene una fuerza extraordinaria, lo que me hace sentir simpatía por los demás Permítanme brindar por ustedes nuevamente Wen Chen Xi también tomó su copa de vino y respetó a Chen Feng Está bien, tú y yo nos llevamos bien de inmediato, debería quedar claro Chen Feng nos movió en absoluto, pero la copa de vino frente a él se llenó automáticamente Esta copa de vino la preparé yo en el acto, y es mejor beberla con un héroe como el hermano Wen Tan pronto como apareció esta mano, la audiencia se sorprendió Refinando la vitalidad del cielo y la tierra en cualquier momento, convirtiéndola en vino ¿Qué concepto? Esto significa que la comprensión de Chen Feng de las reglas del poder en la tierra ha alcanzado un nivel de perfección, e incluso puede usar las reglas como le plazca A solo medio paso de distancia, puede crear una nueva regla y alcanzar el reino del creador Aunque Wen Chen Xi no estaba tan sorprendido como los demás, también tenía una mirada digna en su rostro, y sus pasos originalmente rápidos se ralentizaron, pero cada paso que daba era abrumador Cuando todavía quedaban cinco pasos de Chen Feng, el impulso de Wen Chen Xi cambió nuevamente Cada vez que Wen daba un paso, era como si estuviera pisando el centro del mundo La vitalidad del cielo y la tierra circundante se reunían bajo sus pies, y miles de climas se levantaban detrás de él Parecía que podía haber capas de montañas y magníficas olas El mar Como si llevara las cinco montañas y los ocho ríos juntos como Chen Feng Los seis miembros restantes del comité intercambiaron miradas entre sí Aunque no hablaron, podían leer los corazones de los demás en los ojos Increíble Es asombroso Digno de ser el comisionado Wen, el número uno de China, reputación bien merecida Solo ahora sé que el comisionado Wen ha estado reprimiendo su fuerza antes, y solo ahora ha explotado Punto aunque Chen Feng es fuerte, pero comparado con el comisionado Wen, es como un pájaro comparado con un cisne, y está muy atrás Por otro lado, la cara de Gulli era un poco fea Tanto la fuerza de Wen Chen Xi como la de Chen Feng superaron sus expectativas, y el próximo plan se vería muy afectado Incluso el propio Chen Feng arqueó las cejas, ligeramente sorprendido, oh Comparado con el aura del comisionado Wen que pisó el mundo y tomó prestado el poder de cinco montañas y ocho ríos, la copa de vino de Chen Feng parecía un poco insignificante Interesante Había una sonrisa en la esquina de la boca de Chen Feng, pero no retrocedió, todavía sostenía la copa de vino y lo saludó Digno Dos copas de vino se tocan Auge Hubo un rugido en la mente de todos Sin embargo, la escena esperada del colapso de Chen Feng al primer toque no apareció La realidad fue como un mazo despiadado, destrozando el corazón de todos La copa de vino de Chen Feng parecía haberse convertido en un enorme vórtice, con una fuerza irresistible Barbió las cinco montañas y los ocho ríos detrás de Wen Chen Xi, los aplastó y los absorbió Eso es más que un vórtice, es una galaxia Incluido Gulli, todos los miembros del comité abrieron los ojos con incredulidad Las cinco montañas y los ocho ríos condensados de Wen Chen Xi son equivalentes al poder para impulsar el mundo Mientras que la espiral galáctica condensada de Chen Feng es el poder para impulsar innumerables mundos Existe un nivel Dios mío Todos ya no podían usar palabras para describir su estado de ánimo en este momento Y algunas de las cosas que originalmente habían imaginado parecían un poco pálidas y ridículas Después de absorber las cinco montañas sagradas y los ocho ríos de Wen Chen Xi La copa de vino de vitalidad del cielo y la tierra se volvió más suave Chen Feng sonrió levemente y lo bebió todo de un trago Comisionado Wen, lo haré primero como un respeto De todas las personas presentes, sólo Chen Feng podía beber esta copa de vino con tanta facilidad Si Wen Chen Xi lo bebiera, tendría que sentarse con las piernas cruzadas de inmediato Y digerirlo durante un día y una noche antes de poder absorberlo por completo Y esos miembros ordinarios del comité, si lo bebieran de un trago, podrían explotar y morir en el acto Wen Chen Xi miró su copa de vino, era sólo vino, sonrió con autodesprecio y lo bebió todo de un trago Luego regresó a su asiento y se sentó Chen Feng también tomó asiento Pero en este momento, la atmósfera en toda la mesa redonda era completamente diferente Después de una ronda de bebida, Chen Feng ya ha demostrado su formidable fuerza para abrumar al mundo actual Jefe Chen, beba bien De repente, Wen Chen Xi habló de nuevo y de repente levantó su copa de nuevo Propongo que brindemos juntos por el jefe Chen para representar a que el mundo dará la bienvenida a la llegada del jefe Chen Y prometa que podemos quedarnos en Yang Him todo el tiempo que queramos, lo que queramos Váyase cuando quiera, siempre será mi invitado más honorable en el mundo Está bien Respetemos al jefe Chen Todos levantaron sus copas juntos Chen Feng sonrió levemente, sabiendo que había ganado esta ronda Reduciendo las palabras de Wen Chen Xi hace un momento y las acciones de todos los miembros del comité presentes Significa que la fuerza de Chen Feng ha sido reconocida por todos y puede caminar libremente en Tianxiao y sin ser controlado Todo esto lo obtuvo Chen Feng con su fuerza Por supuesto, si haces algo que te convertirá en enemigo del mundo, ese es otro asunto Después de esta ronda de vino, la cena recuperó su apariencia normal, las copas se arremolinaron y la atmósfera se relajó nuevamente Especialmente Gullie, que es bueno bailando con mangas largas, no solo del lado de Chen Feng, sino también entre los diversos miembros del comité, la gestión es excelente La atmósfera de toda la cena no se puede separar de su mérito Se sirvieron platos de platos exquisitos uno tras otro, y Chen Feng no fue cortés, los probó uno por uno y los elogió sin césar Chen Feng incluso decidió en secreto que después de conquistar Tianxiao y, este cocinero debe quedarse y tomarlo para su propio uso Jefe Chen, ¿cuáles son los otros arreglos después de la cena? ¿Quiere que deje que Lily le muestre la vista nocturna de Yanjin nuevamente? Dijo el viejo maestro Zhou con una sonrisa, al ver que Feng Chen se estaba volviendo cada vez más agradable a la vista Chen Feng estaba furioso en su corazón, este anciano tomó la iniciativa de enviarle a su nieta, ¿qué tipo de rutina es esta? Se rió apresuradamente, gracias, señor Zhou, por su amabilidad, pero el señor Chen es demasiado fuerte para beber Después del banquete, volverá a descansar Hablando de esto, Chen Feng tarareó en su corazón, ¿su anciano no enviará a su nieta de dormir con él? Si ese es el caso, lo dejaré pasar En ese caso, deje que el jefe Chen descanse bien Ordenaré estrictamente a mi hija que no lo moleste Dijo el señor Zhou solemnemente Me voy Este anciano es demasiado real Chen Feng quería llorar pero no tenía lágrimas Después de que se sirvieron los 18 platos, Chen Feng se despidió como excusa para descansar Li Fan Wei le pidió a Wu Qing que enviara a Chen Feng de regreso al patio, y todos los miembros del comité no se fueron De hecho, los días de semana, los 7 miembros del comité rara vez se reúnen, y siempre hay uno o dos miembros que no pueden asistir debido a varias razones Comité Wen, ¿vamos a dejar que Chen Feng se vaya? Preguntó Fan Aitao Esta persona es demasiado poderosa, es inútil ser un enemigo, así que déjenlo así Wen Cheng Zi dejó sus palabras y se fue de la mesa En ese caso, Zhou también se irá Adiós El señor Zhou y Zhou Yulong también abandonaron la reunión uno tras otro En este momento, Gu Lie, Fan Aitao, Li Wang Ming, y Li Fan Wei se quedaron en la mesa Los ojos de las últimas 3 personas estaban todos fijos en Gu Lie, no puedo quedarme con este hijo, de lo contrario se convertirá en un problema grave para todo mi mundo No te preocupes, ya tengo una forma de eliminar por completo a este hijo, pero necesito tu cooperación Gu Lie era impredecible Por el bien de Tiang Xiaoui, estamos obligados a cumplir con nuestro deber, dijo Li Wang Ming primero Por el bien del mundo Los cuatro estiraron sus manos al mismo tiempo y las juntaron Y, después de dejar la cena, Chen Feng, acompañado por Gu Qin, regresó primero al patio Después de confirmar que Gu Qin se había ido, Chen Feng usó su poder mental para contactar a Bonnie, ¿cómo está? ¿Han rescatado a mi madre? Ahora la seguridad de mi tía está garantizada Para no asustar a la serpiente, no he evacuado la montaña Ziyun por el momento Wang Quan está protegiendo su lado y Xiaoxi también está en la espera no muy lejos Si algo sucede, puede evacuar de inmediato y de manera segura Eso es bueno Chen Feng asintió La seguridad de sus padres es ahora su mayor debilidad, y debe resolver todo antes de que comience la guerra Entonces, ayúdame a monitorear toda la ciudad ahora y vigila de cerca toda la información relacionada conmigo Depende de ti, Screen, si es necesario avisarme, infórmame lo antes posible ¿Fen, qué vas a hacer? Preguntó Bonnie con curiosidad No es nada, solo fui a jugar con el tiempo Chen Feng sonrió I, 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 Yang Jin en la noche es excepcionalmente tranquilo Aunque el mundo bloqueará estrictamente la existencia de grietas temporales, incluidos Chen Dong Feng y los siete miembros del comité, no más de quince personas lo saben Pero para una potencia del nivel de Chen Feng, no hay secretos en el mundo Mientras caminaba por la calle, cada vez que pisaba el suelo, liberaba una especie de existencia ultrasonica, sondeando profundamente el centro de la Tierra Por donde pasaba, todo lo subterráneo se reflejaba claramente en la conciencia de Chen Feng Bajo este tipo de búsqueda de alfombra real, después de un tiempo, Chen Feng ya había bloqueado la ubicación de la grieta temporal Bingo Chen Feng chasqueó los dedos, tarareó una canción y caminó en esa dirección En la calle, se acercaron dos filas de patrullas completamente armadas, y cada una de ellas era un evolutivo de dos estrellas Definitivamente serían la élite de la élite en cualquier parte del mundo Según las reglas de Tianxiaui, hay un toque de queda después de las 9 pm Es lógico que cuando estos soldados de patrulla se encontraran con Chen Feng, al menos los interrogaran Sin embargo, Chen Feng tarareó y pasó junto a ellos, y estos soldados de patrulla hicieron la vista gorda No fue hasta que la espalda de Chen Feng desapareció que un joven soldado de patrulla miró hacia atrás y preguntó sorprendido Oye, ¿escuchaste eso? ¿Alguien está tarareando? ¿Tarareando? Cuando los soldados que patrullaban escucharon esto, todos miraron a su alrededor, pero ni siquiera vieron una figura Y el capitán incluso le dio una palmada en la cabeza al joven Es la mitad de la noche, la gente está cantando, no digas estas cosas una tontería que perturba la moral del ejército El joven sacó la lengua y siguió al equipo para continuar patrullando Con la ayuda de Gonie, Chen Feng ocultó todo el camino, llegó a un lago muy famoso en la ciudad de Yanghim Y caminó directamente hacia abajo El agua del lago es fresca y se siente muy cómoda cuando toca la piel Chen Feng se ha estado sumergiendo en la parte más profunda del lago y extendió la mano para tocar una roca La roca se movió lentamente, revelando un pasaje debajo El pasaje es tortuoso y en zigzag, muy seco y caluroso Después de caminar otros 500 metros, el ambiente cambió de repente En las paredes de piedra circundantes, se reflejan luces de colores, cambiando constantemente, soñadoras y embriagadoras Las fluctuaciones de energía aquí son muy extrañas, y el flujo del tiempo es muy caótico, y está muy cerca de la grieta del tiempo No hay guardias aquí, y la alta temperatura natural de más de 1500 grados ya es la mejor guardia Los evolucionistas por debajo de 4 estrellas, a menos que tengan habilidades especiales, serán gasificados instantáneamente tan pronto como entren Y en el camino, hay muchas trampas ocultas Una vez activado, no sólo provocará un poderoso ataque de energía, sino que los 7 miembros del comité serán notificados de inmediato Por supuesto, estas medidas fueron inútiles frente a Chen Feng La alta temperatura de 1500 no fue suficiente para que se tomara una sauna En cuanto a esas trampas, con sólo un toque, se romperán perfectamente Finalmente, una grieta temporal que era tan alta como dos personas, como un enorme globo ocular, apareció frente a Chen Feng Mirando hacia adentro a simple vista, el brillo es radiante, pero la profundidad es insondable Es una existencia que está completamente más allá del alcance de la cognición humana La grieta en el tiempo es de hecho la existencia más milagrosa en este universo Con una sonrisa en la esquina de la boca de Chen Feng, de repente, reunió toda la fuerza La grieta en su cuerpo, se convirtió en una gran mano de energía y agarró esa grieta del tiempo Sin pretensiones, estaba a punto de refinar esta grieta en el tiempo Esto es algo que la vida en la tierra nunca ha hecho desde la antigüedad Y, al mismo tiempo, en el suelo, Gulli, que siempre había cerrado los ojos y meditado, de repente abrió los ojos Miró a los otros tres miembros del comité frente a él y sonrió levemente El pez ha sido enganchado y estamos listos para atacar Independientemente del pequeño tamaño de la grieta temporal La parte simple de la grieta es sólo una brecha tan ancha como la mitad de una persona Pero la energía contenida en ella es extremadamente aterradora Si se detona accidentalmente, y mucho menos la ciudad de Yangjing Toda la parte norte de China puede quedar arrasada Además, el poder del tiempo es impredecible y puede haber efectos tan extraños e impredecibles Como hacer que esta tierra vuelva a mil millones de años atrás y convertirla en un vasto océano Por lo tanto, si Chen Feng quisiera refinar la grieta temporal Realmente tenía las agallas de un oso y jugaría con fuego y se prendería fuego si no tuviera cuidado Su dificultad es muchas veces mayor que la de refinar el fruto de la vida antes Pero una vez que lo logre, Chen Feng se convertirá en la primera existencia en la tierra En dominar el poder del tiempo en el pasado y el presente Y cuando llegue el momento, será extremadamente poderoso y capaz de hacer lo que quiera Además, Chen Feng tenía otro plan para refinar la grieta temporal Que era usar esto como una oportunidad para someter a Tianxiao y salvar a sus padres Por lo tanto, desde el principio, Chen Feng mostró toda su fuerza Vi que en el momento en que la gran mano se presionó contra la grieta temporal El cabello de Chen Feng se volvió gris en un instante y luego se volvió extremadamente negro Cambiando de un lado a otro, extremadamente extraño Al mismo tiempo, el entorno circundante cambia drásticamente constantemente Ramas de flores y plantas crecen de las paredes de mil metros de altura en el suelo y se marchitan en un instante Siguen apareciendo cosas extrañas alrededor E incluso algunas imágenes del futuro se imprimen instantáneamente en la mente de Chen Feng Por un momento, Chen Feng no pudo decir si estaba en la realidad o en un sueño Pero lo extraño es que la apariencia de Chen Feng no ha cambiado mucho y siempre ha mantenido la apariencia de un hombre joven Así es exactamente como todavía tiene la ventaja en la competencia con la grieta del tiempo Una vez que la apariencia de Chen Feng envejece, significa que está a punto de perder la batalla Y convertirse en el oponente derrotado del tiempo Dicho esto, frente al tiempo, ¿quién no es derrotado? No hay ningún general victorioso en el mundo, excepto el tiempo Detrás de Chen Feng, el vasto mar de estrellas se desplegó nuevamente Innumerables estrellas nacieron y murieron Y el nacimiento y la muerte de cada estrella absorbieron un poder de tiempo extremadamente grande Este Chen Feng en realidad usa estas estrellas para transferir y equilibrar el poder irresistible del tiempo Es simplemente un genio inventar este truco Esto es, a medida que el tiempo circundante cambiaba, un rollo de imágenes indescriptible apareció en la conciencia de Chen Feng Si se ve desde una perspectiva más macro, este rollo de imágenes se parece más a un símbolo Sí, este símbolo es un rincón de la regla del tiempo Chen Feng tembló por todo su cuerpo, concentró toda su energía y comprendió con cuidado Cada punto de comprensión fue una ganancia extremadamente preciosa Es sólo un rincón de la regla del tiempo completa, pero es extremadamente vasto y magnífico Chen Feng descubrió que en realidad era muy pequeño frente al poder de esta regla El poder de las reglas también se divide en niveles, y la regla del tiempo es, sin duda, el nivel más alto entre todos los poderes de las reglas Al menos uno debe ser un evolutivo de 10 estrellas para poder levantar la cabeza ligeramente frente a las reglas del tiempo Pero ahora, Chen Feng es sólo un humilde aprendiz, con la esperanza de comprender algo Ya casi es la hora De repente, los ojos de Chen Feng se abrieron de repente y enviaron una pieza de información Luego volvió a cerrar los ojos y volvió a entrar en ese estado misterioso y misterioso ¿Y, maestro Gulli, está seguro de que Chen Feng está en la grieta temporal? Lógicamente hablando, es absolutamente imposible que Chen Feng sepa dónde está la grieta temporal En la orilla del lago, Li Wang Ming, Fan Aitao y Li Fang Wei no podían entender por qué Gulli estaba tan seguro De que Chen Feng estaba en la cueva extremadamente oculta en el fondo del lago 100% seguro Gulli dijo con tristeza Con la fuerza demostrada de Chen Feng, no es difícil detectar la grieta temporal Mientras bloquee la posición de la grieta temporal, no rechazará esa tentación Un punto, también debes entender Los tres miembros del comité se miraron y asintieron en secreto Así es, cuando descubrieron la grieta a tiempo, sus ojos estaban rojos Si no hubieran descubierto que su fuerza no era suficiente para refinarla Tratar de forzarla sólo los aniquilaría, y ya habrían comenzado a refinarla Al final, no tuvo otra opción, así que se lo entregó a Chen Dong Feng para que lo estudiara lentamente Además, las trampas que puse alrededor de la grieta temporal fueron desmanteladas El desmantelamiento fue muy ingenioso Si no hubiera tomado la iniciativa de inspeccionarlo, no habría podido encontrarlo A excepción de Chen Feng, ¿quién más en la ciudad de Yanjin puede hacerlo? Gulli agregó ¿Eh? Efectivamente, la trampa que puse fue desmantelada La mía también En este momento, los tres miembros del comité ya no tenían dudas sobre lo que dijo Gulli Entonces Chen Feng es fuerte, pero una vez que comience a refinar la grieta temporal Por ciento de sus habilidades se perderán Para nosotros, es el mejor momento para deshacernos de él, sugirió Gulli Así es, disparemos juntos, un golpe matará Los otros tres miembros del comité asintieron Y... grieta del tiempo Aunque sólo habían pasado unos cinco minutos, una fina capa de gotas de sudor ya había aparecido en la cabeza de Chen Feng Pero el precio no fue en vano, finalmente comprendió las reglas del tiempo El llamado todo es difícil al principio Mientras haya un comienzo, lo siguiente será mucho más fácil Pero en este momento, ocurrió un cambio repentino De repente, detrás de él, tres rayos de ataque de energía extremadamente poderoso lo golpearon Cada rayo de energía es extremadamente aterrador y es tan rápido como una lanzadera Como si trascendiera el tiempo y el espacio, apareciendo en un instante, es imposible esquivar Cada uno de estos tres rayos de energía puede destruir la mayor parte de la ciudad Si golpean a Chen Feng juntos, no importa lo fuerte que sea, no hay absolutamente ninguna posibilidad de que sobreviva Muere Al ver que se acercaba el momento de la muerte de Chen Feng, Li Wangming no pudo evitar gritar en voz alta No le agradaba a este joven poderoso y arrogante Li Wangming, es demasiado pronto para que seas feliz De repente, los rostros de los tres congresistas cambiaron drásticamente, porque la voz de Chen Feng apareció en su conciencia al mismo tiempo ¿Está refinando grietas del tiempo, cómo podría seguir distraído? Además, los ataques de los tres fueron envueltos por una masa de oscuridad, como una vaca de barro entrando al mar Incluso con todas sus fuerzas, se hundirían cada vez más y no podrían salir en absoluto A los ojos horrorizados de los tres, toda la energía fue absorbida y la oscuridad se condensó gradualmente en una forma de vida ¿Este es, ese perro grande? Entre los tres, Li Fangwei fue el más sorprendido cuando vio a Wang Wang, porque, vi que este perro grande no entró en la ciudad con mis propios ojos, cuando se coló aquí Es solo un perro, mátalo Fan Aitao fue el más despiadado, gritó violentamente y disparó a Wang Wang Así es, ahora Chen Feng no tiene fuerza de combate, mientras mate a este perro, matarle es como matar a un pollo Disparó de inmediato Li Wangming Aunque Li Fangwei vaciló, todavía estaba montado en un tigre y solo había un camino por recorrer Era la primera batalla de Wang Wang desde su evolución, y se enfrentó a tres evolucionistas de seis estrellas tan pronto como apareció Auge Vi que Wang Wang no tenía ningún sentido y se convirtió directamente en un impacto de energía con forma de dragón negro, que los atacó a los tres Entre todos los métodos de ataque, el ataque físico es el más convencional y el medio más efectivo para matar El ataque mental es el más extraño y el más difícil de proteger, pero si es el más dominante e irrazonable, es el ataque de energía Este dragón negro de energía transformado por Wang Wang está desenfrenado Aunque está en las profundidades del suelo, tiene el aura de tragar miles de millas y volar en el cielo, disparando hacia Li Wangming, Fan Aitao y Li Fangwei con un poder imparable Retumbar Dondequiera que pasara, el espacio circundante colapsó, las paredes extremadamente duras se derritieron y evaporaron instantáneamente, y la forma de un dragón gigante fue sacada de todo el espacio subterráneo Tan fuerte ¿Cómo es esto posible? ¿Qué clase de perro es este? Las expresiones de los tres cambiaron de repente, sus figuras se detuvieron de repente y mostraron su fuerza más fuerte en un instante, pasando de la ofensiva a la defensa En este momento, lo más importante es salvar tu propia vida Los tres se defendieron con todas sus fuerzas, incluso si un supremo atacara con todas sus fuerzas, sería absolutamente difícil para ellos acudir medio punto No importa lo fuerte que sea este perro, es imposible derribarnos a los tres de un solo golpe Li Wangming dejó escapar un fuerte rugido, no solo para animarse, sino también para estabilizar la moral del ejército Retumbar Wang Quan y los tres chocaron, y la energía creciente se dispersó de inmediato Inumerables rayos de luz negra penetraron directamente casi mil metros de formaciones rocosas, atravesaron el agua del lago y se dispararon directamente al cielo Se podía ver claramente toda la ciudad de Yanjin y toda la ciudad estaba en shock Dios mío ¿Qué es eso? ¿Se acerca finalmente el fin del mundo? La gente común y los evolucionistas de bajo nivel parecían aterrorizados Frente a este nivel de desastre, eran como insectos en el suelo, sin ninguna resistencia En cuanto a los verdaderos miembros de alto nivel de Tianxiaui, como Zhou Chaoxian y Zhao Yulong, todos se sintieron aterrorizados y miraron el rayo de luz negra en el cielo No pueden vivir En un pequeño patio exquisito y elegante, Wen Chenxi se paró debajo de un bosque de bambú, mirando el rayo de luz negra en el cielo, un destello de luz brilló en las profundidades de sus ojos Chen Feng y Gulli realmente no se contuvieron, Chen Feng quería apoderarse del poder de la grieta temporal, y Gulli quería aprovechar esta oportunidad para deshacerse de Chen Feng Ya conocía la identidad de Gulli, pero no tenía la confianza para lidiar con el maestro detrás de él, así que no hice nada Esta vez, simplemente estaba al margen, viendo a Chen Feng y Gulli luchar hasta la muerte, no importa quién gane, puedo cosechar los beneficios En la ciudad de Yangjing, las corrientes subterráneas están surgiendo, pero en la grieta temporal, las feroces batallas están en pleno apogeo Después de ser bombardeado por un dragón oscuro en forma de Wang Quan, fue como una marea negra que cruzó la frontera, pasó por los tres de Li Wang Min y se condensó y se formó detrás de ellos No había rastros de cicatrices en todo el cuerpo y estaban en la cima de su poder de combate Li Wang Min y los otros tres estaban cubiertos de cicatrices y manchas de sangre, con hebras de sangre que resumaban de las heridas, sus rostros estaban avergonzados y parecían muy avergonzados Todos son evolucionistas de seis estrellas y su defensa física es muchas veces más fuerte que la de los diamantes Aún así, los tres se defendieron juntos y todavía estaban cubiertos de moretones El poder de ataque de Wang Quan no puede describirse como aterrador En primer lugar, los ataques de los tres se disolvieron y absorbieron perfectamente, y luego el bombardeo de energía se completó de una sola vez Sin duda, se ha revelado el último estilo de lucha de Wang Quan, que es simplemente irresoluble y dominante Por un momento, los tres de Li Wang Min miraron a Wang Quan que estaba a punto de lanzar el segundo ataque Una potencia digna de seis estrellas, un miembro de Tianxiaui, una existencia divina a los ojos de la gente común Y una sensación de impotencia y desesperación surgió en sus corazones Sin embargo, después de todo, son héroes que han experimentado fuertes vientos y olas Incluso si se encuentran en una situación realmente desesperada, nunca serán atrapados sin luchar En cambio, explotarán con mayor fuerza y sobrevivirán en una situación desesperada ¿Cuántas veces los fuertes vientos y olas han sido rotos por ellos de esta manera? Además, los tres todavía están lejos de estar en posiciones altas durante mucho tiempo Y sus bordes afilados y esquinas no han sido desgastados por la vida cómoda Los tres se miraron y todos vieron la determinación en los ojos del otro Aitao, ¿podríamos morir en esta batalla? ¿Te arrepentirás? Li Wang Min sonrió de repente Yo, Fan Aitao, nunca me he arrepentido de lo que he hecho en mi vida Fan Aitao dijo con calma, sus ojos instantáneamente se volvieron agudos, y no podemos perder Hermano Fan Wei, tu hijo aún es joven, todavía hay tiempo para irse Aitao y yo bloquearemos a esa bestia por ti Li Wang Min giró la cabeza y dijo Hermano Li, ¿de qué estás hablando? Yo, Li Fan Wei, de hecho me retiro antes de la batalla y temo a la muerte Y no importa cuál sea el resultado de esta batalla, mi familia será atendida adecuadamente Así que no tengo ninguna preocupación Dijo Li Fan Wei con firmeza Los tres se miraron y se rieron a carcajadas De repente, estallaron con un aura altísima, se convirtieron en tres serpentinas y corrieron hacia Wang Quan Cada uno de los tres rayos de luz ya es muy poderoso y gradualmente se fusionaron en uno durante el impacto Y la fuerza se ha más que triplicado, incluso en comparación con el impacto de energía de Wang Quan en este momento Chen Feng, que estaba refinando la grieta a tiempo, también notó esta escena, pero sólo dijo estúpidamente Estas tres personas pueden no saber que fueron utilizadas por Gullie como arma, pero por sus propias creencias, no dudaron Se puede decir que están llenos de sangre lugar equivocado Pero como eligieron este camino, tienen que aceptar el resultado final Wang Quan, no muestres piedad, mata con todas tus fuerzas Después de recibir la orden del maestro, Wang Quan levantó sus alas detrás de su espalda, como si se convirtiera en un cuchillo afilado y oscuro Y se apresuró a enfrentar el ataque de los tres En este momento, el refinamiento de Chen Feng de la grieta temporal también ha llegado a un momento crítico Mientras cruce este paso, comprenderá de inmediato una regla temporal crucial Sin embargo, cuanto más se adentre en el núcleo de la grieta temporal, mayor será el riesgo Si no tiene cuidado, Chen Feng sufrirá una reacción violenta de la grieta temporal Un resultado es ser destrozado directamente por las aterradoras reglas del tiempo El otro es verse involucrado en el tiempo En el flujo turbulento, no sé cómo ser transportado a ese tiempo Hay otro tipo que todavía está en este tiempo y espacio Pero sus propias reglas de tiempo han cambiado Y puede convertirse instantáneamente en un niño o un anciano O incluso más aterrador, convertirse directamente en un esperma o fiosiles No importa qué tipo de resultado, Chen Feng no podía aceptarlo Por lo que concentró toda su energía en este momento y debe superar este nivel Pero en esta coyuntura, ocurrió un cambio repentino Mientras los tres consejeros luchaban ferozmente con Wang Quan, Gulli permaneció escondido en las sombras y no hizo ningún movimiento ¿Cuál es el concepto de un evolutivo de siete estrellas? Es equivalente a las armas nucleares de la era antigua No necesita ser disparado y su existencia ya es un impedimento Una vez que disparara con todas sus fuerzas, el nivel de energía definitivamente sería el nivel devastador de la creación del monte Targón de Chen Feng En ese momento, Gulli, que había estado buscando una oportunidad para atacar Finalmente mostró sus colmillos y de repente apareció detrás de Chen Feng Con cinco dedos juntos, apuñaló el chaleco de Chen Feng como una espada Chico, vete al infierno El rostro de Gulli estaba lleno de complacencia Con este ataque de asesinato, Chen Feng indudablemente moriría Sin embargo, Chen Feng parecía tener los ojos puestos en su espalda En ese mismo momento, un escudo de energía apareció de repente, bloqueando el ataque de muerte segura de Gulli Clang Un sonido amortiguado se extendió y un pequeño terremoto pareció desencadenarse en un radio de cientos de kilómetros Chen Feng se dio la vuelta y sonrió Te he estado esperando durante mucho tiempo Los ojos de Gulli estaban horrorizados Estás refinando la grieta del tiempo, ¿cómo pudiste darte la vuelta? Como el sirviente no Desha, o el apóstol no Gulli vivió mucho tiempo, y su edad real era mayor que la suma de todas las personas presentes En su larga vida, ha llevado a cabo misiones de asesinato para su maestro muchas veces Muchos casos de asesinato famosos en la historia de la humanidad en realidad están escritos por él En cuanto al asunto del asesinato, Gulli es definitivamente un maestro El momento de su ataque fue precisamente cuando Chen Feng se estaba concentrando en refinar la grieta del tiempo y nunca podía distraerse Según su plan, Chen Feng le debe morir, incluso si sobreviviera por casualidad, aún resultaría gravemente herido Por lo tanto, cuando vio que Chen Feng no solo bloqueó su golpe decisivo, sino que incluso se dio la vuelta Directamente, Gulli se horrorizó y su visión del mundo estaba a punto de colapsar ¿Cómo pudiste darte la vuelta? ¿No tienes miedo de ser completamente engullido por la grieta del tiempo como el clon en este momento? Gulli miró fijamente a Chen Feng, esperando que Chen Feng estuviera directamente involucrado en la grieta y fuera engullido por las reglas Jeje, ingenuo, ¿de verdad crees que no sé lo que estás planeando? Dijo Chen Feng con una mirada juguetona en sus labios Los tres han aparecido, pero aún no han hecho un movimiento Es obvio que el objetivo soy yo Cuerpo, ¿cómo no puedo protegerme de él? ¿Y qué si lo sabes? Pase lo que pase, es absolutamente imposible que salgas de la grieta del tiempo ahora Con tu fuerza restante sola, no es inevitable escapar de la muerte Gulli se calmó y se dio cuenta de que todavía tenía la ventaja Ya no se involucraba en conspiraciones y trucos, sino que lo atacó directamente y lo mató Un par de alas ensangrentadas se juntaron directamente detrás de su espalda Con una mano, sacó una espada larga ensangrentada del vacío Apuñaló el pecho de Chen Feng Esta espada larga de color sangre está compuesta de energía roja desconocida La espada está cubierta de espinas afiladas Por donde pasa, el espacio se pérfora La energía está altamente comprimida hasta el extremo Si explota, toda la ciudad de Yangin puede ser destruida Ser arrasada hasta los cimientos Tal golpe, incluso en el apogeo de Chen Feng Tuvo que trabajar duro para bloquearlo Pero ahora es extremadamente peligroso Porque la mayor parte de su energía está respaldada por la grieta del tiempo La fuerza de Gulli finalmente se reveló Gulli, ¿crees que no conozco tu verdadera identidad, pero que soy el esclavo de Sha? Chen Feng miró fijamente la espada larga ensangrentada Sin esquivar ni esquivar, y de repente gritó en voz alta No solo resonando por todo el espacio subterráneo El sonido incluso atravesó el suelo y explotó en los oídos de todos los miembros de la ciudad de Yangin Como un hombre de siete pies, pero está dispuesto a ser un esclavo Estos últimos días fueron creados por tu amo Te escondiste en la ciudad de Yangin, esperando la oportunidad de tomar el poder El propósito es convertir a todos en esclavos de Sha, e incluso sacrificar tu vida Dejar que Sha reviva y regrese a este mundo Hoy, te mataré, un traidor, un esclavo, por el bien de toda la humanidad En el futuro, mataré a tu amo En un suspiro, Chen Feng expuso por completo la verdadera identidad y el propósito de Gulli Provocando una explosión en toda la ciudad Todos estaban conmocionados y conmocionados, increíble Incluso los tres de Li Wangmin que estaban peleando se sorprendieron un poco cuando escucharon la noticia Y Wangquan casi los mató en el acto Porque cuanto más alto es el rango de las personas, comparando con los hechos de Gulli Todo el tiempo, él sabe que lo que dijo Chen Feng es cierto, es absolutamente cierto Li Wangmin, que era el más incondicional de los tres, se puso de pie y gritó ¿Por qué entrar en pánico? ¿No decidimos nuestro camino? ¿No? Pase lo que pase, tenemos que matar a Chen Feng y lidiar con Gulli más tarde No importa Sé firme en tu corazón, lo único que puedes hacer es luchar Fana y Tao y Li Fanghui también hicieron una promesa y continuaron luchando contra Wangquan Sin embargo, sobre la tierra, la situación no es tan simple como bajo tierra Ya sea gente común, evolucionistas de bajo nivel o miembros de alto nivel de Tianxiaui, la multitud está emocionada y caótica ¿Qué? Ese tipo Gulli en realidad tiene intenciones tan malvadas, debe ser asesinado de inmediato Hace mucho que siento que algo andaba mal con el golpe Había una fuerza invisible detrás de esto, y resultó ser él Tanto Zhao Yulong como Zhao Chaoxian recordaron el pasado con indignación En cuanto a Wen Chengzi, que estaba de pie en el bosque de Bandú, estaba un poco sorprendido No esperaba que Chen Feng supiera más que él, y utilizó un método tan extremo para dar a conocer este asunto al público Lo que interrumpió por completo su plan A este tipo realmente no le gusta jugar a las cartas con el sentido común En el espacio subterráneo, Gulli, cuya identidad fue expuesta directamente, también estaba lleno de conmoción e ira Se puede decir que el movimiento de Chen Feng interrumpió por completo todos sus planes Pero mientras Chen Feng muera, todo se puede resolver fácilmente Di tanto, mientras te mate, todo será en vano Asustado y furioso, Gulli estaba un poco exagerado, sin importar lo que hiciera Desató toda su fuerza para matar a Chen Feng El perro saltó el muro a toda prisa Sin embargo, en el mismo momento del ataque, el cuerpo de Chen Feng estaba Se giró ligeramente hacia un lado y, en un ángulo maravilloso, apartó la espada Agregó una fuerza en el camino y ayudó a que la espada de Gulli penetrara directamente en la grieta del tiempo ¿Qué? Gulli nunca esperó que Chen Feng respondiera de esa manera No pudo evitarlo y entró en contacto cercano con el poder del tiempo Chisporoteo, bajo la guía de Chen Feng, el poder de Gulli bombardeó directamente el núcleo de la grieta temporal Bajo la influencia de este poder, la grieta temporal comenzó a correr a gran velocidad Inumerables reglas del tiempo se analizaron rápidamente y gradualmente se fusionaron con la conciencia de Chen Feng Medio Chen Feng en realidad usó la energía de Gulli para ayudarlo a refinar la grieta temporal Los pulmones de Gulli estaban a punto de explotar y quería salir desesperadamente Pero se horrorizó al descubrir que cuanto más lo intentaba, más no podía salir y, en cambio, se hundía más y más Como si toda la energía en su cuerpo estuviera a punto de ser drenada Todo esto ha estado bajo el control de Chen Feng durante mucho tiempo Desde el principio hasta el momento en que apareció Gulli, Dao reveló su identidad y lo enfureció Paso a paso, llevó a Gulli a esta trampa Matar a Gulli también puede usar a Gulli para ayudarlo a refinar la grieta temporal Time Rift y Gulli son involuntarios y todas sus energías están una contra la otra Mientras que Chen Feng se aprovecha de la ventaja del pescador y reprime a ambos lados con su propio poder Ah, Chen Feng Incluso si muero, mi maestro definitivamente te matará Todos tus esfuerzos son en vano Al ver su propio destino, Gulli gritó desesperado No te preocupes, enviaré a tu maestro para que te acompañe pronto Sin embargo, Chen Feng gritó con fuerza y toda su energía frontal explotó instantáneamente Refinando Time Rift y Gulli al mismo tiempo Sua en ese momento, la grieta del tiempo parecía haberse derrumbado Llevando a Gulli en constante rotación, haciéndose cada vez más pequeño Y finalmente se fusionó en un punto y desapareció Al mismo tiempo, el período más crítico de las reglas del tiempo también apareció en el mar de conciencia de Chen Feng Veo Este clip revivió instantáneamente todas las ganancias anteriores de Chen Feng y le hizo darse cuenta de repente de que había obtenido una habilidad completamente nueva Al mismo tiempo que Chen Feng usó la grieta temporal para matar a Gulli También ocurrió un evento importante en la ciudad de Yanjing El tigre blanco atacó la ciudad Fuera de la muralla de la ciudad de 20 metros de altura de la ciudad de Yanjing Se encuentra un tigre blanco de, metros de altura, caminando de izquierda de derecha de vez en cuando Y cada vez que aterriza en el suelo, toda la tierra parece temblar levemente E incluso hay un tigre blanco de casi, metros de altura detrás de él La fascinación de Gao se cierne, abrumando al mundo Darvaino lanzó un ataque, y un par de ojos de tigre recorrieron la muralla de la ciudad Dondequiera que mirara, todos estaban aterrorizados y sus piernas no podían evitar temblar En la muralla de la ciudad, tanto Zhou Chaoxian como Zhou Yulon corrieron aquí Y cuando vieron al tigre blanco, sus corazones se sorprendieron Fuerte Muy fuerte Se dice que antes de que Chen Feng ingresara a la ciudad, trajo algunas mascotas con él, incluido este tigre blanco Zhao Yulon frunció el ceño levemente, en este momento, Chen Feng estaba haciendo una escena en el suelo Y dejó que sus mascotas vinieran a atacar la ciudad ¿Qué significa eso? Resulta que este tigre blanco es en realidad la mascota de Chen Feng Puede someter al legendario tigre blanco, la bestia sagrada Este niño de hecho no está en la piscina Tal vez mi suerte en Waxia termine en él El señor Zhou escuchó esta frase, pero sus ojos se iluminaron ¿Oh? ¿El señor Zhou piensa también de Chen Feng? Zhao Yulon se sorprendió cuando escuchó esto ¿Es esa la legendaria bestia sagrada tigre blanco? Justo cuando los dos hablaban y reían, Davais movió fuera de la muralla de la ciudad Un movimiento es una catástrofe Rugido Primero hubo un rugido de un tigre, que explotó en el cielo como un trueno Todos los evolucionistas por debajo de cuatro estrellas en la muralla de la ciudad Inmediatamente se taparon los oídos con las manos y cayeron Escapar Davai luego cargó hacia la muralla de la ciudad como una ráfaga de viento Y el enorme fantasma de, metros de altura detrás de él corrió salvajemente Como si el monte Tai fuera abrumador Incluso las personas más poderosas del mundo como Zhao Yulon y Zhou Chaoxian cambiaron repentinamente de expresión El señor Zhou se sorprendió al escuchar esto ¿Zou, qué debemos hacer? Zhao Yulon perdió la cabeza por un momento, tal como lo hizo cuando era un niño Pidiéndole al señor Zhou su opinión No hay otra opción en este momento, tú y yo unimos nuestras manos para bloquearlo El viejo maestro Zhou se paró frente al viento, su cabello blanco ondeando al viento Y un espíritu heroico de China desde la antigüedad emergió espontáneamente Está bien, en tiempos de crisis, puedes mostrar tus verdaderas cualidades como héroe Señor Zhou, luchemos codo con codo Zhao Yulon también estaba infectado, mostrando un apasionado espíritu de lucha Los dos se convirtieron en dos rayos de luz, salieron disparados y subieron para encontrarse con Davai El propósito era mantener a Davai fuera de la muralla de la ciudad La parte superior del cuerpo de Davai se puso de pie de inmediato Sus patas delanteras se estrellaron contra el suelo y, con un estruendo, chocó contra los dos Crujido Las patas delanteras de Davai cayeron, llevando la energía del séptimo oro entre el cielo y la tierra Como dos espadas gigantes invencibles, cortando fuertemente Auge Los cuerpos de Zhou Chaoxian y Zhao Yulon parpadearon, la sangre en sus cuerpos palpitaba, pero recibieron el golpe Sin embargo, varias secuelas pasaron junto a los dos como cuchillos voladores y tallaron varias marcas de cuchillos de varios metros de profundidad en la enorme pared detrás de ellos Las secuelas ya son así, se puede imaginar el poder del golpe del tigre blanco Esta fue la primera batalla de Davai desde que fue ascendido a la edad adulta, y no tenía una comprensión clara de su propia fuerza El primer golpe fue solo una prueba y estaba lejos de usar toda su fuerza Después de este golpe, Davai también tuvo una comprensión más clara de su fuerza actual Aparte de Wang Quan, ocupó temporalmente el segundo lugar en la legión de animales fantásticos de Chen Feng El ataque tormentoso que Zhou y Zhao habían adivinado no llegó Después del golpe de Davai, retrocedió medio cuerpo y comenzó a caminar en el lugar nuevamente Pero así, la sensación de opresión ya hizo que los dos miembros del comité se sintieran como si estuvieran enfrentando a un enemigo formidable Justo cuando los dos se preguntaban por qué Davai ya no atacaba De repente, un grito de Fénix sonó desde el interior de la ciudad de Yanjing Y los dos voltearon la cabeza de repente y vieron un gran pájaro púrpura montando en el viento Con sus alas extendidas, medio sentado La ciudad estaba envuelta en una deslumbrante luz púrpura ¡Dios mío! ¡Eso es! Parece ser un pájaro legendario El señor Zhou está bien informado y tiene una larga historia de conocimiento Pero inmediatamente reconoció al pájaro del viento púrpura entre los cinco Fénix Señor Zhou, mire, ¿es ese Chen Dongfen? Mientras el pájaro volaba hacia el exterior de la pared Los dos vieron gradualmente que parecía haber un hombre humano en la garra del pájaro Era Chen Dongfen, una figura importante de Tianxiabi Chen Dongfen, Chenfen, así es Zhou Chaoxian se dio cuenta de repente Estos dos deberían ser padre e hijo Detrás de la serie de acciones de Chen Feng Hay un propósito importante, que es rescatar a sus padres ¿Qué? ¿Cómo es posible? Zhao Yulong se sorprendió cuando escuchó las palabras Pero después de una cuidadosa consideración Tuvo que admitir que el juicio del señor Zhou debería ser correcto El aliento se elevó hacia el cielo A diferencia del aura sagrada del escorpión Había un toque de ferocidad escondido en esta aura Que sorprendió tanto a Zhou como a Zhao en secreto Cuando giraron la cabeza, vieron un leopardo con forma de leopardo de sombra Con una cabeza de un cuerno y cinco colas detrás de él La extraña bestia salió volando de la ciudad con una mujer Horrible Cuando el señor Zhou vio salir al leopardo de sombra Su corazón se sorprendió nuevamente No sabía qué decir más que esta única palabra Rugido En este momento, Davai dejó escapar otro rugido de tigre Levantó ligeramente su pata delantera e hizo un gesto de ataque Que significaba decirles a los dos que no actuaran precipitadamente De lo contrario marcarían el comienzo del ataque más feroz Viejo Zhou, esto, Zhao Yulong vaciló Jejeje, como hijo de un ser humano Este tipo de corazón es la naturaleza humana Creo que deberíamos estar más atentos a los asuntos actuales Así que no hagas ningún movimiento Los dos se miraron Viendo a Xiao Zi y Zhou Yin rescatar a Shendong Fen y su esposa Con un entendimiento tácito Y los llevaron a la distancia En la ciudad de Yanjing Wen Chengzi miró a Xiao Zi y Zhou Yin Dudó por un largo tiempo Y finalmente no hizo ningún movimiento Todas esas eran bestias divinas de sangre antigua Podía sentir que incluso si disparaba con todas sus fuerzas Podría matar a uno de ellos Pero también resultaría herido Y tendría una disputa a muerte irresoluble con Chen Fen Mundo subterráneo Al mismo tiempo que Chen Fen ganó Wang Kuan también lanzó un último ataque feroz Contra Li Wang Min y los demás Vi un aura que era más oscura Que la oscuridad emanando del cuerpo de Wang Kuan La enorme fuerza opresiva hizo que Li Wang Min y los tres Sintieran una indescriptible sensación de miedo Los tres sabían en sus corazones Que mientras el disparo de Wang Kuan cayera Los tres morirían Ustedes dos, ahora tenemos una opción Vida o muerte Li Wang Min preguntó de nuevo Sométanse a Chen Fenxen Juren morir y luchen hasta la muerte ¿Cómo elegimos? Luchen hasta la muerte Los otros dos tomaron su decisión final Está bien, terminemos esta batalla final juntos Los tres estallaron con un brillo deslumbrante Y se precipitaron hacia Wang Kuan Y Wang Kuan se elevó hacia el cielo Y la energía que era más oscura que la oscuridad se extendió Convirtiéndose en un enorme pilar de luz oscura Con un diámetro de metros Cayendo nuevamente Envolviéndolo todo Rumbling La energía oscura envolvió todo dentro del área de cobertura Atravesó el suelo y se elevó hacia el cielo en medio del lago Extendiéndose hasta el cielo infinito Después de un tiempo La oscuridad se disitó Pero todo a su paso se evaporó Un hueco circular muy estándar apareció en medio del lago Y el agua del lago circundante Parecía haber golpeado una pared de aire Deteniéndose en su lugar Y fluyendo hacia abajo Sin ser atraída por la gravedad Tal espectáculo de cielo y tierra Hizo que toda la ciudad de Yangim Se olvidara de hablar o incluso respirar por un momento Y se pudo escuchar una aguja La cuarta marcha es Wang Kuan El torrente oscuro Este ataque es actualmente la fuerza máxima de Wang Kuan Y solo se puede usar una vez en una batalla Más excederá el límite Wosh A medida que la energía más oscura retrocedió La figura de Wang Kuan apareció gradualmente De pie donde Li Wang Ming y los otros tres estaban originalmente parados A sus pies Los cuerpos de los tres yacían en el suelo Antes de morir Sus expresiones eran tranquilas La llamada búsqueda de benevolencia Y obtención de benevolencia Es exactamente el caso No hay más de cinco personas en este mundo Que puedan apoderarse de los cuatro torrentes oscuros del inframundo Y los tres de Li Wang Ming obviamente no están entre ellos Chen Feng también se acercó y miró a las tres personas muertas Con un poco más de admiración en sus ojos Pase lo que pase Las personas que pueden apegarse a sus creencias Y están dispuestas a morir por ellas Todavía tienen mérito Wang Kuan regresó con su maestro Sin importar la situación Él y su maestro siempre estarían juntos Chen Feng de repente levantó la mano Y una suave luz azul floreció desde atrás Al mismo tiempo Parecía haber innumerables runas misteriosas Bailando y entrelazadas Para formar una cortina de runas Y su mano Con una fuerza de reglas extremadamente poderosa Señaló hacia abajo Y sucedió algo milagroso Vi los cadáveres de Li Wang Ming y los demás Como si hubieran pasado decenas de miles de años en un instante Se secaron Se desgastaron Y los músculos desaparecieron Exponiendo los huesos Y finalmente los huesos también se desgastaron gradualmente Convirtiéndose en capas de arena blanca Y desapareciendo en el aire Uno se refiere al milenio Nadie vio esta escena Excepto Chen Feng Solo Wang Kuan estaba presente Bajo el velo del torrente oscuro En este momento en Wang Kuan Todo el poder espiritual estaba aislado Incluso Bonnie no fue la excepción De lo contrario Los ojos de todo sobresalderían Gritando con incredulidad Incluso Wang Kuan inclinó el cuello Mirando la escena milagrosa Frente a él con incredulidad Llama Chen Feng suspiró aliviado Ese dedo lo consumió Incluso más que refinar la grieta temporal antes Ahora realmente se siente un poco débil Wang Kuan también sintió La debilidad de su maestro E inmediatamente se puso nervioso Mirando los problemas a su alrededor Y si aparecía algún objetivo sospechoso Dispararía y lo mataría El milenio que Chen Feng señaló hace un momento Era precisamente el poder de las reglas del tiempo Que había comprendido al refinar la grieta temporal Aunque es sólo un rincón De las vastas reglas del tiempo Está lejos de poder revertir el tiempo Y el espacio de todo el plano O rejuvenecer lo antiguo a gran escala Cambiar el curso de la historia Etcétera Pero en un área pequeña Puede hacer retroceder el tiempo O acelerar el flujo del tiempo De esta manera Se forman dos habilidades completamente nuevas Regresión temporal Y aceleración temporal Retroceder en el tiempo Puede hacer retroceder el tiempo En un rango muy pequeño Y, si se usa correctamente Tiene un gran poder Tanto en la ofensiva como en la defensa Y la habilidad de acelerar el tiempo Se usó para hacer que Li Wang Ming Y los demás desaparecieran ahora mismo Si se aplica a personas vivas Se puede imaginar el poder Estas dos habilidades regulares son Sin duda Grandes asesinos Incluso la habilidad divina actual De Chen Feng no se puede usar con frecuencia Cada vez que usa el poder del tiempo Tiene que descansar mucho tiempo Antes de poder usarlo nuevamente Después de una prueba Chen Feng tuvo una comprensión más profunda De esta habilidad E incluso su propio temperamento Cambió un poco El poder de las reglas Es la clave para acceder A un nivel superior de poder Si dominas el poder de las reglas a fondo Serás indistinguible de los dioses Hasta ahora La estrategia de Chen Feng Para Tianxiao Ya ha completado la mayoría De sus intenciones estratégicas Rescató a sus padres Mató a No Y destrozó el despliegue de Sha A continuación Lo que tiene que hacer Es dominar Yanjin La razón es simple Dominar Yanjin Es equivalente a dominar Waxia Wang Kuan Subamos Chen Feng le dio unas palmaritas En la cabeza a Wang Kuan A su lado Todavía hay una ciudad Esperándonos allí arriba ¡Guau! Gritó Wang Kuan Y asintió La mascota principal Y los dos volaron Siguieron el enorme espacio Creado por el torrente oscuro Del inframundo Hasta el suelo Y volaron directamente Sobre la muralla de la ciudad Zou y Zhao Todavía se enfrentaban a Davai Y se sintieron aliviados De ver venir a Chen Feng Zhao Yulong Como representante De la familia oculta del norte No es muy mayor Y dijo en un tono medio En broma Chen Feng Llegaste en el momento adecuado Deja que tu mascota Reciba poderes sobrenaturales Luchará aquí Y toda la ciudad luchará La presión es demasiada Chen Feng sonrió Está bien ¿Por qué no dejas entrar a Davai? A partir de ahora Seremos una familia Zhao Yulong Sin embargo Zou Chaoxian Entendió el significado Detrás de las palabras De Chen Feng Su corazón se sorprendió Y preguntó tentativamente Chen Feng ¿Vas a reemplazar a Tianxianui Y convertirte en el maestro De Yang Jing? La gente Ming No dice palabras oscuras Eso es correcto Dijo Chen Feng Sorprendentemente Guli ya ha sido ejecutado Por mí Li Wang Ming Fan Aitao Y Li Fang Wei Han estado ayudando al tirano Y han sido ejecutados Por su terquedad A partir de hoy Estaré a cargo de Yang Jing Si tienes alguna opinión No dudes en plantearla Aunque el tono de Chen Feng Era muy ligero El contenido fue estremecedor Y chocante Hasta el extremo Chen Feng El mundo no pertenecerá A nadie solo Pero si puedes convencer Al miembro del comité Wen Yulon y yo No tendremos ningún problema Esta frase fue considerada Como una garantía Para Chen Feng Después de todo Las fuerzas detrás De Zhou y Zhao Son enormes En Yang Jing E incluso en toda China Está bien El señor Zhou Es sencillo Hemos hecho un trato Chen Feng se rió Su arrogancia Fue directa a Tian Yun Y no tenía prisa Por dejar entrar a Davai Sino que dijo Al interior de la ciudad Comisionado Wen Por favor venga A la muralla de la ciudad Para hablar Las ondas de sonido Se extendieron A cientos de millas De distancia Y Al mismo tiempo Un canal compuesto De elementos de aire Se extendió Desde debajo De los pies de Chen Feng Fue directo hacia adelante Y se detuvo A los pies de Wen Cheng Y a decenas de millas De distancia Sigue la ley Con el movimiento De Chen Feng Realmente se sintió Como la leyenda Decía que las palabras No se pueden seguir Todos Mientras miran Hacia arriba Pueden ver el canal En el aire Que es transparente Pero pueden ver la forma Es completamente Incomprensible Como Chen Feng Lo hizo Los ojos de Zhou Y Zhao Eran aún más complicados Y sintieron nuevamente La fuerza de Chen Feng Al mirar el pasaje Bajo sus pies Wen Cheng Xi se sorprendió Pero después de todo Era muy humano Se rió Y dio un paso adelante Dado que el hermano Chen lo invitó ¿Cómo puede Wen Tener alguna razón Para negarse? La voz de Wen Cheng Xi no era fuerte Pero estaba llena De energía Tenía la columna Vertebral De un escriba Balanceó suavemente Su larga solapa Y levantó las piernas Para caminar Por el pasaje Hecho por Chen Feng Está bien El comisionado El comisionado Wen Es muy rápido Para hablar Lo admiro Chen Feng También sonrió Levemente Y tan pronto Como agitó la mano El pasaje Se movió automáticamente Llevando a Wen Cheng Xi a Chen Feng En el aire En la muralla De la ciudad Chen y Wen Se encontraron nuevamente Y la escena Era completamente Diferente A la última vez En el salón De banquetes De Zongai Wen Cheng Xi es el maestro Absoluto Agradable Aunque no habla mucho Tiene la iniciativa Absoluta Pero en este momento En la muralla De la ciudad Chen Feng Ya había matado A Guli Y refinado La grieta del tiempo La tendencia general Se había cumplido Suprimiendo por completo El aura De Wen Cheng Xi Comité Wen Cuando Zhou y Zhao Vieron a Wen Cheng Xi También asintieron Para mostrar respeto Después de todo En el momento oscuro De Yang Jing Fue la existencia De este hombre Lo que hizo Que el mundo Viera un rayo De luz Desde la antigüedad Un héroe surgió De una edad temprana El hermano Chen es de hecho Un héroe Convirtió sus manos En nupes Y sus manos En lluvia En menos de un día Yang Jing Ha cambiado el cielo Wen lo admira Los dos se miraron Y Wen Cheng Xiahuecó sus manos Primero El hermano Wen Estaba bromeando Tú y yo No tenemos Mucha diferencia De edad Entonces ¿Por qué no Eres un héroe? Me considero Un personaje Y solía pensar Muy bien De mí mismo Pero después De conocer Al hermano Chen Me di cuenta De que el dicho De que hay personas Más allá de otras Y el cielo Más allá del cielo No es en vano Wen Cheng Xi no fue tacaño Con sus cumplidos A Chen Feng Por supuesto Chen Feng Ignoró esas cáscaras Recubiertas de azúcar Hace mucho tiempo Y fue directo al grano Hermano Wen Creo que puedes adivinar Algo de mi próximo plan No sé qué piensas El estilo de hablar De Chen Feng Era el mismo Que su estilo de lucha Directo al grano Y extremadamente agudo Sin dejar espacio Para que Wen Cheng Xi se diera la vuelta Tuvo que aceptar El movimiento El plan del hermano Chen Puedo adivinarlo Un poco Pero el hermano Chen Es muy parentoso Solo puedo echarle Un vistazo Es difícil Obtener la imagen Completa ¿Por qué no me lo Explicas cara a cara Para que pueda Hacer un mejor juicio? En este momento Wen Cheng Xi Todavía no estaba En desventaja Frente a Chen Feng Mostrando una leve tendencia A luchar contra la cortesía Si un evolutivo De 7 estrellas Es realmente Un enemigo de Chen Feng Definitivamente Será un enemigo Super poderoso Superando a cualquier Oponente anterior Para ser honesto Si Wen Cheng Xi Quiere matar a Gulli Aunque será más difícil Mientras el plan Este completo No es imposible Chen Feng Todavía admiraba Mucho a esta persona Si pudiera ganarlo En su propio bando Y convertirlo En un resultado Beneficioso para todos Sería lo mejor En realidad Mi plan es muy simple Creo que Wen Cheng Xi Debería haber estado Al tanto de la existencia De Sha Y de la identidad De Gulli Sha es el enemigo De toda la raza humana E incluso de toda la tierra Debe ser eliminado Pero antes de eso Tuve que hacer Que toda China Trabajara junta Y solo entonces Todos podrían Trabajar juntos Y podría luchar Contra Sha Sin preocupaciones Chen Feng No ocultó nada Excepto los detalles Reveló todos sus planes Wen Cheng Xi Asintió Resulta que la persona Detrás de Gulli Se llama Sha Hermano Chen ¿Puede decirme Qué tipo de existencia Es este Sha? Es una larga historia Y te contaré Las más importantes Sha es en realidad Un remanente De la civilización Evolutiva De la antigua tierra Y también El destructor De la civilización Evolutiva Es muy malvado Y se ha estado preparando Para tragarse toda la tierra Marchó hacia el universo Otro punto es que Este fin del mundo Lo escribió él Y sus sirvientes También son extraordinarios El sirviente no Que maté en los Estados Unidos Y el sirviente no Gulli Son personas que Perturbaron el país El número uno Es el aliento Que luchó contra El viejo simio supremo Antes El tono de Chen Feng Se volvió cada vez más serio En este momento Sha aún no se ha Despertado por completo Una vez que llegue A este mundo Llegará un día Del juicio final Que será diez mil veces Más aterrador De lo que es ahora Sería mejor Si pudiera matar A Sha antes de eso Si no También nos prepararemos Para lo peor Veo Después de escuchar esto La expresión De Wen Cheng Xi cambió ligeramente Y descubrió Que el asunto Era mucho más serio De lo que había imaginado Respiró profundamente Unas cuantas veces Como si estuviera A punto de tomar Una decisión importante Hermano Chen ¿Por qué no formar Una alianza Con su ciudad del fin? Creo que la alianza Entre nosotros Será muy fuerte Sin duda Wen Cheng Cidió medio paso atrás Pero Chen Feng Quería mucho más Que eso Medio paso atrás De hecho No una persona Retrocede Sino que ambos lados Sino que ambos lados Retroceden medio paso Pero Chen Feng No debe retroceder ahora Hermano Wen Perdóname por no aceptarlo Ya sabes A veces la voz De una persona Es más poderosa Chen Feng Negó con la cabeza Como era de esperar Wen Cheng Xi sonrió De repente Acepté Pero antes de eso Todavía quiero unirme De nuevo Con el hermano Chen Oh No solo Chen Feng Sino incluso Zhou Zhao Que estaba escuchando A un lado Sus ojos se iluminaron Y se sorprendieron un poco Tan pronto como se unen las manos Pueden intercambiar ideas Obviamente Si el mundo se envía Sin una competencia Wen Cheng Xi se sentirá incómodo Sin importar qué Pero si Chen Feng Lo derrota Entonces todo será normal Después de todo No importa en China O en cualquier lugar Seguir a los fuertes Es una verdad inmutable Hermano Chen Por favor Wen Cheng Xi dio un paso hacia adelante Extendió su mano derecha Su impulso cambió repentinamente Y parecía haber un gran río Y montaña detrás de él Con un paso largo Un gran río Y una miríada de escenas Poderoso Zhou y Zhao Solo pudieron pensar En esta palabra En sus mentes Siempre supieron Que el comisionado Wen era fuerte Pero aún no esperaban Que pudiera ser tan fuerte Este tipo de hermosas Montañas y ríos Moviliza el poder De las montañas Y ríos de China No es humanamente Posible en absoluto Movimientos competitivos Si alguno de ellos Tiene miedo de morir Instantáneamente En el acto Incluso si los dos Unen fuerzas La mitad de sus vidas Serán abolidas Chen Feng También sintió Una presión Sin precedentes La fuerza de Wen Cheng Xi realmente No lo decepcionó Esto lo llenó De espíritu de lucha Por lo que también Extendió las manos Y las mantuvo juntas Hermano Wen Por favor Sua Detrás de Chen Feng No había una escena Magnífica como el mar De estrellas O la nebulosa De la vía láctea Como antes Y ni siquiera Había ninguna visión ¿Qué está pasando? ¿Chen Feng Planea admitir La derrota? Zhao Yulong Frunció el ceño No Chen Feng Planea usar Las hermosas montañas Y ríos Del comisionado Wen Como campo de batalla Zhao Chaoxian Descubrió el misterio Y exclamó en secreto Increíble Increíble Detrás de Wen Cheng Xi El paisaje De las hermosas montañas Y ríos Está cambiando Rápidamente La lluvia Se detuvo Y se detuvo Y el viento Se detuvo Y se levantó Nuevamente En las montañas Los grandes árboles Se marchitaron Y se convirtieron En rocas Tan pronto Como Chen Feng Hizo un movimiento Usó su poder Recién comprendido De las reglas Del tiempo Un lado Es la suerte De las montañas Y los ríos De China Y el otro lado Es el poder Del tiempo Que todo debe seguir En el enfrentamiento Entre Wen Cheng Xi Y Chen Feng Sin importar De qué lado Usaron su fuerza Al extremo Aunque el alcance Ata batalla Es muy pequeño Tal vez al final Los dos se den la mano Y sólo los dos Sabrán el resultado real Pero las especificaciones Reales Así como el significado Representativo Son mucho más altas Y mayores Que la batalla Entre el viejo Simio supremo Y no Se puede decir Que esta es una batalla Entre los dos humanos Más fuertes del mundo Oh Dios mío Al ver las vicisitudes De la vida detrás De Wen Cheng Xi Tanto Zhao Como Zhao Estaban a punto De asfixiarse Sus ojos Se abrieron Con incredulidad Los dos Se pusieron En su lugar Si estuvieran En la posición De Chen Feng Sería absolutamente Imposible Para ellos Apoderarse Del esplendor De Wen Cheng Xi Por supuesto Los dos También pensaron Que Chen Feng Podría tener Una forma De derrotar A esta habilidad Mágica Pero nunca Pensaron Que el método De Chen Feng Fuera tan ingenioso Y tan dominante ¿Es este el poder De las reglas Del tiempo? ¿Es demasiado Poderoso? Zhao y Zhao Sólo podían Admirarlo En sus corazones Sin embargo En este momento Entre Chen Wen y Chen Wen Hubo un cambio Repentino Y un renacimiento Hermano Chen Poder refinar Las grietas Del tiempo Es de hecho El número uno En el pasado Y el presente Pero no importa Quién seas No es una tarea Fácil derrotarme Wen Cheng Xi La túnica blanca De Wen Cheng Xi se balanceaba Con el viento Y el temperamento Del literato En su cuerpo Era extraordinario Y tan pronto Como sus palabras Cayeron Los hermosos ríos Y montañas Detrás de él De repente Dejaron de cambiar Pero su cabello Negro De repente Se volvió blanco Este tipo En realidad Transfirió por la fuerza El poder del tiempo De Chen Feng A su propio cuerpo Y luego dejó Que sus propios Espléndidos ríos Y montañas Reprimieran a Chen Feng Para que pudiera Morir y sobrevivir La esencia De la fuerza De carácter De los literatos Chinos Es ceder En lugar de doblegarse Hermano Wen Chen Feng También se sorprendió Por la mano De Wen Cheng Xi ¿Vale la pena? No hay duda De que incluso Si Wen Cheng Xi gana La mitad De Chen Feng Con este tipo De no doblegarse Perderá la mayor Parte de sus años Pase lo que pase Se convertirá En un verdadero Perdedor ¿Vale? Sin embargo Wen Cheng Xi no dudó En absoluto En la vida Tienes que luchar Por tu aliento Creo que Chen Feng Puede liderar A China Liderar A la humanidad Y derrotar A Sha Para poner fin Al apocalipsis Pero antes de eso Tú y yo competiremos Y no quiero perder No quiero perder Estas cuatro simples palabras Contienen demasiado Contenido Orgullo Dignidad Fe Esto es el alma De una persona Los huesos De una persona Es este tipo de cosas Lo que hace Que Wen Cheng Xi Los dos Zhou y Zhao Dejaron de hablar También sintieron Plenamente la determinación Del comisionado Wen Y se dieron cuenta De lo grande Que era esta batalla Y no querían Perderse ningún detalle Está bien Dado que ese es el caso Usaré todas mis fuerzas Para darle una explicación Al hermano Wen Chen Feng También estaba absorto En esta batalla Frente a un oponente Así La única forma De respetarlo Es mostrar su verdadera fuerza Y derrotarlo Abierta y directamente Llamada Detrás de Chen Feng Una imagen De un mar de estrellas Se desarrolló De repente Entre las innumerables Estrellas brillantes Había débiles rastros De algunas bestias sagradas Un enorme tigre blanco Nelaba en el cielo estrellado Y su rugido Resonó a través De las estrellas Ver una estrella Extremadamente enorme Y el Kumpen Con sus alas Extendidas Cubriendo la mayor parte De la galaxia Es extremadamente Impactante ¿Cómo puede una sola estrella Luchar contra todo el universo? En este momento La fuerza de Chen Feng Finalmente se reveló Por completo Y suprimió Los espléndidos ríos Y montañas De Wen Chengzi Aunque Chen Feng Movió los dedos Ligeramente después El cabello blanco De Wen Chengzi Gradualmente Se volvió negro Y entre las cejas Y los ojos Se recuperó El color juvenil Original Los dos Se soltaron Al mismo tiempo ¿Terminó? Los dos Zhou y Zhao Todavía estaban Inmersos en él Recordando constantemente El maravilloso momento De ahora Hermano Chen Perdí Tianxiao y Wen Están dispuestos A rendirse A la ciudad del fin Wen Chengzi Ahuecó sus manos Y se inclinó Profundamente Es sólo un apretón De manos ¿Cómo podemos ganar O perder? Dijo Chen Feng Con una sonrisa Pero recibió El regalo De Wen Chengzi Que se consideró Un pacto Ahora que la noche Terminó Y el sol Está saliendo Cuando Zhou y Zhao Vieron la aprobación De Wen Chengzi Se alegraron De saber Que el asunto Era una certeza Este es un gran evento Deberíamos celebrarlo ¿Qué tal Si lo hacemos De noche? ¿Todavía En Zongai? Jaja La sugerencia Del señor Zhou Es muy buena Estoy de acuerdo Chen Feng Sonrió Pero antes de eso Estabilicemos Los corazones De la gente En la ciudad De Yang Jing El señor Zhou Estará a cargo De este trabajo Temporalmente Oh Es esta la primera Tarea para mí Garantizado Que la completaré Dijo el señor Zhou De inmediato Hasta ahora Chen Feng Se ha convertido En el maestro Nominal y real De Yang Jing Darbai Trae a Xiao Zi Yowin Rugido Darbai respondió Con un gruñido Y las dos grandes bestias Mio y Ji También aparecieron Con los padres De Chen Feng Punto Y entró En la ciudad De Yang Jing Junto con Dabai Por supuesto Dabai Y Xiao Zi Son demasiado Grandes Para moverse En áreas urbanas Pero por lo general No tienen problemas Para moverse Por las montañas Traseras Xiao Feng Realmente has crecido Al ver a su hijo Nuevamente Los ojos De la madre De Chen Feng Se nularon Y abrazó A Chen Feng Con fuerza La familia De tres Se reunió Nuevamente Y Wen Cheng Y otros Se fueron Sabiamente Primero Dándoles Espacio A los tres Papá Mamá Este no es Un lugar Para hablar Regresemos A donde me quedé Tengamos Una buena charla Tengo mucho Que preguntarles Está bien También tenemos Mucho que decirte El padre Chen asintió Chen Feng Llevó a sus padres De regreso Al pequeño patio Anterior Y se establecieron Temporalmente Tan pronto Como los tres Entraron Este pequeño patio Desierto De repente Se sintió Un poco Como un hogar Donde están Los seres queridos El hogar Está allí Esta tarde Chen Feng Se quedó Con sus padres Y los tres Siguieron charlando Sobre lo que sucedió Después del fin Del mundo Cuando los padres Se enteraron De que Chen Feng No solo era El amo De la ciudad De Yang Jing Sino también El amo De toda China E incluso Todo el país De América Era territorio De Chen Feng La conmoción Fue indescriptible Pero no importaba En qué se convirtiera Chen Feng A sus ojos Él era su propio hijo Y lo que más les importaba Era la seguridad De Chen Feng Sin embargo A diferencia de antes Chen Feng No solo no sintió Que sus padres Lo regañaran Sino que tuvo Una sensación cálida Del mismo modo No solo Chen Feng Sino también Sus padres Han experimentado Cambios trascendentales El padre de Chen Se ha convertido En el evolutivo Inteligente Más importante De China Chen Feng Ya lo sabía Pero lo que no esperaba Era que su madre También se hubiera Convertido En un evolutivo De combate De dos estrellas Que definitivamente Se considera fuerte Entre la gente común Papá A continuación Necesito tu ayuda Con muchas cosas Xiaofeng No te preocupes Papá hará todo lo posible Para ayudarte En el plan de Chen Feng Chen Dong Feng Desempeñará un papel Muy importante En la promoción Del progreso científico Y tecnológico De toda China Alcanzando a la sede De la ciudad Del fin De los Estados Unidos En el menor tiempo posible Llévame primero A dar un paseo Por Yang Him Y preséntame Los últimos resultados De las investigaciones De Tianxia Chen Feng Sonrió Fenger ¿Has visto Estas farolas? La energía Utilizada No es energía Eléctrica Ni energía solar Sino energía De radiación Si Es la radiación Del virus omnipresente Que convierte A las personas En cadáveres Y yo la uso En energía Chen Dong Feng Llevó a Chen Feng A caminar Por las calles De Yang Him Y siguió presentando Esos diseños Aparentemente Ordinarios Que implicaban Que la tecnología Negra Fue creada Por él A lo largo De los años Aunque Chen Dong Feng No se ha puesto De pie En la recepción Ha estado recopilando En secreto Toda la información Que se puede recopilar Cree que algún día Será útil Simplemente No esperaba Que este día Llegara tan pronto Y esa persona Seguía siendo su hijo Este tipo de trama Incluso en la novela Es imposible Los altibajos De la vida Son tan emocionantes Papá El surgimiento De cualquier organización En los últimos días Debe ir acompañado De la sombra De las ruinas Antiguas ¿Cuántas ruinas Antiguas Dominará el mundo? ¿Cuáles son Las ganancias? Preguntó Chen Feng Mientras asentía El propio Tianxiaui No ha encontrado Ninguna reliquia Antigua Pero el predecesor De Tianxiaui Es decir El funcionario De Waxia Ha dominado Al menos Tres reliquias Antiguas Más las ganancias De derrotar A otras organizaciones El total No debería ser Menos de cinco Cuando se establezca El Tianxiaui A excepción De una superpotencia Como tú No habrá nada En el apocalipsis Que pueda representar Una amenaza Para el mundo Y la importancia De las ruinas Antiguas No es tan grande Cuando Chen Dong Feng Habló de negocios Fue estricto Con un comportamiento Académico Sobre la cosecha En ruinas antiguas Buen Chenxi Es el que más sabe Puedes preguntarle En términos De tecnología Debería tener Un conocimiento Completo Siempre me han Preocupado más Las dos cosas Más básicas El tiempo Y el espacio Las grietas En el tiempo Han sido refinadas Por ti No es necesario Que continúe Mi investigación Así que voy A cambiar La dirección Principal Del ataque A la dirección Del espacio ¿Espacio? Muy bien Al escuchar esto Chen Feng Se puso muy feliz No importa Cuán pequeño Sea el progreso En la tecnología Espacial Promoverá en gran medida El progreso De toda la tecnología ¿Cuál es la dirección Específica? Hablemos de ello Si es la dirección Espacial del universo Sería genial Ya sabes No podemos Centrarnos Solo en el planeta Tierra Todavía no Chen Dong Feng Sonrió levemente Había hecho Esa expresión Durante más De 50 años Y Chen Feng La había aprendido De él Lo que estoy Investigando Ahora es una Tecnología negra Obtenida de unas Ruinas en el Noreste Espero que pueda Usarse en China Se construirán portales Espaciales en varios Lugares importantes Inicialmente para Artículos pequeños Luego para Personas Y luego para La transmisión A gran escala De personal Y materiales Si lo piensas Una vez que Esta idea Se haga realidad Cambiará por Completo El rostro De toda la sociedad Es genial Los ojos De Chen Feng Se iluminaron Cuando escuchó Esto Este tipo De tecnología Negra Era inimaginable En los viejos Tiempos Aunque el fin De los tiempos Es cruel También es una Oportunidad Se necesitan Cientos o incluso Miles de años Para completar El camino En el tiempo Y desarrollarse A través de las eras ¿Hay alguna dificultad En la investigación Ahora? En general Es bastante sencillo Pero recientemente Encontré una dificultad Hay un símbolo Que todavía No puedo entender Y siento que Este símbolo Es la clave Para resolver La dificultad ¿Oh? ¿Qué símbolo? Llévame a verlo Chen Feng Pensó en una posibilidad Si ese es El caso Es realmente Algo bueno Chen Dong Feng Llevó a Chen Feng A un laboratorio Muy escondido En el pasado Se requería El permiso De Gulli Para ingresar allí Pero ahora Es diferente Gulli Ya había sido Asesinado Por Chen Feng Y como Wen Cheng Xi ya había Hecho una alianza Con Chen Feng No se quedó Quito E inmediatamente Tomó medidas Para limpiar A los leales Acérrimos De Gulli Para ser honesto Wen Cheng Xi y Gulli Eran simplemente Inseparables Ambos sabían Que el otro Buscaba oportunidades Para suicidarse En cualquier momento Ahora que Gulli Estaba muerto Wen Cheng Xi no cedería Cuando se ocupara De estos remanentes Aunque es un literato No es la benevolencia De una mujer Sino un verdadero Hombre de hierro Y sangre Chen Feng Está considerando Que Wen Cheng Xi jugará Un papel muy importante En su futuro Rompecabezas En el camino La ciudad de Yanghin Se calmó gradualmente Bajo el mando De Zhou Shaoxian Los soldados De la antigua Tianxiao Y salieron A las calles Para mantener El orden Y el orden Se puede ver Que el señor Zhou No solo tiene Un gran prestigio En tiempos normales Sino que también Tiene muchos medios Papá ¿Qué piensas Del señor Zhou Zhao Yulong Yuen Cheng Xi? Preguntó Chen Feng Aparentemente Casualmente Me siento bien Con estas tres Personas No puedo decir Cómo usarlos Depende de mí Simplemente hago bien Mis propias cosas Chen Dong Feng También era muy sensato Y no dijo mucho Cuando los dos Llegaron al laboratorio Wen Cheng Xi ya había enviado A su propia gente Para protegerlo Cuando vio a Chen Feng Saludó de inmediato Chen Feng Asintió Y caminó Con Chen Dong Feng Hasta la parte Más profunda Del laboratorio Chen Dong Feng Abrió un instrumento Muy sofisticado Y sacó Un símbolo Misterioso Eso es Puedo sentir Que contiene Información Muy importante Pero todavía No puedo Descifrarla Realmente Es esto Chen Feng Sonrió Cuando lo vio Que era exactamente Lo mismo Que su suposición Anterior Fenger ¿Has visto Esta cosa? Chen Dong Feng Se sorprendió Por supuesto Y también sé El origen De esta cosa Chen Feng Asintió Este símbolo Llamado Kao Es en realidad Una especie De escritura De civilizaciones Antiguas Por ejemplo Contiene más Información Que un disco Duro móvil Así que es así Los ojos De Chen Dong Feng También se iluminaron Y después De que Chen Feng Señaló Que esta cosa Era una especie De escritura Le dio Una gran inspiración Doctor Carlos Sabe mejor Cómo descifrar Esta runa Pero es una lástima Que esté en el país De Estados Unidos Chen Feng Se frotó la barbilla Preguntándose Qué estaba pensando Y de repente Dijo Bonnie ¿Hay algo? ¿Crees que se puede lograr? Ya adiviné Aproximadamente Lo que vas a decir La voz de Bonnie Apareció directamente En el laboratorio ¿Quién es? Chen Dong Feng Se sorprendió Su nombre es Bonnie Es mi novia No está aquí Pero tiene un poder mental Muy fuerte Y puede hablar Con nosotros directamente Chen Feng Explicó Así que es mi futura Nuera Jaja Chen Dong Feng Se sintió muy aliviado Deberías traerla contigo Para que tu madre También pueda verla Bonnie se rió Con indiferencia Pero Chen Feng Se sintió mareado Por un momento Y rápidamente Cambió el tema A un asunto serio Bonnie Quiero que el doctor Carlos Se comunique directamente Con mi padre ¿Puedes hacerlo? Sí Pero es muy agotador Necesito acumular Algo de energía Mañana a esta hora Puedo iniciar una conversación Dijo Bonnie Eso es muy bueno Chen Feng La sintió Chen Dong Feng Se sorprendió Cuando escuchó eso No esperaba Que su futura Nuera fuera tan poderosa Después de que Chen Feng Terminó su conversación Con Bonnie Surgió una nueva idea En su mente Es hora de facilitar Que la sede De la ciudad del fin De los Estados Unidos Se comunique con Waxia En el banquete De celebración Organizado por el señor Zhou para Chen Feng Por la noche Asistieron todas las figuras Importantes de la ciudad De Yangjing Además de Wen Chengzi El señor Zhou Yuzhao Yulong Estuvieron presentes Todas las personas Importantes del siguiente nivel Este es un proceso De reorganización De las cartas Los jugadores Que originalmente Estaban en el centro Pueden ser Completamente eliminados Si son un poco Descuidados Echar fuera Sin embargo La energía actual De Chen Feng No está aquí Después de completar El diseño De la estructura Organizativa De alto nivel Entregó la mayor Parte del trabajo De reorganización Del equipo A Wen y Zhou Mostrando una gran confianza Después de todo En el plan De Chen Feng El pico del dios gigante Es el centro Del futuro Y este lugar Es solo un lugar De reunión Relativamente importante Y con el ascenso De Targón La importancia Será cada vez menor Por supuesto Pase lo que pase El estatus De Yangjing Definitivamente Será muy especial El ambiente De la cena Fue relativamente Relajado Después de beber Durante tres rondas La atmósfera Alcanzó Un pequeño clímax Además de Chen Feng Chen Dong Feng También se convirtió En un punto focal Y muchas personas Vinieron a hacer amigos No hay nada De malo en ello En el entorno De alta presión De los últimos días Es difícil Que las personas Tengan la oportunidad De relajar Completamente Sus emociones Chen Feng Tomó la iniciativa De recoger La copa de vino Y caminó hacia Wen Chenxi Hermano Wen Regresaré a Targón Peac Mañana por la mañana Aquí en Yangjing Tengo que pedirle Que se ocupe De eso por el momento El día de la batalla Decisiva Con Xia se acerca Debemos Se trata de estar unidos Jefe ¿De qué estás hablando aquí? Además No me llames Hermano Wen De ahora en adelante Solo llámame Chenxi Wen Chenxi Levantó su vaso Y lo bebió El jefe dijo Que Wen Chenxi Se había unido Por completo Al equipo de Chen Feng Zhou y Zhao También se acercaron Uno tras otro Jefe Siempre hemos estado Esperando el monte Targón Y no sabemos Cuando realmente Podremos verlo Jaja Chen Feng Soltó una larga carcajada No te preocupes Este día Llegará pronto Pero necesito Que me ayudes A estabilizar la situación En todo el norte De Yangim ahora Y puedes venir En cualquier momento Después de un tiempo Chen Feng Tomó otro sorbo De buen vino Mañana Además de mis padres Llevaré conmigo A algunos investigadores Científicos básicos En el monte Targón Bonnier creará Una videollamada Para permitir Que el ministro De ciencia y tecnología De la sede De la ciudad Del fin de Se comunique con ellos Comunicarse cara a cara Ahora que el jefe Había hablado Los tres no tuvieron Objeciones Y estuvieron de acuerdo Entre sí Aunque la señorita Bonnier y yo Nunca nos hemos conocido Ya estamos abrumados Por su comportamiento Solo un hombre Como el jefe Puede ser digno De la señorita Bonnier Bueno Déjame decirte Que solo una mujer Como la señorita Bonnier Es digna de un jefe Zhao Yulong Y Zhao Chaoxian Se jactaban De los negocios Del otro Y Chen Feng no pudo Soportarlo más Por lo que se fue Apresuradamente Luego Chen Dong Feng Le presentó A varias élites Científicas Que los acompañarían Al monte Targón Mañana Y la cena Llegó a su fin Al día siguiente Chen Feng Regresó al monte Targón Con sus padres No te preocupes Por los medios De transporte El Tianxiao Y todavía tiene Algunas máquinas Voladoras En sus manos Es solo que Generalmente Les preocupa Ser atacados Por formas de vida Mutadas voladoras No los usan Mucho Pero ahora Partieron con Chen Feng Con Xiao Y escoltándolos Por lo que La seguridad Es natural No te preocupes Por eso Chen Dong Feng Su esposa Y los tres miembros Del personal De investigación Científica Que lo acompañaban Tomaron el avión Mientras que Chen Feng Llevó a las mascotas Directamente al aire El aura real Del pajarito morado Irradiaba Y esos seres Mutantes voladores Lo habían evitado Durante mucho tiempo Sin siquiera Atreverse A arriesgar Sus cabezas Desde Yangin Hasta Targon Peac A más de mil kilómetros De distancia A toda velocidad Tardó menos de tres horas En llegar Después de solo salir Por menos de un mes El Jiangot Peac Ha experimentado Cambios que sacuden La tierra Lo más notable Es que la montaña De piedra Originalmente desnuda Ahora es exuberante Y verde Y parece llena De vitalidad Da a la gente Una sensación Muy cómoda A primera vista Vaya Que árbol tan grande Todavía puede moverse La madre de Chen Vio los árboles Gigantes de casi Metros de altura En la ladera De la montaña Del monte Targón Por primera vez Y las ramas gruesas Llevaban constantemente Piedras enormes Como materiales De construcción Un enorme edificio Se eleva desde el suelo Lo cual es impactante Cuando Chen Fen Vio esta escena No pudo evitar a sentir Parecía que el arbolito Todavía tenía Algún efecto Todos aterrizaron En la plataforma De aterrizaje En la cima Del pico Targón Y vieron el magnífico Palacio con techo De un vistazo Era el dominio Privado de Chen Fen Similar a la casa De mascotas original Pero con un área Más grande Xiaofen Esta montaña Fue creada por ti Es inimaginable Todos se sorprendieron Especialmente Los pocos Investigadores científicos Que no podían Cerrar la boca De oreja a oreja Y sus mandíbulas Casi cayeron al suelo Después de todo Una escena tan magnífica Rara vez aparecía Incluso en películas De ciencia ficción Anteriores Fen Finalmente estás De regreso Bonnie había estado Esperando aquí Temprano para saludar A Chen Fen De inmediato Xiaofen ¿Es esta la futura Nuera de nuestra familia? Todos los padres De Chen Fen Miraron a Bonnie Y cuanto más la miraban Más les gustaba Tío Tía Bonnie fue generosa A pesar de conocer A sus futuros suegros No estaba nerviosa En absoluto Y fue muy decente Ja 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 Bien Los dos ancianos Mostraron sonrisas Satisfechas Parece que pronto Cambiarán su nombre A padres Bonnie ¿Estás lista Para la llamada Con el doctor Carlos? Al ver que el desarrollo De la trama Iba en la dirección De la ética familiar Chen Fen Rápidamente Llevó la conversación De regreso Al tema principal No te preocupes Por supuesto Que estoy listo He fijado la ubicación En una sala De conferencias En el séptimo piso Del monte Targón Y la hora será Media hora más tarde Bonnie sonrió Está bien Entonces llévanos Allí primero Dijo Chen Dong Fen Con impaciencia Aunque había viajado Durante tres horas No tenía intención De descansar En absoluto En el plan de Bonnie Targón está dividido En nueve pisos Y cada piso Es tan vasto Como una ciudad A excepción Del piso superior Que es el noveno piso Que es el dominio Privado de Chen Fen Cada piso Tiene su propia función Todos llegaron A la sala De conferencias En el séptimo piso Todavía estaba Muy vacío Pero sólo había Un prototipo Y la construcción Interna aún No era perfecta Pero para Bonnie Cualquier ubicación Servirá Pronto Todos sintieron Una gran fuerza Espiritual Que venía aquí Las dos esquinas De los dos mundos Se conectaron Y apareció Una ventana Similar a una pantalla Gigante Y la figura Del doctor Carlos Apareció en ella De manera similar Las imágenes De Chen Dong Fen Y otros también Están sincronizadas En el laboratorio De vanguardia De la ciudad Del fin De los Estados Unidos Ha pasado mucho tiempo El doctor Carlos No ha cambiado mucho Pero el volumen De cabello En la parte superior De su cabeza Parece ser menor Tan pronto Como estos locos Científicos Se conocieron Fueron directamente Al tema Y charlaron Durante dos horas Bonnie se detuvo Cuando su fuerza mental Que era tan vasta Como el mar Fue demasiado Con la ayuda Del doctor Carlos Chen Dong Fen Descifró mucha información De la runa Kao en su mano Que jugó un papel Decisivo En la ruptura De la tecnología De teletransportación Espacial Y Chen Fen Llamó a Bonnie Aparte Para discutir Un asunto Importante Con ella Voy a transferir A Richard y su equipo De los Estados Unidos Para construir El quinto ejército Aquí Para lograr esto Planeo abrir La vía fluvial Entre China Y los Estados Unidos Oh Los ojos de Bonnie Se iluminaron Es decir Vamos a ir a la guerra Con el rey De las ballenas Gigantes Así es Chen Fen Asintió Y dio una gran noticia Esta vez Vamos a luchar Contra su preme Entonces tenemos Muchas cosas que hacer Los ojos de Bonnie Se iluminaron El rey De las ballenas Gigantes Como gobernante Del océano pacífico También es muy destacado En términos de fuerza Y estatus Entre los doce supremos Del mundo Ningún humano Ha visto jamás Su verdadero rostro Incluso Chen Fen Solo había luchado Contra los subordinados Del rey De las ballenas Gigantes Cuando cruzaba El océano pacífico Y tuvo un breve Contacto con él A nivel de poder espiritual No hay duda De que el rey De las ballenas Gigantes Es muy poderoso Especialmente Con una enorme ventaja De local Es extremadamente difícil Derrotarlo En el océano pacífico Sin embargo Si Chen Fen Quería abrir La vía fluvial De los Estados Unidos A China Tenía que derrotar Al rey De las ballenas Gigantes De frente Y tomar el control Del océano pacífico En esta guerra En las profundidades Del océano Además de Chen Fen Dos mascotas Eran extremadamente Importantes Una era Beimin Y la otra Era Se ahorse buble Ahora estos dos hermanos Uno al aire libre Y el otro en la oscuridad Han unido sus fuerzas Para poner patas Arriba el océano pacífico Oriental Básicamente fuera del control Del rey De las ballenas gigantes Especialmente Beimin Ahora tiene la capacidad De luchar contra el rey De las ballenas gigantes Mientras vuelva a evolucionar Debería poder distinguir Al rey De las ballenas gigantes Ahora que se ha tomado Una decisión Seguirá una serie De trabajos preparatorios Al día siguiente Bonnie se puso En contacto nuevamente Con la sede De la ciudad del fin Y Wolfgang Elena Norman Shu Richard Y otros Estaban presentes Chen Fen Anunció la noticia De ir a la guerra Con el rey De las ballenas gigantes Lo que hizo que Wolfgang Vigilara de cerca Los movimientos Del gran oso supremo En el norte Y anunció que Licha Sería transferido A Waxia En ese momento Y se formaría La quinta legión Inmediatamente El ejército Se emocionó Especialmente Licha La emoción estaba Más allá De las palabras Él es originalmente De ascendencia china Cuando regrese a china Podrá experimentar La cultura de su patria Y continuar Siguiendo a su jefe Es perfecto Y Chen Fen Partió hacia la ciudad Mágica Preparándose para usar La ciudad mágica Como campamento Base de retaguardia Para la batalla Contra el rey De las ballenas gigantes Esta vez Chen Fen Solo trajo A Wang Quan Davai Xiaozi Yuying Etc Se quedaron En el monte Targón Por un lado Protegiendo el monte Targón Y por otro Actuando como guardias De Bonnie Y los padres De Chen Fen Chen Fen Y Wang Quan Volaron a gran velocidad Y regresaron a Shanghai En menos de una hora No se lo dijo A Ne Inmediatamente Fue a visitar A Chen Yowron Esta niña Ahora es la directora De una institución médica Especializada En usar sus habilidades Para tratar A los heridos O enfermos Que no pueden ser tratados Con métodos médicos Convencionales Hermano jefe ¿Cuándo regresaste? La niña Acababa de curar A un soldado Con una herida En el brazo Y necrosis Cuando vio a Chen Fen Y Wang Quan Aparecer de repente En el sofá Todo el cansancio De su cuerpo Desapareció De inmediato Su rostro Estaba lleno de emoción Y corrió Hacia Chen Fen Y lo abrazó Wow Chen Fen Escaneó a la niña Con su poder mental Y descubrió Que durante este Período de tiempo Su fuerza Había mejorado Rápidamente Y ya estaba cerca De ser una evolutiva De cuatro estrellas Parece que no pasará Mucho tiempo Antes de que la habilidad De Misuri Pueda transmitirse a ella Señor Wang Quan Mucho tiempo Sin verte A medida que el estado De ánimo De Chen Youron mejoraba También se acercó Sigilosamente A Wang Quan Lo saludó Con cautela Queriendo acercarse Pero un poco asustado Wang Quan Tuvo una buena impresión De esta niña Y tomó la iniciativa De apoyarse en ella Luego Chen Fen Envió mensajes A Mojia Ollong Chen Yuxuan Y Yuxingun Con su poder mental Los tres se sobresaltaron Cuando escucharon La voz de Chen Fen No esperaban Que el jefe Hiciera un ataque Sorpresa Y regresaron A la ciudad Mágica Sin saludar Entre los tres Chen Yuxuan Estaba en la capital Mágica Y llegó primero Mientras que Mojia Ollong Y Yuxingun Lo siguieron de cerca Al ver a Chen Fen Nuevamente Los tres Estaban un poco Nerviosos Punto por temor A que el jefe De repente Esta vez ¿Cuál es el propósito Del ataque? A medida que se ha logrado El impulso general De Chen Fen El aura del superior Se hace cada vez Más fuerte Y no está enojado A menos que haya Una persona muy cercana Como Bonnie y Yuxuan Otros subordinados Tendrán una sensación Inconsciente Cuando lo vean Asombro Chen Fen Se sentó en el sofá Sin decirle una palabra Y los tres Se arrodillaron Y saludaron Jefe Debe haber cosas Importantes que hacer Cuando regresemos Esta vez Si hay algo Que debamos hacer Díganoslo Como mujer Mojia Ollong Tiene algunas ventajas En este momento Y fue la primera En levantar la cabeza Así es Tengo algo Que discutir Con ustedes Levántense Siéntense Y charlen Dijo Chen Fen A la ligera Los tres Se sintieron aliviados Se pusieron de pie Pero no se atrevieron A sentarse Chen Fen Les dirigió A los tres Una mirada extraña Oigan ¿Qué están haciendo? Si hacen esto Realmente pensaré Que han hecho Algo malo A mis espaldas Jaja ¿Cómo nos atrevemos? Los tres Se rieron Y se sentaron Uno tras otro Jefe No ha estado aquí Por un tiempo Pero hay bastantes Personas Que enviaron De regreso Escuché Que creó Un pico De dios Girante Se puede Llamar Un milagro Realmente Espero ir A verlo Jeje Tus noticias Están un poco Atrasadas A excepción Del pico De dios Girante Ya he Aceptado Yang Hing Ahora Básicamente Todos los Grandes Lugares De reunión En toda China Están bajo El control De la ciudad Del fin También Deberías Apresurarte Y mejorar Tu propia Fuerza Es digna De tu propia Posición ¿Qué? Los tres Estaban Todos Conmocionados Pensaron Que los Pasos De Chen Fen Serían Muy Grandes Pero no Esperaban Que fuera Tan grande Y no Se involucraron En absoluto Solo Se puede Decir Que la Fuerza Del jefe Es Realmente Aterradora Chen Fen No Les dio Más Tiempo Para digerir Pero dejó Caer Otro Éxito De Taquilla A continuación Voy a Pelear Con el Supremo En el Pacífico Deben Estar Preparados Especialmente Aipon Deben Protegerse Contra Una Batalla Frontal La Ballena Gigante Vino A Atacar La Retaguardia Con Una Mano Guerra Con Supremo Los Tres Estaban Un Poco Mareados Por Las Pesadas Bombas Una Tras Otra Pero Rápidamente Se Calmaron Jefe No Se Preocupe Prometemos Completar La Tarea Chen Fen Les Explicó Algunas Cosas A Los Tres Y Luego Llevó A Wan Kwan Al Puerto Caminó Hasta Una Isla Flotante Que Se Extendía Hacia El Mar Y Envió Un Mensaje A Beimin Pronto Las Olas En El Mar Ondularon Y Parecía Que Había Unos Monstruos Enormes Que Se Cernían Bajo El Agua Beimin Está Aquí En El Mar Infinito Las Olas Ondulan Haciendo Que La Gente Parezca Relajada Y Feliz Pero Están Llenos De Orgullo En Sus Corazones De Repente La Ley De Las Olas Ondulantes Cambió Levemente Era Difícil De Ver Solo A Simple Vista Pero Un Hombre Fuerte Como Chen Feng Que Era Extremadamente Sensible Al Medio Ambiente Fue El Primero En Notar Que La Frecuencia De Las Olas Estaba Cambiando De Manera Similar La Energía Espiritual Debajo Como Un Gran Vórtice Viniendo La Esquina De La Boca De Chen Feng Se Curvó Ligeramente Con Una Sonrisa En Su Rostro En Su Libro De Animales Fantásticos En La Página De Bein Bin La Posición De Bein Ming Se A El Gran Velocidad Bajo La Superficie Del Agua Algunos Peces Grandes Parecieron Sentir Algo Y Todos Nadaron Desesperadamente Hacia Norte Y El Sur Este Era El Miedo Instintivo Que Se Originaba En Las Profundidades Del Alma Inmediatamente Después Una Enorme Sombra Negra Apareció Bajo La Superficie Del Mar En El Este Y Llegó Lentamente Debido A Su Tamaño Parecía Un Poco Lento Pero De De Hecho Fue Extremadamente Rápido Cuando La Sombra Negra Se A La Isla Flotante Todo El Mar Estaba Casi Negro Hasta Donde Alcanzaba La Vista Seré Cariño Aunque Ya Sabía Que Bein Min Se Había Vuelto Más Grande Nuevamente Y Había Información Detallada Sobre El Tamaño De Bein Min En El Libro De Ilustraciones Pero Cuando Bein Min Realmente Apareció Frente A Chen Fen Todavía Estaba Extremadamente Conmocionado En Su Corazón El Bein Min Actual Tiene Al Menos Mil Metros De Largo Slam La De Repente El Mar Bajo Los Pies De Chen Fen Se Agitó En Todas Direcciones Y El Mar Se Hundió Hasta Medio Dedo Visible A Simple Vista La Cabeza De Bein Min Flotó Hacia Arriba Y Pronunció Un Sonido Kun Min Hacia Su Maestro Ut El Sonido De Kun Se Extendió Por Toda La Ciudad Demonio Como Un Trueno Y Todos Supieron Que Su Bestia Guardiana Había Salido Del Agua Durante Los Días En Que Chen Fen No Estaba Bein Min Había Salido Del Agua Dos Veces En La Orilla De La Ciudad Demonio Y Cada Vez Hizo Temblar A Toda La Ciudad Sabía Que La Ciudad Demonio Tenía Un Kun Que Era Una Bestia Divina Dejada Por El Jefe Bein Min No Te He Visto En Mucho Tiempo Realmente Has Cambiado Mucho Saludó Chen Fen Con Una Sonrisa Wan Kuan Se Paró Al Lado De Chen Fen Y También Llamó Dos Veces Saludando Al Hermano Pequeño Bein Min Oh Bein Min Pronunció Varios Tweets Cortos En Sucesión Sin La Traducción De Wan Kuan Chen Fen Pudo Sentir La Alegría De Que Bein Min Se Reuniera Con Él Después De Una Larga Ausencia Se Podía Ver Que Bein Lo Extrañaba Mucho Durante Este Período Y Chen Fen Pensó En Zoezoni Gran Sabio Lidning Etc Que Estaban Lejos En El País De América Y Realmente Tenía Un Sentimiento Especial En Su Corazón Chen Fen Saltó Se Derribaremos El Nido Del Rey De Las Ballenas Gigantes ¿Estás Listo? Bein Inmediatamente Sopla Unas Cuantas Veces Y A Unos Cientos De Metros De Distancia De Repente Hubo Capas De Enormes Olas Que Fueron Causadas Por Bein Agitando Su Cola Con Entusiasmo Maestro Hace Tiempo Que Estoy Disgustado Con El Rey De Las Ballenas Gigantes Solo Esperando Sus Palabras Creo Que El Supremo Del Océano Pacífico Debería Ser Reemplazado Por Mí Una Ola De Traducción Del Alma Vino De Wang Kuan Lo Que Hizo Reír A Chen Feng Bein Min El Templo En El Océano Pacífico Es Demasiado Pequeño Para Ti Pero Quieres Convertirte En Una Torre Elevarte Hasta Li Y Conquistar El Universo Conmigo Bein Min Te Quedarás En El Mar Cercano Por Una Noche Me Ocuparé De Algunas Cosas Y Partiremos Mañana Por La Mañana Después De Respirar Con Bein Min Chen Feng Regresó A La Ciudad Mágica Nuevamente Primero Llegó A La Antigua Casa De La Familia Chen Y La Usó Como Su Oficina Temporal El Tiempo Se Estaba Acabando Y Chen No Tuvo Tiempo De Sentar Las Bases Llamó Directamente A Todos Los Funcionarios De Alto Nivel De Los Tres Lugares De Shanghai Hing Lin Y Kiantan Para Hacer Arreglos Para El Desarrollo Del Área De Shanghai Ni Las Personas Sentadas Aquí Ni El propio Chen Feng Pensaron Que Capturaría Todo El Territorio De China En Tan Poco Tiempo Y Cuando Llegó El Luchar Contra El Dios Maligno Escarlata Sha Algunos De Los Arreglos Anteriores Para La Capital Demonio Estaban Desactualizados Y Tuvieron Que Ser Derrocados Ven En El Último Plan De Chen Feng Y Bon Y El Centro De China E Incluso Del Mundo En El Futuro Estar Gom Peac El Centro Del Norte De China Es Yang Hing Shanghai Es La Ciudad Natal De Chen Ritual De Bon Y Llegó Directamente Aquí Usando La Forma Más Intuitiva Para Mostrarles A Todos El Plan Futuro Ya Sea Mo Hia Olong Chen Y Shengun U Otras Personas Sentadas Allí Después De Verlo Todos Sintieron Una Sensación De Emocion Sin El La Forma Futura De La Ciudad Del Fin Es Demasiado Grande Y Está Lejos Del Fin Bon E Incluso Tenido La Idea De Traicionar A La Ciudad Del Fin La Razón Es Muy Simple Porque Saben Que En La Tierra Es Imposible Tener Una Ciudad Más Fuerte Y Futura Que La Ciudad Del Fin Organización Después De lidiar Con Estos Asuntos Chen Feng Volvió A Chen Yohuron Y Le Pasó La Habilidad De Misuri A La Niña Esta Habilidad Parecía Hecha Medida Para Chen Yohuron La Niña La Dominó Extremadamente Rápido Y Casi No Hubo Periodos Incómodos En Unas Pocas Horas Ya Había Comprendido Parte De La Esencia Ahora Chen Feng Espera Con Ansias El Momento En Que Hin Na Rui Wen Y Chen Yohuron Se En La Escena Definitivamente Será Muy Emocionante En Si A Los Jóvenes Talentos Se Suman Chablote Zuhong Zihuan Wai La Escena Será Aún Más Emocionante Después De Terminar Todo Chen Feng Y Wan Kuan Entraron En El Vientre De Bain Min Temprano A La Mañana Siguiente Y Nadaron Hasta Las Profundidades Del Océano Pacífico El Océano Pacífico Es Realmente Demasiado Grande Y Nadie Sabe Donde Vive El Rey De Las Ballenas Gigantes Sin Embargo Seahorse Bubles Ha Estado Investigando Durante Un Tiempo E Inicialmente Se Ha Fijado En Un Rango Que Está Cerca De La Fosa De Las Marianas Hablando De Eso Buble Fue Allí Y No Lo He Visto En Mucho Tiempo Chen Feng Murmuró Después De Todo La Batalla Con El Rey De Las Ballenas Gigantes La Información De Buble Era Muy Importante Por Cerca De Una Enorme Isla Oye Este Tipo Está En Realidad En Las Aguas De Ryukyu Chen Feng Se Sorprendió No Se Como Se Verá El País Insular Después Del Estallido Del Fin Del Mundo Un Vayamos Allí Con Un Gran Movimiento De Su Mano Chen Ordenó Directamente Beimin Transfieran Si a Ryukyu Derribaremos El País Insular En Un Día Beimin Recibió Una Pequeña Corriente Oceánica Y Esos Seres Mutados De Nivel Señor Supremo Tuvieron Que Esconderse Lejos Por Temor A Que Se Convirtieran En Las Raciones De Kun Si No Tenían Cuidado Felicitaciones Al Proyecto De Los Juegos Asiáticos LOL El Equipo China Derrotó A Corea Del Sur Y Ganó El Campeonato Sean LOL Mejor LOL China Nugma One Hula En El Infinito Nivel Del Mar Una Isla Flotante De Un Azul Profundo Se Levantó De Repente Y Su Área Seguía Creciendo ¿Qué Tipo De Isla Flotante Hay? Es La Espalda De Beimin La Que Está Fuera Del Agua Chen Fen Y Wan Kuan Zuchong Están De Pie En La Parte Posterior Del Kun Mirando A lo Lejos La Costa De Riyukyu Ya Se Avecina Mientras Beimin Naraba Todo El Camino Las Formas De Vida Mutantes Marinas De Nivel Rey Y De Nivel Señor Supremo Se Escondieron Por El Contrario Algunos Peces Pequeños Y Camarones No Sintieron Mucho Miedo Y Continuaron Nadando En El Agua Flotando Hacia La Superficie En Este Momento También Había Algunas Pequeñas Aves Marinas Volando Para Limpiar Los Restos De Piel En La Espalda De Beimin Como Alimento Aunque Beimin Ha Evolucionado Hasta Una Edad Madura Todavía Está Lejos De Su Cuerpo Completo Cuando Su Nivel De Linaje Alcance El Nivel 7 Puede Transformarse En Un Rock En Ese Momento Su Cuerpo Adquirirá La Capacidad De Limpiarse A Sí Mismo Beimin Be Saluda A Nuestros Norsupremo Del Mar Kung Nació Para Ser El Amo Del Mar Y Tiene La Capacidad De Controlar La Dirección De Las Corrientes Oceánicas Una Vez Activado Es Realmente Abrumador E Imparable Después De Avanzar Más De Diez Millas Náuticas La Costa De Ryukyu Se Fue Aclarando Gradualmente ¿Eh? También Es Un Muro Alto Lo Que Sorprendió A Chen Feng Fue Que Se Construyó Un Muro Protector De 30 Metros De Altura En La Costa Aunque No Podía Compararse Con El Muro De 200 Metros De Altura De Yang Hing Considerando La Fuerza Nacional De Ryukyu Se Sintió Aliviado Después De Todo No Podemos Preguntarle A Todos Los Países Según Los Estándares De Migrant China Sin Embargo Este Alto Muro Que Se Extiende A Lo Largo De Toda La Costa Muestra Al Menos Dos Cosas Una Es Que Ryukyu Debería Tener Una Organización Poderosa Para Unificar Todo El Territorio Y El Caos En Los Primeros Días Del Fin Del Mundo Ha Pasado Y Ha Entrado En La Era Del Páramo Postapocalíptico La Segunda Es Que No Hay Vida Mutada Muy Peligrosa En Ryukyu Tiene Un Entorno Relativamente Cerrado Nadie Sabe Cómo Será Después Del Fin Del Mundo Sin Embargo La Cultura Del País Insular Siempre Ha Sido Bastante Única Por Lo Que Chen Fen Ten Un Poco De Curiosidad Be Min Siguió Nadando Hasta Que Estuvo A Solo Unos Cientos De Metros De La Costa Antes De Detenerse Y La Batalla Comenzaría Si Nadaba Más El Punto De Aterrizaje Elegido Por Chen Fen Es El Famoso Engan Y La Distancia Desde Dong Du También Es Extremadamente Corta Por Lo Que Le Resulta Conveniente Ir Directamente A Wang Glom Y Controlar Ryukyu Directamente Desde Arriba Ahorrándose Muchos Problemas En Este Momento Los Soldados Que Patrullaban En La Muralla De La Ciudad También Descubrieron Podría Ser El Legendario Dios Del Mar El Mar Está Lleno De Seres Mutantes Extremadamente Poderosos Esto Es Simplemente Imposible El Perro Grande A Su Lado Es El Perro Legendario Esos Soldados Que Patrullaban Incluso Se Olvidaron De Levantar Sus Armas Y Charlaron En Idioma Ryukyu ¿Qué Estás Haciendo Proteger Tu Patria Es El Deber Ineludible De Un Soldado El Semblar A Todos Los Soldados Que Patrullaban Mirando Al Hombre Que Caminaba Vestido Con Uniforme De Oficial Y Con Bigote Capitán Yamamoto Este Hombre Con Bigote Es Miembro Del Actual Gobernante De Ryukyu La Familia Yamamoto No Solo Es Distinguido Sino También Extremadamente Poderoso Es Un Evolutivo De Cuatro Estrellas Ser Un Pequeño Capitán En La Playa Es Quien Sea Ese Hombre Si Aparece Del Mar Debe Ser Mi Enemigo De Ryukyu Está En Alerta Máxima Y Listo Para Atacar Grito Yamamoto Todos Los Soldados Se Despertaron De Repente Como Un Sueño Y Levantaron Sus Armas Uno Tras Otro Apuntando A Chen 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 Negó Con La Cabeza Y Se Rió Parece Que Nuestros Vecinos De La Isla No Son Muy Amigables Con Nos En Este Momento La Voz De Yamamoto También Se Escuchó Quien Viene Este Es Mi Territorio De Ryukyu Si Entras Sin Una Razón Te Matarán Mi Nombre Es Chen Fen El Amo De La Ciudad Del Fin Y Estoy Aquí Para Aceptar Su Lealtad La Voz De Chen Fen Explotó En Toda El Área De Engan Como Un Trueno Dios Mío Algunos Soldados Gritaron En El Lugar Y Aunque Algunos No Gritaron La Conmoción En Sus Rostros Fue Aún Más Fuerte La Tez Del Capitán Yamamoto Cambió Drásticamente No Esperaba Que Este Misterioso Visitante Fuera Ambicioso Y Quisiera Tragarse Todo Ryukyu De Un Solo Trago Pero Pensándolo Bien El Riesgo También Significa Oportunidad Matar A Esta Persona Debe Ser Un Gran Logro Cuando Regrese A La Capital Del Este Definitivamente Convenceré A Esos Hermanos Y Haré Que Los Ancianos De La Familia Me Miren Con Admiración Pensando En Esto El Capitán Yamamoto Gritó Dispara Con Todas Tus Fuerzas No Escatimes Municiones Y Mátalo De Una Vez Si Todos Hicieron Una Promesa Y Abrieron Fuego Contra Chen Feng Hay Que Decir Que El Árbol Tecnológico Del País Insular Es Realmente Único En Medio Del Rugido Del Fuego De Artillería El Ataque Más Fuerte Proviene De Un Arpón Que Ruge Con Poderosas Ondas Electromagnéticas Arpón Electromagnético Si Chen Feng Sonrió Y Le dio Una Palmada En La Espalda De Bein Min Bein Saluda A Nuestros Vecinos Auge En El Mar Entre La Muralla De La Ciudad Y Chen Feng Una Ola Monstruosa Se Levantó De Repente Cientos De Metros De Altura Alineando La Alta Muralla De La Costa Como Un Juguete Aniquilando Todos Los Ataques En El Cielo Entre Las Enormes Olas Incluso Hay Una Enorme Sombra Negra Que Se Avecina Desafiando El Límite De La Imaginación Humana Oh Dios Mío Que Es Eso El Rostro De Yamamoto Se Puso Negro Esta Escena Estaba Completamente Más Allá De Su Imaginación El Dios Del Mar Ha Descendido Este Es El Verdadero Final Debemos Confesar Nuestros Pecados A Dios Muchos Combatientes Comunes Incluso Renunciaron A La Resistencia Y Se Arrodillaron Para Orar Auge Cuando Bain Min Wey Cayó De La Ciudad Como Un Proyéctil Creando Directamente Una Enorme Brecha De Casi Un Kilómetro Al Ver Que La Situación No Era Buena Yamamoto Voló Y Se Retiró Hace Mucho Tiempo Pero Con Su Fuerza Como Un Evolutivo De Cuatro Estrellas Todavía Estaba Impresionado Por Las Consecuencias Y No Pudo Evitar Golpear El Suelo Todo Su Cuerpo Estaba En Un Dolor Severo Como Si Se Estuviera Desmoronando Al Mirar Hacia Arriba Dos Sombras De Una Persona Y Un Perro Volaron En El Cielo Y No Se Quedaron Aquí Por Un Tiempo Solo Entonces Se Dieron Cuenta De Que La Otra Parte No Prestó Atención A Esta Pequeña Línea De Defensa En Absoluto No Es Broma Es Tan Poderoso Yamamoto Estalló En Lágrimas Chen Feng Saludó A Bei Min Le Dijo Que No Jugara Demasiado Y Voló Directamente Con Wan Kwan No Encontró Ninguna Resistencia En Absoluto Aplastó Directamente A Wang Long Y Se Dirigió Directamente A Dong Wu En El Camino Chen Feng Admiró La Reconstrucción Postapocalíptica Del País Insular Y Descubrió Que Las Ciudades Estaban Marchitas Pero Había Bastantes Pequeños Lugares De Reunión Principalmente Edificios De Aldeas Y La Civilización Parecía Haber Regresado A La Era Agrícola Que Tenía Un Sabor Especial Durante El Período Algunas Personas Más Fuertes Notaron La Existencia De Chen Feng Pero La Mayoría De Ellas Optaron Por Mantener Un Perfil Bajo De vez En Cuando Algunas Personas Intentaron Visión Esta Megaciudad De Clase Mundial De Los Viejos Tiempos Todavía Tiene El Mismo Estilo Y Parece Que Al Menos El 80% De La Población De Ryukyu Está Concentrada Al Mismo Tiempo El Gobernante De Ryukyu Finalmente Reaccionó Tres Figuras Se Elevaron Hacia El Cielo Bloqueando El Camino De Chen Feng Y Dong Y Deng Gente De Waxia Un Paso Más Adelante Es Su Momento De Muerte Estas Tres Personas Son Los Tres Ancianos Dedicados A La Familia Yamamoto El Gobernante Actual Del País Insular Yamamoto Shinryu Sato Tigerio Hochizuru Los Tres Son Evolucionistas De Cinco Estrellas Y Ya Existen Como Dioses En Esta Tierra De Tres Acres Del País Insular Sin Embargo El Escenario Del País Insular Es Demasiado Pequeño Lo Que Limita Su Visión Piensan Que En Este Mundo Los Seres Humanos Pueden Lograr La Existencia Más Fuerte Es Decir Evolutiva De Cinco Estrellas Por Lo Que Tienen Mucha Confianza En Su Propia Fuerza En Este Momento Los Tres Estaban En El A Chen Feng Había Una Especie De Respeto Por Los Fuertes Pero Eso Era Todo En Sus Mentes No Importa Cuán Fuerte Fuera Chen Feng Estaría Al Mismo Nivel Que Los Tres Y Era Imposible Perder En Un Partido De Uno Contra Tres En Cuanto A Wang Kuan Eso Es Solo Un Perro Que Sentido Tiene Rana En El Fondo Del Pozo Chen Feng Sonrió Impotente Ante La Amenaza De Las Tres Personas Del Lado Opuesto Gente De Dong Yin Déjenme Darles Un Consejo Ríndanse Inmediatamente A Mí Y Sean Leales A Mí Pueden Salvarse De La Muerte Y Yo También Puedo Salvarla Un Montón De Problemas Dicho Esto Chen Feng Dejó Escapar Un Suspiro De Sí Mismo El Mundo Ha Cambiado El Cielo Parecía Estar Presionado Y La Enorme Sensación De Opresión Dejó A Los Tres De Yamamoto Casi Sin Aliento Solo Entonces Sus Corazones Temblaron Y Recalcularon La Situación Frente A Ellos Chen Feng Un Evolutivo De Ocho Estrellas Transforma El Mundo Con Cada Gesto Y Libera Un Poco De Aliento Casualmente Lo Cual No Es Algo Que Los Tres Puedan Soportar Los Tres Ancianos Se Miraron Y Todos Pero Si Quieren Conquistar Don Kuu Solo Pueden Pasar Por Encima De Los Cadáveres De Los Tres Sato Ojo Vayamos Juntos Está Bien Deja Que El Pueblo Chino Vea El Espíritu Busido De Nuestro Don Kuu Prometió Sato Tora Pero Antes De Terminar De Hablar De Repente Sacó Un Cuchillo Corto De Su Cintura Y Lo Apuñaló A Vuelta Y Golpeó Con La Palma A Sato Tora Al Mismo Tiempo Tiró De Su Mano Vigorosamente Y La Retorció Con Un Cuchillo Corto Cortando Por Completo La Vitalidad De Yamamoto Zen Lon Porque Cuando Shinryu Yamamoto Se Estaba Muriendo Todavía Miraba A Sato Tijer Con Ojos Desconcertados No Podía Entender Que Este Hermano Que Había Muerto Con Él Lo Como Tres Gusanos Pero Eres Terco Y Preferirías Morir En Batalla Arrastrando A Cientos De Miles De Sobrevivientes En Don Kru Y Nunca Se Rendirá Sato Tora No Dijo En Este Punto Chizuru Y Yo Estamos De Acuerdo Y Tomamos Una Decisión Juntos Por El Futuro De Japón Debes Ser Sacrificado Así Que Así Es Como Es Shinryu Yamamoto Mostró Ojos Complicados Resulta Que Realmente No Los He Visto Con Claridad Estúpidos No Obtendrán Un Verdadero Respeto Si Hacen Esto Y Don Kru Morirá Entre Ustedes Dos Mano Yo Shinryu Yamamoto Estaba A Punto De Decir Algo Más Pero Fue Interrumpido Por La Bocetada De Sato Tijer En La Garganta Y Murió De Arrepentimiento Esta Escena Sorprendió A Chen Fen Miró Con Los Ojos Muy Abiertos A Sato Tora Y Ojo Chizur Que No Hicieron Ningún Movimiento Querido Supremo Tu Aura Me Hace Sentir Profundamente Humilde Y Al Mismo Tiempo Veo El Camino Por Delante Por La Presente Te Juro Lealtad En Nombre De Todo Long In Por Favor Acepta Mi Lealtad Chen Fen Se Rindió Bueno Camino Correcto Al Menos Salvaría Su Vida Pero En Este Momento Ocurrió Un Cambio Repentino Chen Fen Agitó Su Mano Violentamente Y Voló Por El Aire Con Vigor Como Un Brazo Invisible Agarró La Garganta De Sato Tora De Repente La Sostuvo En El Aire Y La Apreta Con Fuerza Sin Importar Cuánto Se Esforzara Sato Tora No Podía Desnivelar La Mitad De La Capital Del Este Pero Para Chen Fen Pero Fue Como Si Una Vaca De Barro Hubiera Entrado En El Mar Y No Hubo Reacción En Absoluto Que Poder Tan Aterrador Es Este Mi Señor Que Significa Esto Te He Jurado Lealtad Y Nunca Me Rendiré Dijo Sato Tijer Luchando Lo Siento No Puedo Confiar En La Persona Que Mata A Mi Hermano Por La Espalda Si Lo Hubieras Matado De Frente Te Habría Dado Una Oportunidad Chen Fen No Tenía Expresión En Su Rostro Y De Repente Retorció Los Dedos Con Un Sonido De Click Los Huesos Del Cuello De Sato Tora Se Rompieron Y Al Mismo Tiempo La Energía Invadió Instantáneamente El Cuerpo De Sato Tora Con Una Fuerza Tan Abrumadora El Rostro De Ojo Chizuru Estaba Avergonzado Sabiendo Que Si Chen Fen Quería Matarla Cualquier Resistencia Sería Inútil Chen Fen Miró Hacia Arriba Ojo Chizuru Tembló Por Todas Partes El Miedo En Su Corazón No Pudo Ser Reprimido En Absoluto Penetró De Adentro Hacia Afuera No Te Mato No Porque Confía En Ti Porque Necesito A Alguien Con Prestigio Para Administrar Don Ku Chen Fen Dijo A La Ligera Ahora Te Daré 15 Minutos Para Transmitir La Noticia De Que Soy El Rey En Don Ku 15 Minutos Después Me Reuniré Con Todos Los Funcionarios De Alto Nivel En El Centro De Poder De Don Gu Si Ojo Chizuru Dijo Solo Una Palabra E Inmediatamente Voló Hacia Abajo Chen Fen Estaba Muy Satisfecho Con Su Actitud Y Esperó En El Aire Con Tranquilidad En 15 Minutos La Situación En La Capital Del Este Cambió Drásticamente Aunque Estaba A Gran Altura Chen Fen Podía Sentir Que Se Estaba Produciendo Una Limpieza A Un Ritmo Rápido Muchos Evolucionistas Que No Eran Débiles Fueron Asesinados La Yamamoto Y Toror Asato Volaron Para Intentar Desafiar A Chen Fen Pero Fueron Asesinados Instantáneamente Por Sus Dedos Dos Veces Aquellos Que Tenían La Capacidad De Ver Esta Escena Estaban Completamente Aterrorizados Y Aniquilaron La Idea De Resistencia 15 Minutos Después Chen Fen Voló Hacia Abajo Y Ojo Chizur Trajo A Todos Los Miembros Importantes De La Ojo Para Saludarlo Pucheros Ve hijo Quítame Esta Placa Si Ojo Chizuru Inmediatamente Se Inclinó Voló Y Rompió La Placa En Polvo Esta Actitud Resuelta Fue Sin Duda Para Que Chen Fen La Viera Bueno Chen Fen Asintió Expresando Su Satisfacción Con Un Movimiento De Su Mano El Polvo Rápidamente Se Volvió A Condensar En Una Placa Y Colgó Pero Las Palabras En Hay Algunas Cosas Que Debo Informarle Solo Con La Aprobación Del Dios Del Mar Que Protege El País Puedo Convertirme En El Verdadero Maestro De Don Ku Protector Nacional Dios Del Mar ¿Qué Es Eso? Preguntó Chen Fen Su Nombre Es Poseidón Y Parece Un Caballito De Mar Pero Es Muy Muy Poderoso Y Tiene Una Sabiduría Tan Profunda Como El Mar Ojo Chizuru Mostró Una Mirada De Admiración Parece Un Caballito De Mar Los Ojos De Chen Fen Se Abrieron Mientras Los Ojos De Chen Fen Se Agrandaban Un Extraño Sentimiento Surgió En Su Corazón Porque Este Dios Protector Del Mar Suena Tanto Como Se Ahor Se Bugle Cuando Ese Tipo Se Volvió Tan Asombroso Y Se Llamó A Si Poseidón Chen La Superficie No Hubo Fluctuación En Absoluto Y Dijo A La Ligera En Ese Caso Llévame A Conocer A Este Dios Del Mar Que Protege El País Si Mi Señor Por Favor Venga Conmigo Ojo Chizuru Saludó Respetuosamente Y Condujo A Chen Fen Hasta La Playa Había Un Pasaje Submarino Que Conducía Directamente A Las Profundidades Del Mar Esto Solía Ser Una Reliquia Prehistórica Que Luego Fue Descubierta Por Yamamoto Sato Y Mi Familia Ojo Usando Las Habilidades Y La Tecnología Obtenidas De La Reliquia Unificó Todo El Territorio De Dong Yin Chizuru Ojo Presentó Ahora Este Lugar Se Ha Convertido En Un Normalmente Solo Nosotros Tres Podemos Ingresar Al Palacio Del Dios Protector Del Mar De La Nación Dirige El Camino Chen Feng Solo Asintió Profundizando En El Fondo Marino A Lo Largo Del Túnel Hasta Llegar A 500 Metros Por Debajo De La Superficie Del Agua El Ambiente Cambia Nuevamente Y Entra En Las Ruinas Submarinas La Magia Es Que El Agua De Mar En Esta Parte Es Rica En Oxígeno Lo Que Permite A Las Personas Respirar Bajo El Agua Pronto Apareció Un Trono Frente A Él En El Que Estaba Sentada Una Sombra Vaga Misteriosa Y Majestuosa Debería Ser El Legendario Poseidón Que Protege El País Señor Poseidón Ojo Chizuru Está Pidiendo Verlo El Señor A mi Lado Es El Nuevo Maestro De Donguin Ojo Chizuru Se Arrodilló Y Dijo Que Otros Humanos Realmente Una Voz Majestuosa ¿Por Que Pao Pao Si Quiero Gobernar Aquí Tengo Que Pedir Tu Consentimiento Chen Fen Finalmente No Pudo Evitarlo Y Dijo En Bloma Dugan Bajo La Mirada Sorprendida De Ojo Chizuru Sir Seago Cayó Directamente Del Trono Y Rodó Hasta Los Pies De Chen Fen Maestro ¿Por Qué Estás Aquí No Dijiste Hola Antes De Venir No Es Una Sorpresa ¿Ataque? No Puedes Culparme Maestro 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 Ojo Chizuru Sintió Que Su Visión Del Mundo Estaba A Punto De Colapsar El Dios Del Mar Que Siempre Ha Sido Supremo Es En Realidad La Mascota De Chen Fen Buble Eres Muy Poderoso Te Has Convertido En El Protector Del Mar De Don Pus Sin Hacer Un Sonido Debes Haberte Embolsado Muchas Cosas Buenas ¿Has Completado La Tarea Que Te Encomendé? Chen Fen Arqueó Las Cejas Y Preguntó Pau Pau Rápidamente Mostró Una Expresión De Agravio Maestro Has Hecho Daño A Pau Pau Siempre He Tenido En Cuenta La Misión Que Me Diste Y Siempre He Cooperado Con El Hermano Beimin Para Luchar Contra El Rey De Las Ballenas Gigantes Oh Es Así Preguntó Chen Fen Por Supuesto Buble Lóalagó Rápidamente Y Ya Adiviné Que El Maestro Está Interesado En Don Cru Así Que Vine Aquí Para Ser Un Protector Del Mar Solo Para Encontrar El Camino Para El Maestro Buble Mostró Su Talento Lingüístico Al Máximo Dando Vueltas Tratando Desesperadamente De Complacer A Chizur Ojo Cuya También Deberían Estar Aquí Están Allí Los Extraño Mucho Buble Continuó Su Actuación Y Preguntó Con Los Ojos Grandes Parpadeando Chen Fen También Se Quedó Sin Palabras Por Este Tipo Y Agitó Las Manos Está Bien Deja De Actuar Te Perdono Estoy Aquí Esta Vez Por Un Asunto Serio Queremos Comenzar Una Guerra De Gran Escala Con El Rey De Las Ballenas Gigantes Y Tomar El Control Del Océano Pacífico ¿Verdad? De Verdad Bubles Se Sobresaltó Y De Repente Volvió A La Normalidad He Estado Esperando Este Día Maestro Lo Guiaré A La Guarida Del Rey De Las Ballenas Gigantes El Grupo Líder Este Es Chen Fen Se Quedó Sin Palabras Maestro No Crea Que Realmente No Hice Nada Serio Durante Mi Tiempo En Don Cru De He Ganado Algo De Repente Bubles Dijo Misteriosamente Encontré Un Tesoro En Estas Ruinas Tesoro Eche Un Vistazo En Este Momento Chen Fen En Realidad No Se Lo Tomó En Serio Maestro Por Favor Sígame Bubla Llevó A Chen Fen A Nadar Profundamente En Las Ruinas También Era La Primera Vez Que Chizur Ojo Hay Una Atmosfera Antigua Y Misteriosa Y Al Mismo Tiempo Rápagas De Aire Helado Brotan Constantemente Haciendo Que La Gente Se Sienta Terriblemente Fría Inmediatamente Apareció Un Rayo De Luz Azul Celeste Que Se Volvió Cada Vez Más Brillante Hasta Que Sacudió Todo El Espacio Con Un Azul Celeste Incomparable Eso es Chen Fen También Se Sintió Atraído Por Esta Escena Y Miró Hacia El Centro De La Fuente De Luz Pero Vio Un Orbe Azul Deslumbrante Flotando En El Aire Maestro Es Este Orbe La Temperatura A su Alrededor Es Demasiado Fría Y No Puedo Acercarme A Él Así Que He Estado Vigilando Aquí Esperando Su Unido De Notificación Vino Del Libro Ilustrado De Animales Fantásticos Y Se Desplegó Automáticamente Frente A Chen Fen Y Se Detuvo En Una De Las Páginas Era La Página De Información De Beimin En La Esquina Superior Derecha De La Página Apareció Una Fila De Pequeños Caracteres De Color Azul Hielo Descubrir El Tesoro Sea Godor Puede Fortalecer Acun Y Permitirle Evolucionar A Un Nivel Superior Sea Godor Los Ojos De Chen Fen Se Iluminaron Extendió La Mano Y Le Dio Dos Palmaritas En La Cabeza De Buble Realmente Hiciste Un Gran Trabajo Esta Vez Oye Es Un Honor Para Mi Poder Ayudar Al Maestro Dijo Buble De Manera Monótona E Incluso Hizo Que La Gente Pensara Que Piares Recogió La Perla Del Dios Del Mar Y La Puso En Sus Brazos Inmediatamente El Aire Frío De La Habitación Desapareció Y Se Convirtió En Calma No Diferente De Otros Espacios En Las Ruinas Después De Obtener Este Tesoro Chen Fen Estaba De Buen Humor Y Volvió Su Mirada Hacia Ojo Kiane ¿Quieres Conocer Al Verdadero Dios Del Mar Que Protege Al País Por Supuesto Lo Que Quiero Decir Con Proteger Al País No Es Proteger A Don Cru Sino Proteger A Todos Los Seres Humanos ¿De Verdad? Es Un Gran Honor Para Mis Subordinados Ojo Chizuru Se Arrodilló De Inmediato Y Dijo Bueno ¿Qué Tal? Chen Fen No Pensó Esta Es Una Oportunidad Para Conquistar Por Completo Los Corazones De Dong Yin Llama A Todos Los Jóvenes Talentos De Dong Yin Vengan A La Verdadero Dios Del Mar Juntos Obedezca Ojo Chizuru Ya Había Entendido La Intención De Chen Fen Y La Llevó A Cabo De Inmediato Una Hora Después Junto Al Mar De Engan Hace Mediodía Chen Fen Acaba De Aterrizar Aquí Y Ahora Ha Regresado Aquí Nuevamente Como Conquistador Mi Señor Según Su Voluntad Todos Los Jóvenes Talentos De Dong Han Llegado Detrás De Ojo Chizuru Había Alrededor De Cien Hombres Y Mujeres Jóvenes Cada Uno Con Una Fuerza Extraordinaria De Hecho Eran El Grupo De Jóvenes Más Fuerte En Dong Ku Está Bien Chen Fen Asintió Solo Espera Y Verás Después De Terminar De Hablar Chen Fen Se Elevó En El A Llegó A La Superficie Del Mar A 500 Metros Corazones De Todos Y Al Mismo Tiempo Una Enorme Sombra Negra Flotó Desde El Mar Dios Mío ¿Qué Es Eso? Por Un Momento Los Ojos De Todos Se Enderezaron De Repente Cientos De Metros De Enormes Olas Rugieron En Todas Direcciones Sobre La Superficie Del Mar De Miles De Kilómetros De Olas Azules Casi Formando Un Pequeño Tsunami Fueron Los Olas Cayeron Y Una Isla Flotó Desde Debajo Del Nivel Del Mar Con Un Área De Casi Mil Metros Cuadrados El Suelo De La Isla Era Muy Liso Y Curvo Como Si No Fuera Un Producto Natural Inmediatamente Después Cientos De Metros Detrás De La Isla Otra Enorme Sombra Negra De Cientos De Metros De Altura Se Erigió Se Agitó En Es La Espalda De Un Pez Enorme Solo La Parte Sobre El Agua Es Tan Grande Que Es Difícil Imaginar Lo Grande Que Es Su Cuerpo Lo Sé Ese Es El Legendario Kun Una Vez Leí En La Inmortal Novela Chinash Y Aoyao You Que Hay Un Pez En El Norte Y Su Nombre Es Kun El Tamaño Del Kun Es Desconocido Todos Estaban Locos Y Completamente Abrumados Frente A Esta Criatura Más Allá De La Imaginación Humana Solo Hay Adoración Y Una Vida Tan Grandiosa En Realidad Obedece Las Órdenes Del Señor En El Cielo ¿Qué Significa Esto? Ese Adulto Es El Verdadero Dios Una Niña Con Atuendo Tradicional Japonés Se Arrodilló Primero Miró A Chen Fen Con Ojos Fan Y Si Dijo Con Reverencia Dios Te Dedico Mi Vida Por Favor Acepta Mi Lealtad Como Si Levantaran La Cabeza La Multitud Se Arrodilló Como Una Marea Rindiendo Homenaje A Chen Fen No Soy Un Dios Y Odio Más A Esos Tipos Que Dicen Ser Dioses La Voz De Chen Fen Resona En La Conciencia De Todos En Este Mundo Hay Un Tipo Como Este Que Está Tratando De Hacer Que Toda La Humanidad Se Dedique A Él Lo Mataré Pronto Mataré A Los Dioses Para Testificar El Dios De La Matanza Testificó Hubo Un Estallido En El Corazón De Todos Y Estaban Completamente Convencidos Este Espíritu y Mente Superaron A Todos Los Demás Cuanto Más Alto Estés Más Lejos Podrás Ver La Altura A La Completamente Diferentes Todos Ustedes Son Jóvenes Talentos De Don Cru Desempeñándose Bien Y Aquellos Que Serán Reconocidos Por Mí En El Futuro Pueden Llamarme El Jefe Chen Fen Continuó Jefe Los Ojos De Todos Se Iluminaron Y Cuando Se Miraron Pudieron Ver La Fuerza En Los Ojos Del Otro Punto Y Deben Ser La Primera Persona En Obtener La Mareando Hacia Chen Fen Maestro Puedo Sentir Que Tienes Una Energía Que Es Muy Atractiva Para Mí Que Puede Hacerme Evolucionar Y Mejorar Enormemente Mi Fuerza Wan Kuan Tradujo Rápidamente Las Palabras De Bein Min A Chen Fen Pero Incluso Si Wan Kuan No Tradujo Chen Fen Aún Podía Decir Por La Expresión Y El Tono De Bein Min Cielo Sobre Bein Min Puedo Sentir Que Esta Pequeña Cuenta Contiene Un Poder Muy Puro Del Mar E Incluso Puede Evolucionar Directamente Mi Línea De Sangre Para Alcanzar El Cuerpo Completo De Kun Bein Min Dijo Solenemente Maestro No Puedo Evolucionar Aquí De Lo Contrario Sin Mencionar Este Pequeño Puerto Marítimo Incluso Todo Japón Se Verá Afectado Por La Energía Que Emito Y Tengo Que Ir Al Lugar Más Amplio Del Océano Pacífico Para Evolucionar Oh Chen Feng También Se Puso Serio Parece Que El Efecto De Este Orbe Del Dios Del Mar En Bein Min Está Más Allá De La Imaginación Vayamos Juntos A Las Profundidades Del Océano Pacífico De Lo Contrario Me Preocupa Que El Rey De Las Ballenas Gigantes Lance Un Ataque Furtivo Mientras Evolucionas Está Bien Maestro Te Esperaré Primero En Don Cru Asintió Vay Min Y Se Sumergió En El Fondo Del Mar Chen Feng Voló De Regreso A Engan Desde El Aterrizó En El Punto Más Alto De La Muralla De La Ciudad Incluido Ojo Chizuru Todos Mantuvieron Una Postura De Rendición Sobre Una Rodilla La Mirada De Chen Feng Se Posó En La Primera Chica Que Se Había Arrodillado Medias Ante Él Y Le Preguntó ¿Cómo Te Llamas? Mi Señor Mi Subordinado Saito Sakura La Chica Bajó La Cabeza Y Dijo Respetuosamente Muy Bien Chen Feng Asintió Luego Se Volvió Hacia Chizuru Ojo Y Dijo Chizuru A Partir De Hoy Tú Y Sakura Saito Pueden Llamarme Jefe Si Jefe Dijeron Ambos Emocionados Saito Sakura Incluso Tembló De Emoción Y Casi Se Desmayó De Emoción Para El Día Siguiente Chen Feng Llevó Principalmente A Ojo Chizuru Y Saito Sakura A Inspeccionar Todo El Territorio De Dongin Cuando Llegaban A Un Lugar Daban Algunas Ordenes De Acuerdo Con Las Condiciones Locales Reales Para Que Ojo Chizuru Y La Gente De Saito Sakura Ejecuta La Razón Por La Que Saito Sakura Fue Elegido Fue Por La Lealtad Y El Potencial De Esta Niña Por Un Lado Y Por Otro Lado También Quería Establecer Un Competidor Para Chizuru Ojo De Lo Contrario Cuando No Estuviera En Dongin Habría Una Unidos Para Que Administre Donggu Para Que Pueda Estar Verdaderamente Tranquilo Aunque Un Día Es Corto Con Los Medios Divinos De Chen Fen Todavía Tiene Toda La Información Sobre Donggu Y Deja Que Esta Gran Isla Funcione Según Su Propia Voluntad En La Visión De Chen Fen El Futuro Dongguying Servirá Como Base De Producción En China Continental Transportando Continuamente Mariscos Y Algunos Recursos A China Por Supuesto Todo Esto Debe Hacerse Lentamente Incluso Si Los Pasos Son Grandes No Se Completará En Tres A Cinco Meses Al Día Siguiente Chen Fen Llevó A Wang Quan Al Mar Desde La Costa Este De Dongguying Se Unió A Pao Pao Y Beimin Y Se Adentró En El Océano Pacífico Beimin Elige La Ubicación Tú Mismo Elige Un Área Que Sea Más Adecuada Para Que Absorbas La Energía Del Orbe Del Dios Del Mar Garantizaré La Seguridad Si El Rey De La Ballena Gigante Viene A Atacar En Persona Se Ahorrará Problemas En Las Profundidades Del Mar Chen Fen Se Sentó En El Vientre Del Kun Y Dijo Con Una Sonrisa Incluso Si El El Maestro Es Sabio Y Poderoso Bub El Hualago Aunque Nadie Le Prestó Atención No Se Sintió Avergonzado En Absoluto Bain Ming Nadó En El Mar A Una Velocidad Extremadamente Rápida Después De Un Rato Nadó De 4 a 5 Mil Kilómetros Y Siguió Ajustando Su Posición Finalmente Encontró Una Tierra Del Tesoro Donde El Poder Del Mar Era Muy Fuerte Una Tierra Del Tesoro Así Está Naturalmente Custodiada Por Un Hombre Fuerte Y También Es Un General Bajo El Rey De La Ballena Gigante Por supuesto Cuando Llegó Bain Ming Mordió La mitad Del Cuerpo Del Tiburón Gigante De Un Bocado Y Se Escenificó Una Escena De Peces Grandes Comiendo Peces Pequeños Maestro Esto Es Todo Es Bueno Chen Feng Salió La Energía Que Contenía Auge Se Escuchó Un Rugido Profundo Desde Las Profundidades Del Lecho Marino Y Billones De Toneladas De Corrientes Oceánicas Se Precipitaron En Todas Direcciones Con Bain Ming Como Centro Al Mismo Tiempo El Libro Ilustrado De Animales Fantásticos Apareció Automáticamente Y Cuando Pasó A La Página De Bain Estalló Una Luz Deslumbrante La Evolución De Bain Ha Comenzado Todo El Mar Hirvió Aunque Está En Las Profundidades Del Mar A Mil Metros Bajo La Tracción De Bain En Realidad Se Formó Un En En Vórtice Reuniendo Energía De Todas Las Direcciones Y Entrando En El Océano Pacífico Es Demasiado Grande Representa Casi La Mitad Del Área De La Tierra Pero Aún Así Todo El Océano Pacífico Ha Sido Atraído Y La Dirección De Las Corrientes Oceánicas Ha Comenzado A Cambiar La Ubicación De Bain Min Se Está Convirtiendo Gradualmente En El Centro De Todo El Océano Un Sonido De Kuhmin Sonó Bajo El Agua Que Se Convirtió En Ondas Ultrasónicas Y Se Dispersó En Todas Direcciones Junto Con Es Muy Grande Pero Todavía Está Creciendo Ahora La Longitud Del Cuerpo Ha Crecido De Más De Mil Metros A Más De Dos Mil Metros O Incluso Más De Tres Mil Metros La Grandeza Es Fuerza Y La Grandeza Es Justicia No Tiene Nada De Malo Y Además De Eso Se Está Volviendo Más Fuerte Ahora Bain Ataca Sin Mencionar Una Montaña Incluso Una Cadena Montañosa Será Golpeada Por Una Avalancha Y El Suelo Se Agrietará Un Golpe Completo El Poder Es Comparable A Una Pequeña Bomba Nuclear Además Además De La Fuerza Física Pura También Se Han Agregado Ataques De Atributos Dentro De La Perla Del Dios Del Mar Hay Un Aire Frío Infinito Sellado Proviene De Los Glaciares Que Tienen Cientos De Millones De Años Es Incomparablemente Penetrante Si Se Filtra Un Poco Puede Congelarse Durante Miles De Millas Y Flotar En El Mar Puede Convertir Inmediatamente Este Lugar En Una Región Polar Glacial Como El Polo Norte Después De Absorber Este Frío La Habilidad De Combate De Beimin Subió Dos Escalones Seguidos Jefe Beimin Es Demasiado Poderoso Demasiado Poderoso Al Ver Esta Escena Buble Gritó Una Y Otra Vez Al Igual Que Chen Fen Y Wan Kuan Él Es Quien Protege El Dharma Para Beimin Justo Cuando Beimin Había Evolucionado A la Mitad Y En El Momento Crítico Cuando No Debía Moverse Ocurrió Un Cambio Repentino Inumerables Auras Poderosas Vinieron De Todas Las Direcciones Muchas De Ellas Estaban En El Nivel Máximo De Señor Supremo Y Algunas Incluso Alcanzaron Vagamente El Nivel Supremo De Medio Paso Esos Seres Supremos De Medio Paso Son Los Descendientes Del Rey De Las Ballenas Gigantes Todas Las Cuales Son Ballenas Extremadamente Enormes Y Hay Un Mutante Híbrido De Una Orca Que Es El Más Grande Incluso Alcanzando Más De 300 Metros Un Coloso Absoluto Sin Embargo En Comparación Con Beimin No Es Nada Comparado Con La Gran Bruja Obviamente El Rey De Las Ballenas Gigantes Nunca Permitiría Que Beimin Evolucionara De Lo Contrario Estaría Cavando Su Propia Tumba Y Sin Importar Que Tendría Que Interferir Jeje Finalmente Está Aquí Al Ver A Estas Bestias Marinas Gigantes Que Venían De Esto A Buble Está Bien Antes De Que Wan Kwan Pudiera Responder Buble Tomó La Conversación Primero Tomó Una Caracola Enorme Y La Sopló Vi Una Gran Cantidad De Enormes Bestias Marinas Saliendo Corriendo Del Área Del Mar Cuando Vinieron Por Detrás Luchando Con Los Hombres Del Rey De Las Ballenas Gigantes Durante Este Período De Tiempo Beimin Y Pao Pao Wan Kwan No Dijo Una Palabra Y Corrió Hacia La Orca Más Grande Ahora Está En Lo Profundo Del Mar De Lo Contrario Wan Kwan Todavía Daría Un Grito De Batalla Antes De Cargar Rugido En Cambio La Orca Rugió Y Se Precipitó Hacia Adelante Tu Humilde Existencia Quiere Desafiar Al Ser Supremo Del Mar Vete Al Infierno Auge Vi A Wan Kwan Convertirse En Un Rayo De Luz Negro Destrozando Directamente El Mar Perforando Un Gran Agujero En El Pecho De La Orca Gigante Y Atravesándolo Directamente Pico Esto Imposible La Orca Mostró Una Mirada Perpleja En Sus Ojos Y Antes De Que Pudiera Entenderlo Murió Con La Fuerza Actual De Wan Kwan Incluso Suprimiendo La Existencia Del Supremo Todavía No Es Fácil Atrapar A La Última Mitad Del Supremo Por Otro Lado Chen Feng Se Enfrentó A Otras Dos Ballenas Gigantes Una Ballena Azul Con Una Longitud De Cien Metros Y Un Cachalote Con Una Longitud De Dos Cientos Metros Pequeño Mira Como Te Trago De Un Trago El Cachalote Abrió Su En El Abismo Apuntó A Chen Feng Y Lo Devoró Jeje Más Pequeño Veamos Quién Es Más Grande Chen Feng Sonrió Levantó Las Manos Y De Repente Se Convirtió En Dos Manos Gigantes Cada Una De Las Cuales Podía Sostener Al Cachalote En Sus Manos Una Izquierda Y Otra Derecha Respectivamente Agarrando Dos Manos Gigantes Ballena Golpeó El Medio Auge Una Enorme Bola De Plasma Explotó En El Agua Del Mar Y Se Tiñó De Rojo Por Cientos De Millas Las Dos Ballenas Gigantes También Fueron Destrozadas Directamente Por Las Manos De Chen Feng Matándolas Instantáneamente Que Había Cinco Tipos De Nivel Supremo De Medio Paso En Total Originalmente Habían Esperado Que Incluso Si No Podían Derrotar A Chen Feng Y Los Demás Aún Podrían Causar Algunos Problemas Y Luego Se Retiraría Mil Esos Pero La Escena Frente A Él Destrozó Por Completo Los Sueños De Las Dos Ballenas Gigantes Restantes Y Se Dieron La Vuelta Y Huyeron ¿Quieres Correr? Chen Feng Sonrió De Estos Dos Tipos Puede Dejar Que Uno Se Vaya Y Dejar Que Le Cuente Al De La Ballena Gigante Sobre La Situación Aquí Lo Que Dañará Aún Más La Confianza Del Oponente Mientras Que El Otro Debe Morir ¿Cuál Es Más Desafortunado? Mirando De Izquierda De Derecha La Mirada De Chen Feng Finalmente Se Fijó En La Ballena Jorrobada Más Grande A La Derecha Eres Tú La Ballena Jorrobada Se Dio Cuenta De Que Estaba Siendo Atacada Y Estaba Aún Más Asustada Salió Disparada A Una Velocidad Súper Rápida Y Huyó A La Distancia Regresa En El Tiempo Sin Embargo Cuando Chen Feng Movió Su Dedo La Ballena Jorrobada De Repente Se Encontró De Nuevo En La Posición En La Que Estaba Hace Diez Segundos Es Decir La Posición Más Cercana A Chen Feng ¿Cuál Es La Situación? La Ballena Jorrobada Estaba Aturdida Y Rápidamente Balanceó Su Enorme Cuerpo Para Pedir Piedad No Me Mates Estoy Dispuesto A Servirte Matar Pollos Para Dar Ejemplo O A Los Monos Es Mala Suerte Para Ti Chen Feng Sin Embargo No Mostró Piedad Agarró El Vacío Con Una Mano Condensó Una Lanza De Hielo De 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 Largo De Largo En Forma Y La Arrojó Violentamente Se Rompió Penetra Directamente En El Cuerpo De La Ballena Jorrobada Y Explota En Su Cuerpo Matándola Por Completo Al Ver Esto La Ballena Gigante Restante No Se Atrevió A Girar La Cabeza Y Corrió Desesperadamente Wan 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 Estaba A Punto De Comenzar A Perseguir Y Matar Pero Chen Feng Lo Detuvo No Persigas Todavía Es Útil Conservarlo Por Otro Lado Bub Le Ordenó Al Ejército De Bestias Marinas Y Al Ejército Del Ray Ballena Gigante Que Lucharan De Un Lado A Otro Divididos De Manera Uniforme Pero Cuando Chen Feng Y Wan Kuan Se Unieron A La Batalla Terminó Rápidamente Muchas Bestias Marinas Se Han Rendido Y Están Dispuestas A Aceptar El Gobierno De Bub Le En Cuanto A Estos Pequeños Camarones Chen Feng No Necesitaba Matarlos A Todos Esto Hizo Que La Adicción De Pao Pao A Ser Rey En Este Momento La Evolución De Beimin Finalmente Llegó A Su Fin El Enorme Vórtice Se Volvió Cada Vez Más Violento Bub Le Disperso Apresuradamente A Todos Sus Subordinados Para Que No Fueran Absorbidos Y Murieran Inesperadamente Tuvo Que Contar Con La Ayuda Del Propio Chen Feng Para Asegurarse De Que Todo Estuviera A Salvo Al Final Se Juntaron Todas Las Mareas Y El Aire Frío Conectado A Todo El Mar Fluyó Hacia El Cuerpo De Beimin Estiró Su Cuerpo Dejó Escapar Un Largo Grito Y Finalmente Se Océano Pacífico Es El Hogar Del Rey De Las Ballenas Gigantes Lo Siento De Ahora En Adelante Ya No En El Libro De Animales Fantásticos La Luz En La Página De Beimin También Se Atenuó Y Se Estabilizó Ha Aparecido Información Sobre Nuevas Habilidades Chen Feng No Podía Esperar Para Abrirlo Y Echar Un Vistazo Tsk Tsk Increíble Mascota De Contrato Beimin Raza De Linaje Kun Etapa Madura Nivel De Linaje 6 Habilidad De Linaje Amo Del Mar Kun Nació Para Ser El Amo Del Mar Puede Cambiar La Dirección De Las Corrientes Oceánicas Y Crear Enormes Remolinos Habilidad De Linaje Campo De Choque Nivel 5 Puede Crear Un Campo Propio En El Océano E Incluso Hacer Que Todo El Mar Vive Habilidad De Linaje El Poder Del Glaciar Respirar Y Atacar Lleva El Aire Frío Del Glaciar De Diez Mil Años Congelando Todo Habilidad De Linaje Devorar Kun Puede Devorar Criaturas Más Pequeñas Que Él Para Obtener Energía Habilidad De Linaje Transformarse En Un Pen Mientras Des Un Paso Más Puedes Desarrollar Alas Y Convertirte En Un Cumpen Volando Por El Cielo En El Libro Ilustrado De Animales Fantásticos Se Presenta Claramente La Información Más Reciente Sobre Beimin Nivel De Linaje 6 Con Toda Su Fuerza Beimin Alcanzó El Sexto Nivel Y Se Convirtió En El Cuerpo Completo De Kun Si Va Un Paso Más Arriba Pronto Se Convertirá En Cumpen Y Se Convertirá En El Rey De Los Dominios Terrestres Y Marinos Y El Campo Sísmico De Beimin Es Un Campo Bastante Único En Esta Etapa Juega Un Papel En El Océano Es Previsible Que Sacuda Toda La Tierra En El Futuro E Incluso Provoque Grandes Sacudidas En El Mundo Interestelar Esto Es Una Verdadera Tontería Chen Maestro Del Océano Pacífico Después De Que Beimin Evolucionó Su Poder Espiritual Se Fortaleció Aún Más Y Pudo Usar Directamente Su Poder Mental Para Transmitir El Significado Que Quería Expresar A Chen Fen Ahorrando El Proceso De Traducción De Wang Quan Está Bien Partamos Ahora Chen Fen Estaba De Buen Humor Buble Lidera El Camino Está Bien Maestro Todos Los Jefes Siganme Pau Pau Era Muy Consciente De Liderar El Camino Nadó Rápido Y Voló Hacia La Guarida Del Rey De Las Ballenas Gigantes En El Camino El Aura De Realeza De Beimin Se Disitó Esta Vez Muchas Existencias De Nivel Señor Supremo Ya No Evitaron Sino Que Saludaron A Ambos Lados De Su Ruta Expresando Su Sumisión Obviamente Después De La Batalla De Ahora Muchas Existencias En El Pacífico Piensan Que Es Hora De Un Cambio De Dinastía Maestro Que Debemos Hacer Con Estos Neptunos Beimin Le Preguntó A Chen Feng Reyes Del Mar Es Este Tu Nombre Chen Feng Arqueó Las Cejas Si Beimin Respondió Creo Que Este Nombre Es Muy Vivido Que Piensa El Maestro Así Es Asintió Mar De Todos Modos Los Seres Humanos No Vivirán En El Fondo Del Mar Por El Momento Este Es Su Hogar Entendido Después De Recibir El Permiso Del Maestro Beimin Emitió Inmediatamente Una Ferromona Que Fue Recibida Por Todos Los Neptunos Informándoles Que Podían Seguir Viviendo En Sus Propias Aguas Al Mismo Tiempo Todo El Mar Vitoreó Beimin Avanzó Todo El Camino Como Si El Ejército Popular De Liberación Estuviera Pasando Por El Área Liberada Y Por Donde Quiera Que Pasarán Eran Recibidos Por Las Calles El Llamado Bien Ayudará Más Que El Mal Y Esta Batalla Parece Haber Anunciado El Final Antes De Que Se Librara Pronto La Fosa De Las Marianas Se Acerca Desde El Fin Del Mundo El Entorno Del Fondo Marino También Ha Sufrido Cambios Drásticos Estifosa Ya No Es Lo Que Era Antes Sino Que Se Ha Convertido En Un Abismo Sin Fondo Extremadamente Ancho Un Abismo Así Hace Que La Gente No Se Atreva A Mirar Hacia Abajo En Absoluto Como Si En Cualquier Momento Vieran Un Ojo Enorme Mirándolos Al Mientras Los Ojos Se Serán Dijo Buble Es Suficiente Aquí Chen Fen Dijo A La Ligera Además Nuestro Oponente Ya Ha Aparecido Tan Pronto Como Las Palabras Cayeron Hubo Un Rugido Bajo Proveniente Del Abismo Y Luego Un Aula Extremadamente Poderosa Emergió De Las Profundidades Y Se Elevó Lentamente El Rey De Las Ballenas Gigantes Está Aquí Vi Un Gigante Que Era Comparable A Bain De Todos La Piel Azul Oscuro Era Como Una Joya Y Todo El Cuerpo Estaba Integrado Mostrando La Belleza De La Fuerza Todos Sintieron Una Fuerte Sensación De Opresión Chen Fen Wang Kuan Y Bein Min Estaban Bien Pero Una Existencia Más Débil Como Google No Podría Soportarlo Pero Inmediatamente Una Fuerza Presionó Contra La Espalda De Google Brindándole Un Gran Apoyo Fue Bein Min Quien Hizo El Movimiento Aunque Está En Lo Profundo Del Mar Parece Oler Un Fuerte Olor A Pólvora Son Ustedes Los Que Desafían Mi Trono Dijo Una Voz Fría Y Poderosa Era El Rey De Las Ballenas Gigantes No Somos Todos Nosotros Es Él Chen Feng Se Encogió De Hombros Y Señaló Bein Min A Su Lado Rey De La Ballena Gigante Tu Gobierno Sobre El Océano Pacífico Ha Terminado Y Ahora Te Rindes A Mí Puedo Considerar Dejarte Sobrevivir Bein Min Nardó Hacia Adelante Por Un Tiempo Te Conozco Has Estado Causando Problemas En El Mar De China Oriental Y Haciendo Cosas A Mis Espaldas Hoy Te Haré Saber Quién Es El Verdadero Amo Del Océano Pacífico El Rey De Las Ballenas Gigantes Estaba Furioso Y Todo El Mar Temblaba La Energía Era Aterradora Deja De 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 Convirtió En Kun Ha Ganado Inumerables Batallas No Importa Cuán Poderoso Sea Su Oponente Nunca Ha Sido Su Único Enemigo En Este Momento Finalmente Se Enfrentó Al Rey De La Ballena Gigante Muy Emocionado Dos Superformas De Vida Marina Están A Punto De Comenzar Una Batalla Incluso En Las Profundidades Del Mar De Miles De Metros Las Corrientes Oceánicas Se Han Vuelto Extraordinariamente Violentas E Insondables Si No Tienes Cuidado Serás Aplastado En Pedazos Salgamos Del Camino Y Ceramos El Campo A Bei Ming Chen Fen Llegó A Wang Kuan Y Pao Pao A Retirarse Decenas De Kilómetros Dando A Ambos Lados Un Campo De Batalla Lo Suficientemente Amplio Auge Los Dos Gigantes Chocaron De Frente El Mar Pareció Volcarse Se Lanzó Un Campo De Choque Bum 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 Incontables Rocas Enormes En El Fondo Del Mar Se Rompieron Y Las Frenéticas Corrientes Oceánicas Las Golpearon Al Azar Si Estuviera En Tierra Los Picos Gigantes De Miles De Metros De Altura También Se Derrumbarían Sin Embargo Un Choque Tan Aterrador El Rey De La Ballena Gigante Lo Recibió Inesperadamente Vivo Aunque Fue Doloroso No Fue Un Problema Grave Cómeme El Rey De La Ballena Gigante Levantó La Parte Superior De Su Cuerpo Y De Repente Presionó Hacia Abajo El Mar No Tiene Límites Auge Decenas De Millones De Toneladas De Energía Se Estrellaron Superando La Mayoría De Las Armas Nucleares Del Viejo Mundo Nada En El Mundo Podría Sobrevivir A Un Ataque Así La Superficie Del Mar A Miles De Metros De Altura Mirando Hacia Abajo Desde Una Gran Altitud El Mar Está En Calma Como Una Magnífica Pintura Lóleo De Repente Decenas De Columnas De Agua De Cien Metros De Altura Se Elevaron Hacia El Cielo Y La Última Columna De Agua Gigante Con Un Diámetro De 200 Metros Y Un Ancho Estallo Y Finalmente Se Convirtió En Olas Ondulantes Rugiendo Lejos El Mar Cambió Instantáneamente De Calma A Extremadamente Furioso Sin Embargo Este Tipo De Ataque Beimin También Tomó El Control Puff La Piel De Beimin Se Abrió En 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 Inhumorables Aberturas Diminutas Y La Sangre Se Filtró Tiñendo Todo El Océano Pacífico De Rojo Ha Sentido Mi Fuerza Rugió El Rey Ballena Gigante No Eres Mi Oponente ¿De Verdad? Beimin Preguntó De Vuelta Siento Que La Batalla Acaba De Comenzar Ballena Maelstrom La Vida Más Grande En La Tierra En Los Viejos Tiempos Es Docenas De Veces Mejor Que La No Dos Y Es Un Merecido Rey Del Océano Pero En Tiempos Más Lejanos Las Ballenas Eran Poco Más Que Hermanos Pequeños En El Océano Hay Una Vida Que Solo Existe En Leyendas Y Nunca Ha Sido Vista Por Humanos Se Lama Kun Y Se Desconoce Cuantos Miles De Millas En La Leyenda Cuando El Kun Reaparezca En El Mundo ¿Podrá La Ballena Seguir Siendo El Rey Del Océano? Después De Que Bein Min Le Preguntó De Nuevo Se Lanzó Hacia Adelante Directamente Y Usó La Forma Más Primitiva Simple Y Brutal Para Atacar Nuevamente Al Rey De Las Ballenas Gigantes Pero Esta vez Bein Min Usó El Poder Del Glaciar ¿Competir Por La Fuerza? Es Justo Lo Que Quiero El Rey De La Ballena Gigante También Jugó Sangriento Y Rugió Para Encontrarse Con El Auge Las Dos Formas De Vida Ultra Chocaron De Frente Y El Enorme Impacto Dividió El Mar Dentro De La Fosa De Las Marianas Inumerables Rocas Enormes Se Levantaron Y Se Rompieron Directamente Y Las Corrientes Violentas Rugieron Incluso Los Reyes Marinos De Nivel Supremo Serían Destrozados Aquí Entonces En Un Instante La Agitación Renació Crujido En Un Instante En Las Profundidades Del Océano Miles De Millas Se Congelaron Fue Como Si Un Enorme Dragón De Hielo Naciera De La Nada Y Todo Lo Que Pasaba Estaba Congelado Incluso El Mar Mismo Estaba Congelado Y Los Patrones De Rey De La Ballena Gigante Fue Tomado Por Sorpresa Primero Fue Golpeado Muchas Veces Con La Cooperación Del Campo De Choque Y El Poder Del Glaciar Cada Golpe Fue Como Un Misil Bombardeando Su Cuerpo Al Final Incluso El Rey De Las Ballenas Gigantes Quedó Congelado Como Si Se Convirtiera En Un Antiguo iceberg Suspendido En Las Profundidades Del Océano Asesinado Directamente Este Tipo De Experiencia Extremadamente Emocionante Nunca Se Había Experimentado Antes Clic Clic De Repente Todo El Mar Helado Se Sacudió Violentamente Y La Enorme Energía Siguió Provocando Olas Super Enormes A Cientos De Metros De Altura Sobre La Superficie Del Mar Seguidas De Enormes Grietas Que Aparecieron Una Tras Otra Y Hubo Un Fuerte Estallido El Área Del Mar Congelado Se Abrió El Rey De Las Ballenas Gigantes Estaba Cubierto De Cicatrices Y Sus Ojos Miraban A Beimin Como Si Estuvieran En Llamas Tú Eres El Primer Tipo En Lastimarme Luego Prepárate Para Enfrentar Mi Verdadera Ira El Mar No Tiene Límites El Rey De Las Ballenas Gigantes Finalmente Mostró Su Capacidad Para Suprimir El Fondo De La Caja A Cientos De Millas Náuticas De Distancia Chen Feng Y Wang Kuan Estaban Prestando Atención A La Batalla Entre Beimin Y El Rey De Las Ballenas Gigantes Con Su Fuerza Mental En ese Momento Ambos Se Sobresaltaron De Repente Y Sus Expresiones Cambiaron Dramáticamente No El Movimiento Del Rey De Las Ballenas Gigantes Es Extremadamente Poderoso Beimin Debe Tener Cuidado Murmuró Chen Feng Tan Pronto Como El Cuerpo De Wang Kuan Se Movió Estaba A Punto De Subir Para Ayudarlo Aunque El Tamaño De Beimin Vale Decenas De Miles De Wang Kuan Pero En El Corazón De Wang Kuan Todas Las Mascotas Del Dueño Son Sus Hermanos Menores Sin Embargo Justo Cuando Wang Kuan Quería Moverse Chen Feng Lo Detuvo No Te Vayas Creo Que Beimin Puede Superar Este Nivel Con Su Propia Fuerza Mientras Derrote Al Rey De Las Ballenas Gigantes Será El Más Fuerte A De Planeta Cuando Wang Kuan Escuchó Esto Abandonó La Idea De Hacer Un Movimiento Y Se Quedó Con Su Maestro Para Ver La Batalla Pero Se Podía Ver En Su Expresión Que Estaba Muy Nervioso Como Un Padre Anciano Por Temor A Que Algo Pudiera Pasarle A Beimin Y En El Centro Del Campo De Batalla El Cielo Se Derrumba Y El Mar Se Agrieta Esta Vez Dentro Del Océano Apareció De Repente Una Zona De Vacío Con Un Diámetro De Varios Miles De Metros Que Llegaba Directamente Al Cielo Y El Agua De Mar Circundante Permaneció Como Una Cascada Y Se Desconocía A Donde Iba El Rey De Las Ballenas Gigantes Y Beimin Están Suspendidos En El Aire Pero Este Es El Dominio Del Rey De Las Ballenas Gigantes Y Beimin Obviamente Está Bajo Mayor Presión Retumbar Inumerables Aguas De Mar Se Convirtieron En Dragones De Agua Disparando Hacia A Beimin Locamente Llegó Justo Beimin También Respondió Con Un Rugido Aplastando A Todos Los Dragones De Agua De Frente Y Una Fuerza Extraña Inexplicable Estalló Desde Allí Haciendo Vibrar Sus Aletas Y Se Estrelló Contra El Rey De La Ballena Gigante Lucha El Rey De Las Ballenas Gigantes También Renunció A Otros Métodos Y Utilizó El Combate Cuerpo A Cuerpo Más Primitivo Para Enfrentarlo Todas Las Habilidades De Ambos Lados Estallaron Y La Energía Explotó La Energía De La Erupción Instantánea Superó Las Diez Bombas Nucleares Que Estallaron Al Mismo Tiempo El Mar Se Volcó El Impacto Que Aplastó Todo Arrasó No Date Prisa Incluso Existencias Como La Tech De Chen Feng Y Wan Cambiaron Drásticamente Y Retrocedieron Cientos De Millas Náuticas Nuevamente Antes De Detenerse La Esposa Es Terrible Chen Feng También Trajo A Buble De Regreso En Este Momento Todavía Estaba En Estado De Shock Su Rostro Estaba Pálido E Incluso Tartanudeo Cuando Habló En Ese Momento Estaban A Casi Mil Kilómetros Del Lugar Donde Beimin Y El Rey Ballena Gigante Luchaban Ferozmente Incluso A Una Distancia Tan Larga Aún Podían Ver La Aterradora Escena En El Centro Del Campo De Batalla A Simple Vista Eso Fue Realmente Espectacular Y Aterrador Nupes Oscuras Rodaban En El Cielo Y Las Espesas Nupes Negras Casi Presionaban El Nivel Del Mar Había Tornados De Miles De Metros De Que Hacían Subir El Agua Del Mar Balance Andose Al Azar No No Es Irregular Sino Que Es Atraído Por Algún Tipo De Fuerza Convergiendo Gradualmente Hacia El Centro Desde Todas Las Direcciones Dios Mío ¿Qué Es? La Tez De Chen Fen Cambió Drásticamente Y Solo Entonces Se Dio Cuenta De Que Todo El Océano Pacífico Parecía Haber Sufrido Cambios Drásticos Wan Fen Le Dio Una Palmada En El Hombro A Wan Kwan Indicándoles Que Volaran Juntos Hacia El Cielo Maestro ¿Qué Debo Hacer? Bu Le Tenía Prisa Cuanto Más Lejos Nad Es Mejor No Te Acerques Al Centro Del Campo De Batalla Por Ahora Respondió Chen Fen Y Voló Hacia El Cielo Con Wan Kwan Con La Fuerza De Chen Y Wan Vieron Corriendo De La Atmosfera Y Miraron Hacia Abajo A Todo El Océano Pacífico Desde Fuera De La Atmosfera El Espacio Es Extremadamente Frío En El Momento En Que Ascendió Chen Fen Pareció Sentir Innumerables Existencias Poderosas Miró En Es Momento Pero Todos Desaparecieron Sin Dejar Rastro El Universo Está Lleno De Peligros Como Un Bosque Oscuro Chen Fen Ven Quien Llegó Al Espacio Por Primera Vez También Se Sorprendió Pero Con Su Fuerza Actual Solo Puede Quedarse Por Poco Tiempo Y No Tiene Tiempo Para Ocuparse De Otras Cosas Tema De Ben Chen Fen Miró Hacia El Océano Pacífico Mierda La Escena Frente A Él Hizo Que Chen Fent Contuviera La Respiración Era Increíble El Poder De Lo Pacífico Es Extremadamente Azul Pero Es El Paisaje Más Hermoso De Este Planeta Sin Embargo En El Centro Del Océano Pacífico Apareció Un Super Vórtice Extremadamente Grande Cada Brazo Espiral Es Tan Largo Como La Isla Japonesa Y Sigue Girando Agitando El Agua Del Mar De Todo El Océano Pacífico Vórtice Un Vórtice Que Apareció De La Nada Cambió Para Siempre La Geografía Del Océano Pacífico No Esperaba Que Esta Batalla Llegara Tan Lejos Murmuró Chen Fen Aunque Puedo Sentir Que Beimin Está Sano Y Salvo Y No Debe Haber Perdido El Resultado Final Aún Debe Determinarse Wan Wan Bajemos Y Echemos Un Vistazo Juntos La Mascota Principal Y Los Dos Fueron Directamente A La Posición Del Remolino Y Cayeron En El Cielo Sobre La Vorágine Los Truenos Retumbaban El Viento Era Fuerte Y El Violento Tornado Podía Romper El Acero En Pedazos Un Entorno Tan Aterrador Es Una Zona Absolutamente Prohibida Para La Vida Incluso Si Se Trata De Una Existencia Del Nivel Supremo Si Quiere Entrar En El Centro De La Tormenta Primero Debe Pesarlo En Ese Momento Dos Puntos Negros Aparecieron De Repente En El Cielo Haciéndose Cada Vez Más Grandes Enfrentándose Al Violento Trueno Y Tornado Cayeron Y Se Precipitaron Directamente Al Centro De La Vorágine Fueron Chen Fen Y Wan Kuan Quienes Descendieron Desde Fuera De La Atmósfera Crepitantes Vi Innumerables Rayos Barriendo Hacia Las Dos Mascotas Principales Con Una Ráfaga Más Afilada Que La Espada Queriendo Demostrar Que Nadie Puede Levantar La Cabeza Ante La Majestuosidad Del Cielo Y La Tierra ¿Quieres Que Incline La Cabeza? No Puedes Hacerlo Rómpelo Sin Embargo Cuando Chen Fen Apretó El Puño El Poder Del Viento De La Tierra El Agua El Fuego Y El Viento Se Desató Convirtiendo Todos Los Tornados De Truenos En El Cielo Y Explotaron Como Fuegos Artificiales Como Si Estuvieran Flanqueando El Camino Para Dar La Bienvenida A Los Dos Revelando Un Pasaje Bum Bum Con Dos Sonidos Chen Fen Y Wan Cayeron Al Mar Como Meteoritos En El Momento En Que Entró En La Vorágine Chen Fen Sintió Una Presión Sin Precedentes Su Cuerpo Que Puede Sobrevivir En El Espacio Exterior No Podía Soportar El Entorno Aquí Frunció El Ceño Ligeramente Y Activó El Poder De La Tierra El Agua El Fuego El Viento Y El Agua Tratando De Calmar El Violento Vórtice Sin Embargo Falló La Vorágine Apenas Se Vio Afectada Por El Poder Del Agua De Chen Fen Y Se Volvió Aún Más Violenta Es Realmente Peligroso Parece Que La Batalla Entre Las Dos Potencias Supremas Puede Cambiar Por Completo La Distribución De Los Elementos Básicos En Un Área E Incluso Puedo Sentir Que La Disposición Del Tiempo Y El Espacio Aquí Es Muy Desordenada Chen Fen Cambió De Opinión Creó Una Capa De Escudo De Energía Y Continuó Sumergiéndose En Las Profundidades De La Vorágine Van Kuan Vámonos Puedo Sentir El Aliento De Be Min Que Está En La Parte Más Profunda Van Kuan Siguió A Chen Fen De Cerca Y Todo Su Cuerpo Emitió Una Capa De Luz Negra Lo Extraño Fue Que La Violenta Turbulencia Se Volvió Suave Cuando Ya No Existe Y Que La Forma Del Relieve En Las Profundidades Del Océano Ha Cambiado Por Completo Una Enorme Sombra Negra Está Atrincherada Allí No Se Puede Ver A Simple Vista Pero Parece Ser Un Poco Débil Es Be Min Chen Fen Se Apresuró Teniendo Que Be Min Resultara Herido Maestro Estoy Bien He Derrotado Al Rey De Las Ballenas Gigantes Afortunadamente La Voz De Be Min Sonó En Su Conciencia De Inmediato Lo Que Hizo Que Chen Fen Se Sintiera Un Poco Aliviado Wan Kuan También Se Apresuró A Subir La Primera Vez Con Algunas Corrientes De Energía Negra Que Emitían De Su Cuerpo Adheridas A Las Heridas De Be Min Y Al Instante Curó Esas Heridas Grandes Y Pequeñas Los Ojos De Chen Fen Se Iluminaron No Esperaba Que Wan Kuan Tuviera Este Tipo De Habilidad Parece Que Cuando La Fuerza Alcanza Cierto Nivel La Vida Y La Muerte Pueden Transformarse Be Min Felicitaciones Por Convertirte En El Mas Fuerte En El Mas Real Pero Que Está Pasando Con Este Torbellino Y El Rey De La Ballena Gigante Ha Sido Asesinado Por Ti Chen Fen Preguntó Después De Ver Que Be Min Estaba Bien Algunos De Los Problemas Más Preocupantes El Torbellino Se Formó Movilizando El Poder De Todo El Océano Pacífico En La Batalla Decisiva Final Entre Yo Y El Rey De Las Ballenas Gigantes No Se La Razón Específica Pero Me Temo Que Será Difícil Disiparlo En Poco Tiempo Explicó De Min En Cuanto Al Rey De La Ballena Gigante Aunque Lo Derroté No Murió Sino Que Escapó Con El Torbellino A costa De Resultar Gravemente Herido Supongo Que Podría Ir Al Océano Ártico Y Al Océano Atlántico Para Unirse Con Varios Otros Supremos Del Océano Y Nuevamente Lo Desafío Jeje No Importa Si Huyes Chen Fen Sonrió De Manera Dominante Si Te Desafían Juntos Tienes La Confianza Para Derrotarlos Jeje Incluso Si Suben Juntos De Que Hay Que Tener Miedo Bein Min También Es Muy Dominante Sin Embargo Creo Que Puedo Darle Una Oportunidad A Xiao Snake Ya Puedo Sentir El Aliento De Todas Las Existencias Poderosas En El Océano Pacífico Xiao Snake Snake También Está Entre Ellos Y Ahora También Es Muy Fuerte Pequeña Serpiente Chen Feng Se Sorprendió Por Un Momento Antes De Darse Cuenta Te Refieres A Una Gran Serpiente La Gran Serpiente Horn Mungand La Legendaria Serpiente Que Devora El Mundo Ya Tenía 500 Metros De Largo Cuando Chen Feng Dejó El Continente Norte Americano Y No Sabe Cuánto Ha Crecido Ahora Después De Que Wolfgang Y Esos Amigos De La Legión De Mascotas Nos Están Esperando Maestro Tengo Otro Descubrimiento Sobre Esta Vorágine Sin Embargo Justo Cuando Chen Feng Estaba A Punto De Irse Be Min Lo Detuvo Desde La Vorágine Parece Que Podemos Llegar Directamente A Muchos Lugares A Lo Largo De La Costa Del Pacífico ¿Qué Dijiste? Chen Feng Estaba Sorprendido Podrá Teletransportarse A Través Del Espacio Para Llegar Al Otro Lado Del Océano La Distancia El Único Problema Es Cómo Resistir El Poder Incomparablemente Violento De La Vorágine Aunque La Vorágine Es Frenética Pero Ahora Tengo El Poder Del Océano Pacífico Puedo Ordenarle Que Deje Que La Flota Pase De Manera Segura Dijo Bei Min De Inmediato Dándole A Chen Fen Una Gran Tranquilidad Después De Escuchar Esta Buena Noticia Chen Fen Estaba Aún Más Ansioso Por Regresar A casa Y Llevó A Bei Min Y Wan Kwan De Regreso A La Sede De América Del Norte Cuando Bei Min Estaba A Unas Diez Millas Náuticas Del Lugar De Reunión En La Costa Oeste Be Min Se Elevó del Retumbar De Repente Una Enorme Ola Se Elevó A Cientos De Metros De Distancia Y Una Enorme Serpiente Agitó Su Cola Fue Muy Impactante Pero Fue La Gran Serpiente La Que Vino Bei Min Y Orochi Eran Buenos Amigos Antes Y Ahora Se Reencuentran Después De Una Larga Ausencia Por Lo Que Naturalmente Quieren Acercarse Chen Fen También Estaba Un Poco Emocionado En Este Momento Respirando Se Calmó Y Luego Voló Con Wan Wan Volando Hacia La Costa Abajo Wolfgang Elena Norman Richard Nasri Charlie Y Otros Están Esperando Aquí Excepto El Doctor Carlos En Este Punto Chen Fen No Se Sorprende En Absoluto El Doctor Carlos Es Un Completo Adicto Al Trabajo Y Nunca Retrasará Su Investigación Solo Para Conocer Al Jefe Jefe Finalmente Ha Regresado Pensamos Que Era Feliz En Waxia Y Se Olvidó De Nosotros Wolfgang Fue El Primero En Levantarse Para Saludar A Chen Fen Chen Fen Se Cayó Y Le Dio Un Gran Abrazo Como El Primer Hermano En Seguirlo Tiene Absoluta Confianza Y Gratitud Hacia Wolfgang Luego Elena Norman Y Otros Veteranos También Se Reunieron Y Abrazaron A Chen Fen Uno Tras Otro Lo Que Lo Hizo Sentir Muy Conmovido Pero Cada Vez Más Personas Lo Abrazaron Chen Fen Realmente No Pudo Soportarlo Más Oigan Muchachos Tengan Cuidado No Dejen Que El Jefe Se Asfixia Hasta Morir El Primer Día De Regreso Wolfgang Sonrió Y Dijo Jefe Venga Y Cuéntenos Sobre Su Experiencia En Emocionante Chen Fen Se Rió Pero Antes De Eso Voy A Conocer A Mis Mascotas Las Extraño Mucho Tan Pronto Como Chen Fen Terminó De Hablar Escuchó Un Maullido Y Luego Una Figura Elegante Se Abalanzó Abrazando Su Cuerpo Apretado Y Explosivo Y Una Cabeza Algo Peluda Fue Directamente Al Abrazo De Chen Fen Ja Ja Suéltalo Deja Ir Lidning Le Dio A Chen Fen Una Mirada Encantadora Lo Que Significa Que No Hace Falta Decir Que No Solo He Crecido Más Alto Sino Que También He Crecido Bueno La Chica Gatolori Original Ahora Se Ha Convertido En Una Niña Grande Un La Edad En La Que Las Mujeres Son Más Atractivas Chen Fen Abrió Silenciosamente El Libro Ilustrado De Animales Fantásticos Vitales Y Tiene Logros Artísticos Extremadamente Altos Pero Bueno Chen Fen Ya Ha Aprendido La Agilidad Mortal Pero En Cuanto A La Elegancia Y El Logro Artístico Legendario No Puede Verlo Miau Tilde Miau Tilde Miau Lidning No Había Visto A Su Maestro Durante Mucho Tiempo Se Reunió Después De Una Larga Ausencia Estaba Un Poco Emocionado Saltando Arriba Sabes El Lidning Habitual Es En Realidad La Diosa Fría Fan Con El Aura De No Acercarse A Los Extraños Por Lo Que La Mayor De La Gente Solo Se Atreve A Mirarlo Desde La Distancia Al Final Fue Wan Kwan Quien Pasó Junto A Chen Fen Y Miró Al Lidning Débilmente Y Calmó A La Pequeña Niña Gata Sobre Excitada Rugido En Este Momento Dos Cánticos De Dragones Perdidos Hace Mucho Tiempo Vinieron Repentinamente Del Cielo Seguidos Por El Sonido De Alas Vibrando En El Cielo El Sonido Solo Hizo Que La Gente Dibujara La Imagen De Los Dos Gigantes En Sus Mentes Los Ojos De Chen Fen Se Iluminaron Estu Erzuan Wan Kwan Lidning Siganme Para Ver Wash Wash Las Tres Mascotas Principales Se Movieron Al Unísono Y Todas Corrieron Hacia La Dirección De Long Gin Tan Rápido Como Una Ráfaga De Viento Wolfgang Y Los Demás Se Miraron Todos Con Sonrisas Erónicas En Sus Rostros Y Se Apresuraron A Seguir A Una Velocidad Extremadamente Rápida Se Puede Ver Que Durante Este Período De Tiempo No Solo Chen Este Lugar De Reunión Más Importante De La Costa Oeste De Los Estados Unidos Ha Experimentado Cambios Trascendentales Es Incluso Más Agudo Que En El Apogeo De La Antigua Era Pronto Vio A Los Dos Dragones Gigantes En El Cielo Uno Rojo Y Otro Azul Trou Y Zouani Siguen Siendo Linajes De Nivel Cuatro Pero Obviamente Su Fuerza Es Mucho Más Fuerte Que Antes Y Parecen Estar Al Borde De La Evolución Al Ver Al Dueño Los Dos Dragones Gigantes También Estaban Un Poco Emocionados Y Chen Feng Estaba Un Poco Preocupado De Que Los Dos Destruyeran La Mayor Parte De La Ciudad Con Un Sol Al Los Dos Hermanos Zorzón Y Volaron Desde La De Saint Laurent En Un Suspiro Después No Pueden Venir A Verse Chen Feng Encontró A Wolfgang Y Los Demás Que Tal Esto Regresen A Cada Lugar Primero Inspeccionaré Los Lugares De Reunión Uno Por Uno En Los Últimos Dos Días Y Conoceré A Mis Mascotas Por Cierto Y En Dos Días Tendremos Una Reunión En La Sede Está Bien No Hay Problema Todos Asintieron Y Estaban Muy Familiarizados Con El Estilo De Acción Decidido Del Jefe Después De Dejar La Ciudad De Los Ángeles La Primera Parada De Chen Feng Fue La Ciudad De Saint Laurent La Tierra De Helena Helena Y Chen Feng Viajaron Juntos En La Espalda Del Dragón Azul Drou Con El Cielo Azul Sobre Sus Cabezas Y Nupes Blancas A Sus Espaldas En Dirección Este Cuando El Jefe Regresó Al Continente Norteamericano Helena Estaba De Muy Buen Humor Y La Sonrisa En Su Rostro Era Incluso Más Brillante Que La Del Majus Abba Detrás De Ella Elena ¿Por Qué Te Ríes Todo El Tiempo? Preguntó Feng Chen También Con Curiosidad ¿Qué Piensas? Helena Entrecerró Los Ojos Y Preguntó De Vuelta En Chen Feng Pensó Por Un Momento Pero Aún No Respondió Rugido Esang Yon También Alivió La Vergüenza De Chen Feng Con Dos Cánticos De Dragón En El Momento Justo En Ese Momento La Ciudad De Saint Laurent También Apareció Al Final Del Horizonte Apareciendo Al Mismo Tiempo Que Esta Majestuosa Ciudad También Había Un Gigante Con Forma De Simio Inusualmente Alto Que Era Extremadamente Impactante Como Si Pudiera Alcanzar El Cielo Cuando Levantaba La Mano Gran Santo Los Ojos De Chen Feng Se Iluminaron Nuevamente La Mayor Diferencia Entre Este Zullan Y Cuando Se Fue Es Que Su Cabello Se Ha Vuelto Extremadamente Blanco Plateado Y Se Ve Extremadamente Poderoso Oh No Lo Llames Así Elena Quiso Hablar Para Detenerlo Pero Fue Demasiado Tarde Auge El Suelo Tembló Y Toda La Ciudad De Saint Laurent Pareció Temblar Fue El Gran Sabio Quien Escuchó La Llamada Del Maestro Y Se Emocionó De Repente Incluso Ejerció Fuerza Sobre Sus Piernas Y Saltó La Enorme Fuerza De Contragolpe Fue Como Un Terremoto El Gran Sabio Se Movió En El Aire Como Una Enorme Montaña Saltó Casi Mil Metros En Su Totalidad Y Aterrizó Con Un Estruendo Que Hizo Temblar El Suelo Señor Deja De Bailar Al Ver Que El Gran Sabio Estaba A Punto De Saltar De Nuevo Chen Fenn Lo Detuvo Apresuradamente Podía Ver Por qué Elena Quería Detenerlo Con Tal Salto Del Gran Sabio Más De La De Agua En Y Se Saludaron El Gran Sabio No Podía Esperar Para Correr Y Abofeteó A Chen Fenn Con Una Bofetada Abrumadora Como Si Quisiera Abofetear A Chen Fenn Hasta Matarlo Como Una Mosca Por Supuesto El Gran Sabio No Atacaría A Su Maestro Esa Gran Mano Se Detuvo Frente A Chen Fenn Y Puso Al Maestro Sobre Su Hombro El Gran Sabio Actual Mide Casi Metros De Altura Y Chen Fenn Está De Pie Sobre Sus Hombros Las Proporciones Son Extremadamente Exageradas Gran Sabio Eres Realmente Grande Ahora Pero Ahora Beimin Es Más Grande Si Quieres Ir A Waxia Él Puede Llevarte Allí ¿O No De Verdad? El Gran Sabio Se Emocionó Aún Más Cuando Lo Escuchó Y Estaba A Punto De Levantar Dos Brazos Parecidos A Montañas Para Desahogarse En Su Pecho Chen Fenn Lo Detuvo Apresuradamente El Costado Explotó Luego Chen Fenn Fenn Fue A Zichen Y Chao City Y Vio Al Dragón De Tierra Y Al Oso De Tierra Rupes Que Ya Habían Construido Un Laberinto Subterráneo Antes De Regresar A La Sede De La Cidad Delfín Chen Fenn Todavía Tenía Que Ir A Un Lugar Importante Y Encontrarse Con Una Existencia Importante Farm North Greal Bear On Death Ro Centrone Una Figura Corpulenta Y Majestuosa Estaba Sentada Erguida Con Una Mano En La Barbilla Sus Ojos No Estaban Enojados Ni Majestuosos Mostrando Una Mirada Dominante Es El Ser Supremo Del Continente Norteamericano Big Bear En El Gran Oso Su Aura No Es Inferior En Absoluto E Incluso Está Ligeramente Reprimida Chen Fenn No Esperaba Verte En Un Año Pero Trajiste Ese Gran Pez Para Derrotar Al Rey De La Ballena Gigante Este Incidente Causó Un Alboroto Entre Todos Los Supremos No Había Alegría En La Voz De Big Bear Enojado Oh Entonces Esa Ballena Realmente Sobrevivió Chen Fenn Arqueó Las Cejas Sus Ojos Se Agudizaron Instantáneamente Mirando La Investigación De Big Bear Y Pregunto ¿Qué Dices? Después De La Pregunta Retórica De Chen Fenn La Atmosfera Dentro Del Trono Helado De Repente Se Puso Tensa Los Guardias Supremos Que Estaban A Ambos Lados Del Trono Contuvieron La Respiración Y Concentraron Su Atención Uno Por Uno E Incluso Reunieron En Secreto Sus Fuerzas Para Prepararse Para La Batalla Temiendo Que El Supremo Y Chen Fenn Pelearan Si No Estaban De Acuerdo El Rey Oso Gigante Con Armadura De Hierro También Estaba Entre Ellos Ahora Era Uno De Los Asistentes Más Poderosos Del Oso Supremo Y Estaba Aún Más Nervioso En Este Momento Una Vez Que Chen Fenn Y Big Bear Pelearon Realmente No Sabía Qué Hacer Jajaja Sin Embargo Cuando El Aire Estaba Extremadamente Tenso Una Explosión De Risas Cordiales Atravesó La Neblina Y Big Bear Palmeó El Apoyabrazos Varias Veces Seguidas Chen Fenn No Me Confundas Con Esos Tipos Estoy De Tu Lado En Un Lado Chen Fenn También Se Rió Por Por Supuesto Somos Buenos Hermanos De Repente Como Si Soplara Una Brisa Primaveral La Atmosfera En Todo El Trono Helado Se Calmó Chen Fenn 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 Encontraron Al Rey Supremo De Las Profundidades Marinas Del Océano Atlántico Y Al Tiburón Loco Supremo Del Océano Índico Estos Soberanos Del Océano Parecen Haber Formado Una Alianza Temporal Bajo La Coordinación Del Monstruo Gigante Del Mar Del Norte Y Se Están Preparando Para Lanzar Un Contraataque Al Océano Pacífico HMPH Un Grupo De Pollos Y Asunto En Serio ¿Dónde Están Los Seres Supremos En La Tierra? ¿Cuál Es La Reacción? La mayoría De Los Seres Supremos En La Tierra No Tienen Nada Que Ver Con Ellos Mismos O Tienen Otras Cosas Importantes Que Hacer Por Lo Que No Tienen Tiempo Para Ocuparse A De Asunto En Absoluto Sin Embargo El Reptil Supremo En América Del Sur Me Lo Ha Estado Diciendo Por Un Tiempo La Señal Provocativa Me Hace Sentir Muy Incómodo Dashion Todavía Tenía Los Dientes Picando Cuando Habló De ello Oh ¿Existe Tal Cosa? Chen Fen Arqueó Las Cejas No Te Preocupes Si Ese Tipo Se Atreve A Entrar En El Continente Norte Americano Mis Subordinados Lo Destrozarán Además Incluso Si No Puede Después De Escuchar Lo Que Dijo Chen Fen Dashion Se Sintió Mucho Mejor De Inmediato Por Cierto Hay Una Cosa Más ¿Hay Alguna Noticia Entre Ustedes Seres Supremos? La Expresión De Chen Fen De Repente Se Volvió Sería ¿Debes Saber Cómo Está El Viejo Simio Ahora? Al Escuchar Esta Pregunta La Expresión De Big Bear Se Volvió Más Sería Que Guerra Mundial En El Pacífico Todos Los Supremos Se Sintieron Amenazados ¿Cómo Debería Decirlo? La Curiosidad De Chen Fen También Se Despertó El Apetito De Ese Dios Malvado Ya Debería Ser Mucho Más Que Solo El Viejo Simio Supremo Sino Todos Los Doce Supremos Dashion Dijo Solenemente El Aura Del Viejo Simio Supremo Fluctúa De Fuerza En Fuerza Entonces Eso Es Todo Lo Entiendo Chen Fen Asintió Sha Es El Enemigo Común De Toda La Vida En La Tierra Después De Despedirse De Big Bear Chen Fen Regresó Directamente A La Sede De La Ciudad Del Fin Cuando Vio El Muro Exterior De Metros De Altura De La Ciudad Del Fin El Estado De Ánimo Sombrío De Chen Final Se Iluminó Y Se Sintió Como Si Estuviera En Casa Aunque Esta No Es Su Ciudad Natal Es Una Casa Construida Por Él Por Lo Que Los Sentimientos Son Naturalmente Profundos En El Cielo Vio Innumerables Hormigas Obreras Gigantes Ocupadas Construyendo Un Edificio Extremadamente Magnífico Con Una Eficiencia Muy Alta Además La Tierra Es Verde Y Exuberante Además De Cultivos Y Vegetación Común También Hay Parches De Plantas Defensivas Que Obviamente Son Todo Gracias Al Escarabajo De Cuernos Largos Chen Fen Decidió Que Cuando Regresara A Waxia Esta Vez Tenía Que Llevarse Algunas Hormigas Obreras En Cuanto Al Cuerno Largo Esto Es Muy Difícil Al Aterrizar Desde El Cielo Chen Fen Evitó A Todos Y Regresó Directamente A Pet House En La Primera Parada Ahora Que Todas Las Mascotas Han Crecido Aunque La Casa De Mascotas Es Muy Grande No Puede Contenerla Solo Tony Olmes Siguen Allí Pero Tan Pronto Como Chen Fen Entró Sintió Que Alguien Lo Estaba Mirando Y Siempre Había Una Sensación Incómoda Detrás De Él Atrévete A Encerrar A Chen Fen En Este Lugar La Fuerza Del Oponente No Es Poca Cosa Chen Fen También Levantó La Guardia En Secreto Swish De repente Una Figura Negra Apareció Silenciosamente Detrás De Chen Fen Y Lo Golpeó En La Nuca Independientemente De La Fuerza Y La Velocidad De Este Golpe Fue La Mejor Opción Y El Atac Repentino Hizo Que Chen Fen Se Sintiera Extremadamente Incómodo ¿Quién Es Tan Poderoso? Pero Chen Fen Es Chen Fen Después De Todo Incluso En Una Situación Desesperada Puede Convertir La Descomposición En Magia Regreso Al Pasado Con Un Pensamiento En La Mente De Chen Fen El Ataque De La Sombra Negra Pareció Retirarse Automáticamente Casi Se Pierde El Cuerpo De Chen Fen Y Chen Fen Se Dio La Vuelta Estiró Sus Largos Brazos Ataque De Chen Fen No Tuvo Efectos Visuales Devastadores Fue Solo Un Simple Dedo Pero Su Poder No Disminuyó En Absoluto Incluso Si Fuera Una Montaña Todavía Haría Un Agujero Todo Sucedió En Un Abrir Y Cerrar De Ojos Y Chen Fen No Pudo Ver Claramente La Apariencia De La Figura Negra Pero Solo Pudo Decir Que El Hombre Vestía Una Túnica Blanca Aunque Su Figura Era Muy Fuerte Tenía Un Sentido De Elegancia Que Violaba La Armonía Din Vi a Baipao Que Levantar La Palma De Su Mano Izquierda En Posición Vertical Sosteniendo Inesperadamente El Dedo De Chen Fen Y Balanceó Su Mano Derecha De Un Lado A Otro Bloqueando Todos Los Manojos De Espadas Ki De Acuerdo Este Invitado De Tenía Un Poco De Corazón Competitivo En Su Corazón Por Lo Que No Pudo Evitar Usar Su Verdadera Fuerza Veré Como Tomase Este Golpe Chen Fen Presionó Hacia Abajo Con Su Gran Mano Como Si El Cielo Estuviera Presionado Y Al Mismo Tiempo El Aire De Todas Las Direcciones Se Reunió De Repente Formando Una Jaula De Aire Irrompible Atrapándolo En Ella Y No Pudo Escapar Incluso Si Quisiera Oye Baipao Que Dejó Escapar Un Grito Extraño Y Trató De Resistir La Abrumadora Palma De Chen Fen Pero Inmediatamente Sintió Que No Podía Soportarlo Si Persistía Tenía Miedo De Ser Aplastado En Pedazos Por Lo Que Gritó Extrañamente En El Acto Maestro Soy Yo Por Favor Perdóname Soy Panda Se Rompió La Palma De Chen Fen Se Detuvo A Unos Diez Centímetros Por Encima De La Cabeza De Panda Y Dijo Con Una Sonrisa Panda Tu Ceremonia De Bienvenida Al Maestro Es Muy Especial Y Cuando Podrás Hablar O O A Util De Panda Se Quedó Atónito Por Un Momento Sus Ojos Se Abrieron Mostrando Una Expresión Desconcertada Y Comenzó A Fingir Ser Estúpido Nuevamente Punto 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 Chen Fen Se Quedó Sin Palabras Sabiendo Que Sería Inútil Enredarse Con Panda Por Más Tiempo Por Lo Que Simplemente Lo Ignoró En Este Momento Ton Y Olmes También Salieron Corriendo De La Casa De Mascotas Dando Vueltas Alrededor De Fen Chen Jaja Pequeños Cuánto Tiempo Sin Vernos Chen Fen Agarró A Olmes Y Miró A Su Alrededor Frente A Él Siempre Sintió Que La Ardilla Parecía Haber Ganado Mucho Peso